Gracias. Buenos días a todos. Bueno, para dar comienzo a este coloquio al que hemos convocado la doctora Guadarrama y yo queremos agradecer primero que nada el apoyo del Colegio Mexiquense, del Secretario General, el doctor José Antonio Álvarez Lobato, la presencia del doctor Mario Barbosa, que era el conferenciante magistral, y a todos los que han colaborado con nosotros para llevar a cabo esta reunión. Agradecemos también la participación de todos los ponentes y los comentaristas, así como las facilidades que les brindaron sus instituciones para reunir avances de investigación en un coloquio que se ha propuesto como un espacio de reflexión para pensar algunos aspectos de la protección social en diversas ciudades del país en los siglos XIX y XX. Agradecemos a todos los colegas y al público en general que nos acompañen y esperamos que esta jornada de trabajo sea muy provechosa. Para inaugurar el coloquio, el doctor Álvarez Lobato dirigirá unas palabras. Gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a la Casa Toluca del Colegio Mexiquense. Una disculpa de parte del doctor Alejandro Vargas, presidente del Colegio Mexiquense, que tenía la intención de estar con ustedes este día, pero una reunión de último minuto fuera de la ciudad le impide estar con nosotros el día de hoy. Bueno, seré muy breve, creo que a todos nos interesa más bien escuchar al doctor Barbosa y no a mí. Y simplemente les diré que para el colegio mexiquense es muy importante convocar y organizar continuamente este tipo de encuentros académicos, porque creo que se rescata una de las esencias de la investigación científica, que es el diálogo y la discusión de las ideas, motivar a los jóvenes a conocer nuevos temas o precisar el conocimiento sobre temas que ya conocen. Nos permiten conocer quizás también el estado del arte sobre, en este caso, el estudio de la perspectiva histórica que maneja tanto la doctora Lorenzo como la doctora Guadarrama. Lo que están haciendo los investigadores recientemente sobre el tema, quizás reencontrarse con viejos colegas o conocer a otros nuevos. Finalmente creo que propicia la formación de redes académicas, que como saben es uno de los elementos que se impulsa en las políticas de investigación científica, se generan sinergias y se provoca la colaboración interinstitucional. Revisando aquí el programa, pues vemos y nos da mucho gusto que el día de hoy tengamos a investigadores de la UAM, del INA, de la Autónoma de Puebla, de nuestra UAEM, de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la FESA Catlán, de la UNAM, de la UNAM mismo. Entonces, yo creo que se sientan las bases para que esta jornada, el día de hoy, sea muy productiva para todos. Agradecemos y reconocemos la organización de las doctoras Lorenzo y Guadarrama, que conociéndolas no tenemos dudas de que el cuidado y el éxito de este coloquio. Me pidieron que inaugurara, entonces vamos a hacer la formalización de la inauguración, como marcan los cánones, y si me permiten, nos ponemos de pie. Siendo las 9.10 horas del día 7 de junio de 2013, declaro formalmente inaugurado el coloquio, el auxilio en las ciudades, instituciones, actores y modelos de protección social en México, siglos XIX y XX, haciendo votos porque las discusiones académicas y trabajos que se presenten sean todo un éxito. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a la doctora Guadarrama. Siguiendo con el desarrollo de los trabajos de este coloquio, me es muy grato dar la bienvenida y agradecer al doctor Mario Barbosa Cruz, que haya aceptado ser nuestro conferencista inaugural de este coloquio. Su trayectoria, su formación, su especialidad, nos permiten tener la seguridad de que con sus aportaciones, las líneas por las cuales camina nuestro proyecto que finalmente tiene expectativas de convertirse en un espacio que pueda recoger cómo se ha ido estructurando, cómo se fue estructurando la beneficencia pública en nuestro país. Y seguramente que se van enriquecidas con su presencia y su participación. Muchas gracias al doctor Barbosa que aceptó ser, este, inaugurar con su exposición este coloquio. Me permito leer algunos datos curriculares. Gracias, el doctor Barbosa es licenciado en Historia por la Universidad de Colombia, maestro y doctor en Historia por el Colegio de México. Su especialidad es la Historia Urbana y Social de México y América Latina. Es profesor investigador de la UAM Coajimalpa, institución en la que ocupa también el cargo de secretario académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Es profesor de asignatura del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, co-director del Seminario Permanente de Historia Social del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Asimismo, es co-director de Trasumante, Revista Americana de Historia Social, un proyecto conjunto de la UAM Coajimalpa y la Universidad de Antioquía, Colombia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene muchas publicaciones. Entre sus libros mencionamos el trabajo en las calles, subsistencia y negociación política en la Ciudad de México a comienzos del siglo XX, editado por el Colegio de México y la UAM Coajimalpa en 2008. coordinó junto con el doctor Illades un libro que está actualmente en prensa, los trabajadores de la Ciudad de México, 1860-1950, textos en homenaje a Clara Lida y que va a ser publicado por el Colegio de México y la UAM. También otro libro que se llama Tobuehuetlal Náctin, que espero haberlo dicho bien. Antigua es nuestra tierra, es nuestra querida tierra, historia e imágenes de Milpa Alta en la época prehispánica a la Revolución, publicado por la delegación de Milpa Alta y la Universidad Autónoma Metropolitana. Este libro coordinado con María Eugenia Terrones, Problemas de la Urbanización en México, un homenaje en la celebración de los centenarios. México UAM 2009 en la colección Los Centenarios, que realizó junto con Salomón González. Silencios, discursos y miradas sobre la violencia, publicado en Barcelona por la editorial Antropos y la UAM y que es una compilación con Xenia Gévenez. Los capítulos que ha escrito son muchísimos. Hay un buen número de trabajos que nos dan cuenta del conocimiento del doctor Barbosa en la historia social, en el campo de la historia social y también de la historia, particularmente de la historia urbana. En una, en un, en uno de ellos, Los Empleados Públicos, 1903-1931, que está publicado en Carlos Illades y Mario Barbosa, Los Trabajadores de la Ciudad de México, 1850-1950, textos en homenaje a Clara E. Lira, México, el Colegio de México, UAM. Con Enre Meri y Teresita Rodríguez Editores, los grupos sociales en la modernización latinoamericana de entre siglos, actores, escenarios y representaciones, Argentina, Chile y México, siglos XIX y XX, publicado en Córdoba, Argentina, con el Centro de Estudios Históricos, profesor Carlos Segreti, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 2011. La Ciudad de México durante la Revolución, miradas desde la historiografía reciente, en Gustavo Leiva, Prián Conaucton, Rodrigo Díaz y Néstor García Canclini y Carlos Iquiades, Independencia y Revolución, Pasado, Presente y Futuro, México, Fondo de Cultura Económica, 2010. Y, bueno, hay otra relación de capítulos que no voy a mencionar. También hay artículos, Trabajadores en las Calles de la Ciudad de México, Subsistencia, Negociación, Pobreza Urbana en Tiempos de la Revolución, publicado en Historia Mexicana, en 2010. Por toda esta trayectoria, pues nos da mucho gusto recibir al doctor Barbosa Cruz en este coloquio y también en el Colegio Mexiquense, porque estamos seguros que a partir de este trabajo, pues habrá muchas oportunidades de que todos los investigadores que trabajamos en el campo de la historia, de la beneficencia y del auxilio público, pudiéramos enriquecernos con su colaboración. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctora Guadarrama, y a la doctora María Dolores Lorenzo por la invitación a estar hoy a presentar esta, hacer esta presentación sobre una mirada general a la historiografía social reciente sobre la Ciudad de México, entre el porfiriato y la revolución, y tratando de ver sobre todo cuáles han sido los nuevos actores que se están abordando desde esta historiografía general y las nuevas perspectivas que se abren para la investigación social en el campo histórico. Y creo que, bueno, agradezco mucho además porque es la oportunidad también de conocer los trabajos que se están realizando en un tema que para mí guarda mucho interés, que es el tema del auxilio en las ciudades, de las instituciones de beneficencia y demás, que ha sido un tema que, aunque no he trabajado directamente, lo he trabajado de alguna manera tangencialmente por mis investigaciones, y he podido además seguir algunos de los trabajos de quienes están presentando, quienes van a presentar en el coloquio. Entonces me da mucho gusto por eso también que me hayan invitado a hacer esta mirada general. Pues agradezco la oportunidad, vamos a, además de hacer la lectura, voy a permitir leer para no desviarme del tema, y leeré el texto de la conferencia, y voy a pasar paralelamente unas fotografías que tendrán ahí sus pies de fotos, que hacen parte un poco como de esa riqueza que tiene la investigación iconográfica cuando se combina con la historia social, en el caso de la Ciudad de México, en esta época en que les voy a presentar. La historiografía de la Ciudad de México sobre el periodo del porfiriato y la porrevolución entre las décadas de 1880 y 1930, ha pasado por diferentes momentos relacionados con las preocupaciones particulares e incluso con debates políticos y revisiones académicas. En los últimos años, uno de los ejes más importantes de esta producción histórica ha sido la evaluación de los alcances de la modernización y del peso de lo moderno en la administración local y en la vida cotidiana, la vida política, la justicia, las sociabilidades y la vida productiva de la ciudad. Estos trabajos han superado en gran parte los debates de las décadas de 1980 y 1990, herederos de las tendencias denominadas revisionistas en relación con el peso de la Revolución Mexicana y de la producción histórica que centró su atención en explorar temas y problemas relacionados con el binomio Tradición-Modernidad. Asimismo, algunos son fruto de una revisión sobre el peso del porfiriato en este proceso de modernización, no sólo de la ciudad misma, sino de la vida social, de las relaciones sociales y las intermediaciones políticas. Los debates han tratado de repensar el peso de la Revolución Mexicana, en marcar los cambios y también subrayar ciertas continuidades en relación con estas intermediaciones políticas y con las formas de organización social. Sin duda alguna, uno de los ejes de estos estudios ha sido analizar a los sectores sociales que no mantienen relaciones de confrontación permanente y que habían quedado invisibilizados para la mirada de la historiografía centrada en los campesinos, los artesanos y los obreros. También se ha nutrido al repensar la categoría de trabajador, ampliando la investigación a otro tipo de ocupaciones. Como ha ocurrido en otros contextos, se puede observar una dispersión de temáticas, diversos énfasis metodológicos y sobre todo, una búsqueda de cuestionar los relatos sobre la Revolución y de señalar los vacíos y los límites de algunas interpretaciones. El final de la década de 1980 trajo para la Ciudad de México un dinamismo político local que se vea perdido desde décadas atrás y que confluyó en la recuperación de las instituciones democráticas. En este contexto, aparece una historiografía que busca pensar a la ciudad como una entidad aparte, en el sentido en que lo ha hecho la historia regional de las últimas décadas. No solo tomarla en cuenta como centro del poder institucional, como la joya del porfiriato, entre comillas, como ciudad de paso de los ejércitos en confrontación o como escenario de los ritos institucionales. También tenerla en cuenta como la mayor concentración urbana y social del país y como el espacio de confrontación entre el poder federal y los órganos locales, sobre todo el ayuntamiento, desde mediados del siglo XIX. La vida política y el contexto de desaparición del ayuntamiento, así como los procesos de modernización arquitectónica, fueron algunos de los temas más tratados por esta historiografía. De la misma manera, se puede observar a comienzos de la década de 1990, un creciente interés por estudiar a la ciudad como centro de comercio y como uno de los principales mercados para la producción agrícola de una región más amplia, que comprende parte de los estados aledaños. También se abordaron otros asuntos relacionados con el impacto de las políticas de salubridad y, en general, sobre el impacto de los esfuerzos civilizatorios, tanto de porfirianos como de revolucionarios, aspectos que tenían que ver con la acción de los especialistas en estos temas, con la ampliación de los servicios de provisión de aguas, desagües y abastos, y con la migración interna. Este último ámbito fue un llamado a atención para los interesados en la presencia y en la vida social de grupos y sectores no tan visibles en la historiografía. Las historias de los migrantes internos ya habían llamado la atención de la antropología. Desde mediados del siglo XX, Oscar Lewis había causado una encendida polémica por su descripción de las condiciones de vida de familias inmigrantes de zonas cercanas a la ciudad. En las dos décadas siguientes, fueron pocas las investigaciones dedicadas a estos sectores sociales. Los estudios históricos y las ciencias sociales concentraron su atención en poblaciones campesinas y en los obreros y artesanos. Unos años después, y paralelo al resurgimiento de la historia política, al interés por la historia cultural, así como al interés por estudiar el papel de los empresarios del comercio urbano, han comenzado a surgir estudios sobre otro tipo de pobladores urbanos, mendigos, vagos, receptores de la asistencia pública, niños, vendedores en las calles, empleados públicos, sectores profesionales como médicos, enfermeras, psiquiatras, entre otros. La particularidad de estas investigaciones se encuentra en dejar de verlos simplemente como sujetos sociales o como parte de un conjunto de habitantes de una ciudad sin rostro y estudiarlos como impulsores de actividades económicas o de subsistencia y como protagonistas de interacciones políticas, sociales y económicas con sus pares, con otros sectores sociales y con el Estado. Esta conferencia se propone mostrar algunas líneas de investigación de las dos últimas décadas relacionadas con procesos que afectan la vida de estos actores en la Ciudad de México desde el porfiriato, la revolución, así como los primeros años de la consolidación del régimen de partido único. Como ocurrió con otros sectores de la sociedad mexicana, la revolución también los hizo visibles, pero no resolvió las desigualdades justo en un momento en que hubo cambios notables en las prácticas sociales. Si bien no es posible decir que sus condiciones de vida mejoraron, el nuevo régimen los consideró y trató de establecer otro tipo de relaciones con ellos. Como otros sectores, se vieron afectados por la contienda política de 1910, por las consecuencias económicas del aumento de la inmigración interna, por el desabasto, por las dificultades para consolidar un gobierno local, entre otros ámbitos. Haremos referencia, por tanto, a aquellos estudios que tienen como espacio la ciudad o el Valle de México y que se ubican temporalmente en el periodo señalado. Vale la pena señalar que, aunque los puntos de partida han sido diversos, se pueden identificar dos preocupaciones centrales. De un lado, la historia de estos actores en medio del crecimiento urbano y los procesos de apropiación diferenciada del espacio en expansión, y de otro, las evidencias de que el crecimiento de la población fue nutrido, sobre todo por la inmigración interna y constante a la Ciudad de México durante los siglos XIX y XX. Una buena parte de la historiografía sobre la ciudad en este periodo ha explorado aspectos sociales y culturales de perspectivas que centran su atención en el estudio de las sociabilidades, la apropiación de modelos civilizatorios, sobre todo en el campo de la salubridad, la criminalidad y las formas de control social. Estas perspectivas quizás son las que mayor cantidad de trabajos han tenido en los últimos años. Muchas de estas investigaciones tomaron como punto de partida las tradiciones de la historia social inglesa, la perspectiva de la historia desde abajo, los encuentros con la historia cultural, así como la historiografía francesa que han explorado las sociabilidades. También han tomado como punto de referencia algunos trabajos de la historia cultural escritos en Estados Unidos, en particular las reflexiones teóricas de James Scott sobre la resistencia y los estudios sobre sociabilidades, tanto desde el punto de vista político como social, de Morisa Gullón y Arlette Fars, entre otros. Si bien no han reproducido estas perspectivas teóricas tal cual, sí son citadas constantemente. Las reacciones populares ante los cambios generados por la urbanización, los esfuerzos de codificación y los intentos de control social por parte de las élites, también han sido objeto de estudio de esta historiografía. Dichos trabajos han dado continuidad a los estudios de la naciente historia urbana de las décadas de 1970 y 1980, que trataron sobre la expansión de la traza, la composición demográfica y en particular sobre la inmigración interna, como ya lo habíamos señalado. Estas primeras investigaciones académicas sobre la capital mexicana permitieron conocer los problemas sociales generados por los procesos de ocupación del espacio, así como la distribución de los nuevos sectores urbanizados. También abordaron las coyunturales protestas sociales relacionadas con el aumento de precios y con las deficientes condiciones de urbanización en los nuevos fraccionamientos o colonias, tales como el motín por la emisión de la moneda de níquel en el porfiriato, en contra del aumento de rentas y las protestas por la situación de desabasto, por las fallas en la provisión de servicios públicos o por el abastecimiento de aguas a comienzo desde la década de 1920. Los momentos de alzamiento sin duda hicieron visibles a estas masas urbanas que buscaban el reconocimiento de derechos y que reaccionaron colectivamente ante las difíciles condiciones de vida en los primeros años de la posrevolución. Los primeros trabajos que exploraron las vidas de estos pobladores urbanos en su conjunto se han reenriquecido con otras monografías, tesis y libros posteriores que estudiaron colonias, barrios o zonas de la ciudad de amplio reconocimiento como la Guerrero, la Santa María de la Ribera y la Francesa. El estudio de la composición social de estas colonias permitió establecer que si bien el poblamiento de la ciudad tenía una clara intención de diferenciar espacios por sectores sociales, estos coexistían en colonias destinadas para sectores medios o en zonas de la ciudad deterioradas y con crecientes usos comerciales. La segregación se daba en pequeñas áreas, sobre todo en algunas colonias en donde convivían diversos sectores sociales. Así se estableció a partir de la sistematización de los padrones de población y de los registros municipales de actividades que permiten cruzar información sobre oficio y lugar de habitación. Estas observaciones son importantes para conocer la distribución social de la población, otras formas de segregación al interior mismo de las colonias y en las mismas viviendas colectivas y edificios, así como para señalar el peso de la inmigración interna en la capital mexicana desde las últimas décadas de dicha centuria. Otro ámbito que nos resulta de interés tiene que ver con la confluencia entre planeación y modernización urbana desde el siglo XVIII, en particular en el ámbito del control social y sus encuentros y desencuentros con prácticas de cultura popular. Cabe mencionar que los trabajos en este ámbito sobre la época de la revolución han dialogado con las investigaciones que tratan sobre estos mismos temas en la época colonial, en particular aquellas que estudian el impacto del pensamiento ilustrado en los intentos de modernización de la apariencia y distribución de los espacios urbanos, así como en el posicionamiento de discursos sobre el ideal de comportamiento en la ciudad, teniendo en cuenta como referencia los principios liberales que fueron referentes para la expedición de leyes, reglamentos y normativas a lo largo del siglo XIX, así como fueron también algo que nutrió las corrientes positivistas. Para comienzos del siglo XX, estudios como el de Pablo Picato, Claudia Agostoni, Elisa Spegman, André Ríos, Gerardo Ruiz y incluso alguno de quien les habla, han avanzado desde diferentes perspectivas, la criminalidad, la salubridad, los intentos de planeación urbana y los discursos acerca de los pobres urbanos y han señalado cómo en el porfiriato y la revolución afectaron la política y la vida urbana. Los discursos sobre el comportamiento ideal en la ciudad reprodujeron los modelos probados en las ciudades más importantes del mundo occidental, en las que los pobres, criminales y delincuentes quedaban fuera. Por ejemplo, Picato ha mostrado que por estos años se consolidaron conceptos como el derratero, como base para las campañas de detención y traslado a cárceles lejanas de sospechosos. Una de estas campañas de detención masiva y envío a cárceles alejadas ocurrió entre 1917 y 1919, justo en el momento de consolidación en el poder de las fuerzas triunfantes de la revolución, los constitucionalistas. Los castigos y la estigmatización de esta población consolidaron, según Picato, la identidad de los delincuentes y la organización de bandas de ladrones que aparecieron en la década de 1910 y que tomaron como modelo los estereotipos construidos por el naciente cine. Situaciones similares vivieron otros grupos sociales, como los vendedores callejeros, quienes tomaron fuerza como grupo en respuesta a los vaivenes de las políticas locales frente a sus actividades. Para vender en las calles se requería un permiso que se concedía de forma discrecional y se retiraba de la misma forma. Las políticas cambiantes generaron peticiones reiteradas y formas de negociación colectiva con las autoridades. Estos estudios han permitido observar no solamente los modelos y proyectos seculares para superar la incivilización, para posicionar el autocontrol como base del comportamiento social y para eliminar las trabas al proyecto de progreso a través del control moral y salubre. También han permitido entender cómo reaccionaron frente a estos modelos, cómo se construyeron identidades de otros grupos y sectores sociales que les posibilitaron defender sus formas de subsistencia a partir de diversas estrategias, desde la confrontación hasta la negociación con las autoridades. La presión, la negociación, la persistencia de actividades y prácticas sociales fueron formas para enfrentar los proyectos de consolidación por el Estado laico de la segunda mitad del siglo XIX que consideraban al delito y la infracción de las normas como faltas a la sociedad en su conjunto. En este sentido, la remoción de las viejas élites porfirianas por parte de los revolucionarios y los discursos de inclusión social de estos últimos permitieron formas novedosas de interrelación de algunos de estos sectores sociales con las autoridades basadas en la búsqueda del reconocimiento de derechos superando las prácticas paternalistas. De otra parte, habría que señalar que este reconocimiento como interlocutor en ciertos casos, así como las incipientes estrategias de política social para atender a los pobres urbanos o las medidas policiales para enfrentar a los delincuentes y a los peligros de la insalubridad generaron reacciones por parte de los grupos sociales, de ciertos grupos sociales que según nuestras propias investigaciones fortalecieron las imágenes públicas y los mecanismos particulares de estas poblaciones para mantener sus condiciones de vida a pesar de los estereotipos construidos por los discursos científicos que habían sido reproducidos por la prensa y por los voceros gubernamentales. En los trabajos sobre el control del alcoholismo, el consumo de drogas, la salubridad, el control de los pobres y la criminalidad en la Ciudad de México, Ricardo Pérez Monfort y Claudia Agostoni, entre otros, han encontrado que tanto en los discursos como en la legislación había una asociación entre delincuencia y pobreza. Según esta historiografía, el conocimiento científico servía a las élites para, cito, racionalizar su separación moral y racial de las clases bajas, pero sirvió también para establecer un programa viable para la regeneración de la sociedad mexicana y para traducir plenamente sus ideas. Los resultados de estas investigaciones y los hechos mismos, por el contrario, desafiaron la idea de que estas prácticas correspondían solamente a los más pobres. A pesar de que las normativas tenían como base la igualdad jurídica promulgada por los liberales, se ha insistido en una aplicación diferenciada de la ley de acuerdo con los sectores sociales. Pérez Monfort y Diego Pulido, entre otros, han mostrado que en el porfiriato y en la época de la revolución, la borrachera y los juegos eran tolerados en casinos y en las nacientes empresas de diversión de la ciudad, pero no en las pulquerías y en los pequeños expendios de bebidas embriagantes. Esta observación fue corroborada para la década revolucionaria por algunas otras investigaciones en las que se ha encontrado que en diversos momentos críticos de la ciudad durante la época revolucionaria se prohibieron las pulquerías o se restringieron sus horarios. Diego Pulido, por ejemplo, ha mostrado la segregación social urbana a partir de la distribución espacial de los despachos de bebidas embriagantes en la ciudad, del perfil social y la diversidad de actores que confían en esta actividad tanto en pulquerías, fondas y cantinas. Vagos, trabajadores callejeros, criminales, consumidores de bebidas embriagantes, pululaban en las vidas públicas y en los pequeños despachos de comidas y bebidas. Todos ellos se convirtieron en la piedra en el zapato para la consolidación de un nuevo modelo de comportamiento en la ciudad moderna. Los estudios sobre la ciudad, sobre la historia de la salud también han abierto un campo amplio para estudiar los esfuerzos institucionales para cambiar los comportamientos. Es el caso de Agostoni, por favor, quien ha insistido en que en el porfiriato y las primeras décadas del siglo XX se constituyeron en una etapa de búsqueda de estrategias para sensibilizar a la población frente a la limpieza en concordancia con los discursos médicos que insistían en la necesidad de luchar contra las bacterias, con el uso del agua y del jabón y con el cambio de muchas prácticas tradicionales de manejo de basuras, de alimentos y hasta de los cadáveres de los seres queridos. En el caso mexicano, detrás de estos discursos había una reafirmación del rechazo social frente a las prácticas sociales de los más pobres, así como una estrategia de confrontación a partir de la utilización de discursos científicos que buscaban remover por la fuerza comportamientos alejados de los ideales de la modernización. De paso, también mostraban cómo se fueron posicionando profesionales como médicos y enfermeras y el papel que ocuparon otros agentes o intermediarios de los primeros intentos en los primeros intentos de prácticas de medicina preventiva. Estas líneas de investigación han explorado desde diferentes ámbitos los alcances y las limitaciones de estas campañas de control social y han mostrado cómo se pusieron en práctica de manera sistemática en el porfiriato y se retomaron en los tiempos primeros de los gobiernos revolucionarios, en particular durante la consolidación de los constitucionalistas en el poder federal y en momentos de legitimación de su presencia en la Ciudad de México. Sin embargo, vale la pena puntualizar que si bien los primeros gobiernos revolucionarios continuaron ejerciendo acciones de control social por la fuerza, sus formas de relación con los habitantes de la ciudad tuvieron un cambio con respecto a las autoridades porfirianas. Insistimos en que a pesar del autoritarismo ejercido por las fuerzas triunfantes, se permitió una mayor visibilidad de las voces de los llamados sectores populares organizados o no. Para el caso del ordenamiento urbano, por ejemplo, hubo un reconocimiento paulatino de ciertos derechos, tales como la necesidad de proveer viviendas higiénicas y extender los servicios públicos a los proaccionamientos más humildes. Este cambio precisamente es otro ámbito que nos proponemos resaltar. Voy a tomar. El argumento reiterado de una ciudad que no sufrió las consecuencias de la revolución, así como los argumentos de una participación nula o tardía de los capitalinos o de una sobreproducción de la historia de la capital han sido puestos en duda por la historiografía reciente sobre la Ciudad de México. Aunque buena parte de dicha historiografía se heredera de la historia política y militar de este periodo, ha sobrepasado la tradicional reconstrucción de las confrontaciones militares para adentrarse en la vida política local, en la discusión sobre el papel de las corporaciones municipales y la erupción de diversos grupos políticos antes de la desaparición del ayuntamiento en el Distrito Federal en 1929, así como de las relaciones establecidas entre las autoridades federales y locales con la población. De esta manera, se ha reflexionado sobre las instituciones locales y sobre el impacto de la revolución en las prácticas sociales y políticas. Esta producción, en parte, ha tenido como eje los análisis realizados sobre el papel del ayuntamiento durante el porfiriato y a partir de la definición de ciertos actores políticos, ha explorado la conformación de grupos, algunos con una presencia coyuntural y sin una disciplina de partido, así como los efectos de la ley de 1903 que le quitó funciones al ayuntamiento. En esta línea de investigación, Ariel Rodríguez Curio abrió brecha en el estudio de la centralización política mexicana y del papel de las instituciones municipales en el gobierno de Porfirio Díaz. Este autor señaló en su muy citado libro La experiencia olvidada que el ayuntamiento de la Ciudad de México se debilitó en el periodo pero al mismo tiempo se fortaleció al emerger y si voy a citar un discurso dirigido a justificar, defender y tratar de expandir una serie de prácticas municipales de gobierno. Cerro la cita. De esta manera se construyó según el autor un conjunto de ideas, interés público, policía urbana, debilidades de las autoridades y del gobierno local y federal para concebir la ciudad, sus habitantes, sus responsabilidades y problemas. Rodríguez Curie es un antecedente claro de varias investigaciones que abordan la modernización urbana, concebida no solamente como la transformación de la infraestructura, sino como el cambio en los discursos, las ideas en la ciudad, las formas de vida y el reconocimiento de los derechos de sus habitantes, así como de las costumbres y las prácticas sociales, ámbito de gran interés para esta presentación. De la misma manera destacan los estudios que han explorado las relaciones entre los órganos locales y federales de poder y la población general organizada o no. En general, uno de los temas centrales ha sido la modernización de las prácticas políticas y su relación con la dinámica de la revolución. Es el caso de los trabajos que han mostrado el aumento de organizaciones de obreros y la complejidad de relaciones establecidas con las fuerzas en conflicto en la Ciudad de México durante la década de la revolución, tales como el de John Lear, quien subraya que estas relaciones no se restringieron a una cooptación de las autoridades en los primeros indicios de las organizaciones corporativas. En estos años, hubo un aprendizaje que se vio reflejado en las acciones posteriores protagonizadas por las organizaciones obreras, en particular el boicot del pago de artilleros en 1922. Los argumentos de Rodríguez Cury y de Lear caracterizan la forma de hacer política en la revolución y permiten apreciar, más allá de la discusión sobre cambios y permanencias, una insistencia en que los hechos ocurridos en la década de 1910 transformaron no sólo las prácticas políticas, sino las mismas instituciones locales y federales. En el caso de quienes no tenían un empleo estable, un trabajo de quien les habla exploró las formas de interlocución con las autoridades de la población cuya principal forma de subsistencia estaba en las calles, una situación que se agudizó durante los tiempos críticos derivados de la inestabilidad política en la década de 1910. La revisión de fuentes de los archivos municipales muestra una creciente interlocución de grupos de trabajadores callejeros con los empleados medios principalmente recaudadores e inspectores y con las autoridades locales y federales para continuar trabajando en las calles es decir vendiendo prestando servicios personales o pasando de un trabajo a otro según las oportunidades como una forma de subsistencia para amplios sectores urbanos así como ocurre con otros con otros sectores de población ¿no se escucha? por ejemplo los propietarios de despachos de bebidas embriagantes que ha estudiado Diego Pulido para las autoridades según estas investigaciones la permisividad frente a estas actividades se convirtió en una fuente de legitimación no es causal que por ejemplo desde la década de 1930 las agrupaciones de trabajadores callejeros fueran de los primeros grupos en asociarse al pacto corporativista del partido único otros sectores también han comenzado a ser estudiados en los últimos años sobre todo aquellos que habían sido tratados como objetos de políticas sociales pero que no habían sido analizados por sí mismos es el caso de los niños los mendigos los ancianos o aquellos considerados como débiles mentales grupos de población que habían sido referidos por algunos trabajos solo en términos de la ayuda que recibían por parte del estado una característica de estas investigaciones es abordar a estos grupos como actores y sujetos de su propia historia por ejemplo Susana Sosensky ha explorado el trabajo infantil en fábricas en manufacturas en talleres artesanales en la calle en las escuelas e incluso en los reformatorios entre 1920 y 1934 Sosensky se huraya en varios apartados de su trabajo y es necesario considerar a los niños como sujetos con un rol activo y generador en la sociedad por su parte María Dolores Lorenzo ha estudiado a los beneficiarios de la asistencia pública en que en su mayoría eran infantes o mujeres jóvenes y los ha considerado no solamente como receptores pasivos de ayudas sino como una población que tuvo la oportunidad de capacitarse de aprender a leer y a escribir y de prepararse para su vida laboral para niños y jóvenes los establecimientos de beneficencia o incluso los de reclusión se convirtieron en lugares de preparación para el trabajo algunos autores como Sosensky consideran que incluso fortalecieron el reconocimiento paulatino como potenciales ciudadanos como en otros ámbitos la historia social reciente el estudio de la beneficencia pública y el estudio de la beneficencia pública han mantenido un diálogo importante con las investigaciones sociológicas que han analizado la construcción de la política social las relaciones entre diversos sectores sociales públicos y privados y la participación de hombres y mujeres así como la cobertura de estos servicios sociales sin duda el diálogo interdisciplinario ha nutrido la investigación histórica y varias líneas de esta investigación han sido abiertas por la sociología la antropología y los estudios de género entre otros sin duda estos han impulsado la investigación de nuevos actores antes invisibilizados por la historia y también así como se habían invisibilizado sus interrelaciones sociales y sus prácticas políticas en la historiografía reciente hay esfuerzos también por reconocer la composición social de los empleados públicos su diversidad y la forma como algunos se constituyeron en la base de esa masa heterogénea que supera por mucho aquello que se conoce como clases medias urbanas en estos trabajos puede observarse el papel del estado como creciente proveedor de empleo el papel de algunos de estos funcionarios como intermediarios y sus esfuerzos crecientes por diferenciarse de otros grupos sociales también puede comprenderse con mayor información de casos específicos la política menuda esas historias han permitido cuestionar categorías a través de la revolución de otras fuentes a las fuentes judiciales y a la revolución de documentación administrativa de diversas instancias de la estructura burocrática del distrito federal se ha añadido en la investigación otras fuentes como la documentación presupuestal las infracciones administrativas o incluso los archivos de investigaciones de la policía secreta o relacionadas con organizaciones de trabajadores y empleados con funcionarios o con representantes de corporaciones que han permitido ampliar la mirada y generar nuevas preguntas y cuestionamientos estas líneas de investigación que hemos presentado permiten señalar cómo se han estudiado sectores de la población que no habían sido considerados por la historia social que había estado concentrada en sus primeros años sobre todo en los campesinos artesanos y odoreros más que estudiarlos como parte de las masas urbanas como poblaciones que aceptaban o se resistían ciegamente a las pretensiones de modificación de sus formas de vida esta historiografía que hemos presentado en estas anteriores páginas que he leído sobre la Ciudad de México ha permitido sacar a estos actores de su anonimato considerarlos tanto de sus inercias como de sus potencialidades y de este modo subrayar la complejidad de la vida social la modernización urbana según estos trabajos no solamente tuvo que ver con la infraestructura o el cambio en los énfasis de las sociabilidades políticas también permitió la consolidación de grupos sociales a pesar de que estos se encontraban en los márgenes y a pesar de ser estereotipados por los discursos positivistas esta producción se ha nutrido por investigaciones doctorales que han pensado estos y otros actores grupos sociales y problemas no podemos abordarlos todos en un tiempo restringido desafortunadamente pero dentro de estos nuevos actores vale la pena destacar los aportes de los estudios de género hombres y mujeres son vistos desde la óptica de sus características particulares y sus relaciones interpersonales y se han roto estereotipos sobre el papel por ejemplo de las soldaderas de las mujeres y de otras así como de los roles masculinos en espacios como las pulquerías las cantinas o los lugares de juego si bien no entramos en detalle en estos trabajos solo queremos mostrar los nuevos enfoques y las posibilidades que se han abierto en esta historiografía esta búsqueda coincide con la coyuntura en la que se recuperaron prácticas democráticas en la ciudad luego de casi 60 años de fortalecimiento del centralismo político consideramos que este hecho no es causal surge el interés por entender los procesos de fortalecimiento de identidades de ciertos actores y prácticas sociales así como por comprender las dinámicas políticas del modelo corporativista mexicano me explico con un ejemplo más que en otras urbes latinoamericanas la Ciudad de México tiene una de las más consolidadas organizaciones de vendedores ambulantes que han generado trabas al gobierno de la ciudad en su pretensión de entre comillas limpiar las calles de este tipo de población a pesar de que hubo y hay persecución policial la negociación ha sido quizás la única manera para que las autoridades logren desalojar ciertas calles estas formas de presión popular no son nuevas sino que se han consolidado a lo largo de décadas y gracias a las particularidades del sistema político mexicano que dio voz o reconoció explícita o de forma tácita a estos actores colectivos es importante señalar que este proceso fue complejo y fue tejiendo lealtades políticas fuertes entre las organizaciones sociales y los líderes del partido único en un artículo reciente sobre la obra de Natalie Davis la importante historiadora social se recuperan algunos de los de estos de los implícitos que tiene la historia social en los últimos años para Davis citó a uno citó un apartado de uno de sus trabajos la atención de lo social lleva implícito el debate en torno a la libertad del individuo a su capacidad de enfrentar su mundo con estrategias creativas y resolutivas que son en la práctica de ella las que forman socioculturalmente a hombres y mujeres más allá de los condicionantes de las estructuras materiales y mentales esta cita sobre el trabajo de Davis nos invita a pensar en algunos de los niveles de análisis que hemos tomado al analizar la historiografía en particular la preocupación por entender las estructuras sociales y las capacidades y posibilidades de diversos actores sociales estos trabajos han generado nuevos retos por ejemplo nos han mostrado la diversidad la diversa composición de los llamados sectores populares o de los sectores llamados intermedios medios o clases medias hemos constatado que es muy difícil agruparlos en una sola categoría y que historiarlos merece un análisis más fino esta historiografía a partir de la incorporación de fuentes y nuevos marcos de análisis ha permitido explorar estas categorías sociales y la capacidad de agencia de grupos incluidos en categorías más amplias repito como élites sectores medios o populares que en realidad tienen que ser vistos en el futuro a partir de estudios más puntuales la historia social tiene el reto de repensar estas categorías y de historiarlas y darles mayor contenido a partir de un diálogo entre la teoría y las realidades particulares visibles y a partir y a partir de la confrontación con una diversidad de fuentes de procedencias múltiples el retro se encuentra precisamente en esbozar proyectos y reflexiones para historizar y dar sentido a moldes y categorías en donde hemos ubicado a los grupos sociales digo hemos porque me incluyo por supuesto no estaría fácil pero podríamos por ejemplo echar manos de metodologías como la comparación de historias particulares de diversos actores en contextos diferentes y repensarlas recurriendo a los estudios clásicos que son citados de manera recurrente para considerar que a pesar de las similitudes hay diferencias notables en los distintos contextos del país del mundo occidental e incluso de los mismos países en latinoamérica a pesar de que nuestro oficio nos encierra en el trabajo individual había necesidad o hay necesidad de pensar proyectos colectivos para volver sobre estos lugares comunes y darle contenido histórico a estas categorías sociales y creo que este proyecto justamente va en ese sentido la investigación sobre la ciudad de México tiene aún muchos caminos abiertos que permitirían no solamente repensar categorías sino comprender más ampliamente procesos locales y regionales y explorar cómo algunos sectores tomaron protagonismo cómo las formas de trabajo eran más diversas de lo que la historiografía de hace unas décadas nos mostraba y cómo muchos de estos actores sociales se adaptaron o negociaron de forma colectiva o individual su sobrevivencia o la conservación de algunas de sus criticadas formas de vida en una ciudad que poco a poco perdía el hábitat lacustre que la caracterizó hasta finales del siglo XX antes de que los antiguos lagos se convirtieran en desiertos aptos para la multiplicación de los fraccionamientos y los antiguos canales se transformaran en amplias avenidas en donde no queda rastro más que el nombre de los viejos cauces de agua muchas gracias sin duda que doctor Barbosa ha realizado un ha construido un panorama interesante completo sobre la historiografía de la beneficencia pública y privada que nos ha mostrado como ha cambiado la mirada de la historia realizada sobre la historia de la la historia de los actores los espacios en los que se han movido los conceptos las ideas que han estado detrás de esas esa forma de mirar la beneficencia creo que su panorama sobre las líneas de investigación sobre la metodología es muy pertinente para los propósitos de nuestro coloquio instituciones actores y modelos de protección social en torno al tema del auxilio a las ciudades y seguramente que ya nos estamos preguntando nosotros también cómo hemos cambiado la mirada en nuestros estudios y nos estamos preguntando también en qué línea cómo podemos ascribir nuestro trabajo dentro de ese panorama amplio de la historiografía sobre la beneficencia pública y privada le agradecemos al al doctor y le doy la palabra a la doctora Lorenzo bueno agradezco también al doctor Barbosa la presentación muy sucinta de lo que se ha hecho en los últimos 20 años sobre la historia social conociendo actores sociales que están presentes en cada uno de los trabajos que se van a presentar agradecemos también bueno ya vamos a cerrar esta mesa con una sesión de preguntas y respuestas que para el doctor Barbosa bueno creo que ha sido muy interesante lo que nos ha planteado porque como decía la doctora Guadarrama todos los que estamos estudiando o los que estamos interesados en participar en este coloquio efectivamente nos identificamos o enfocamos los campos de estudio a mi más que preguntar me gustaría reflexionar con todos acerca también de de los cuestionamientos que todos hacemos cuando leemos algún libro que sale con estas con estas análisis metodológicos con estas temáticas a mi me gustaría por ejemplo comentar algunas cosas me parece que uno de los grandes retos de toda esta historiografía es salir un poco de la ciudad de México conocemos mucho acerca de la ciudad de México pero rara vez hacen trabajos fuera de la ciudad de México en provincia que nos permiten un marco comparativo mucho más amplio otro es con respecto a las fuentes nos enfocamos mucho en los actores sociales y esto creo que es porque llegamos un poco tarde a la historia de la beneficencia por ejemplo los que trabajamos beneficencia nos hemos enfocado en los actores pero hemos descubierto cosas estructurales como la historia de las instituciones también hemos dejado de lado un poco la historia económica y las estadísticas la historia cualitativa perdón cuantitativa creo que nos ha nos ha hecho perder un poco de vista esta importante contribución entonces yo solo quería anotar estas cuestiones otra cuestión importante también es que rescatar los actores sociales desde abajo es como una tendencia de los últimos años también nos ha impedido ver con mayor claridad la historia desde arriba que pensaban las élites desde el punto de vista ideológico acerca de la visión digamos de los pobres de actores sociales de las clases bajas en fin creo que son cosas que creo yo todos compartimos son como inquietudes que todos compartimos y solo quería hacer ese comentario en el ánimo de entablar diálogo más que una pregunta directa o tal vez si sea una pregunta directa que opina respecto a esto igual en el mismo tenor me parece a mí que la conferencia nos va marcando con las diferentes líneas de investigación que se han venido desarrollando en las últimas décadas en el país y coincido igual plenamente con esta reflexión de la mirada que ciertamente el día de ahora pues se hace desde la ciudad de México algo que decía ahora no recuerdo exactamente de esa mirada distrito federalizante no recuerdo ahora quién hablaba de esto pero me parece a mí que es un punto de partida sin duda fundamental para poder incorporar las diferentes perspectivas regionales en ese sentido el asunto de las fuentes por ejemplo ahora veíamos el caso de esta investigación iconográfica en la que aparece muchas fotografías del INA yo he tenido la oportunidad por ejemplo de revisar en algún momento del trabajo que he venido haciendo los periódicos del Porfiriato pero en particular este que fue fundamental de la incorporación de la fotografía de prensa que es el mundo ilustrado uno pensaría que en el mundo ilustrado no va a encontrar fotografías de esta naturaleza ¿por qué? porque es un periódico que está subvencionado para que se presenten los grandes progresos del Porfiriato y sin embargo ahí encontré muchas de ese tipo de fotografías precisamente vendedores ambulantes las colonias como la bolsa que se van que se van estableciendo tratando de darle una mirada cientificista a todos estos lugares entonces me parece que por ejemplo un periódico como el mundo ilustrado nos da mucha información de esta naturaleza una cuestión más el asunto que planteaba el doctor respecto a cómo hemos ido incorporando la teoría social desde la sociología desde la antropología a este tipo de estudios y ahí es donde también nosotros creo que tenemos todavía que reflexionar mucho ¿no? en cuanto a por ejemplo esta perspectiva de James Scott respecto a si hay una resistencia verdaderamente desde la población por ejemplo ¿no? en qué sentido actos que llevan a cabo mendigos vagos por ejemplo ciertamente pueden ser vistos en esta perspectiva de resistencia es un punto por ejemplo que yo me he puesto a reflexionar cuando veo el libro culturas de pobreza por ejemplo ¿no? a mí me parece que en ese sentido pues todavía nos falta para ir construyendo pues ese diálogo entre la teoría y la historia Buenos días en la parte final de la exposición del doctor Barbosa hablaba de las necesidades de un diálogo interdisciplinario la riqueza que le pueda a la historiografía social y se refería también enseguida al al problema de referirnos a sectores medios intermedios en fin ¿no? yo quería preguntarle qué posibilidades vería de recuperar en aras de satisfacer esa insuficiencia conceptual conceptos conceptos como el de clase social que me parece que podrían ayudar y que fueron abandonados no necesariamente por una discusión teórica sino por otras razones creo que a lo mejor en esa discusión podríamos encontrar alguna utilidad conceptual damos la palabra al doctor Barbosa bueno pues muchas gracias por los comentarios y las preguntas por supuesto la ciudad de México se ha escrito bastante y por eso yo incluso invitaba a que si se comiencen a plantear proyectos colectivos y que si se requiere comenzar a pensar de manera comparativa cuando siempre hablamos de comparación pensamos con otros países pero yo creo que hay que comenzar a pensar incluso dentro del mismo México y dentro de las investigaciones que se han realizado que a veces pueden ser mucho más visibles las de la ciudad de México porque las otras no circulan tanto pero que existe una producción importante en la provincia en relación con las provincias en los diferentes estados en relación con la historia social y en este caso por ejemplo la beneficencia pues acá tenemos una muestra de ello y así podríamos hablar sobre otros ámbitos también de ámbitos políticos ámbitos de la política particular durante estos momentos de incluso de la aparición de otros actores sociales por supuesto que también hay pero yo creo que es bueno que sería momento y ese es el llamado a atención que yo me permito hacer a volver a hacer miradas más generales creo que sea hemos cruzado por un periodo largo de monografías puntuales sobre asuntos demasiado específicos yo mismo lo estoy diciendo por mí mismo y que se requiere nuevamente volver a pensar como ciertas categorías más generales ciertos actores en perspectiva comparativa creo que ayudaría mucho en ese sentido también estaría respondiendo comenzaría a responder a la pregunta que me hizo el doctor el doctor Carlos Escalante si uno caminó para comenzar esa vía de repensar categorías como sectores populares clases medias sectores medios élites por supuesto hay que pensar en las élites también es comenzar es volver al concepto de clase social yo creo que sí habría que volver incluso volver a repensar o a volver a leer con cuidado a autores clásicos como Thompson en relación con estas categorías lo que decía después se recuperaron como otros asuntos y se han venido reproduciendo en la historiografía algunas otras miradas de análisis desde Thompson pero creo que en Thompson había y creo que vale la pena recuperarlo incluso en estos momentos en que estamos en aniversario de los 100 años en este año del nacimiento de Thompson habría que volver a pensar como estas categorías y como se plantearon por esa historiografía social más clásica y como se fueron abandonando realmente durante las últimas décadas creo que es un buen punto de partida para iniciar ese proyecto que yo lo veo necesario y urgente para dejar de estar hablando de lugares comunes y darle mayor contenido a las categorías y en este sentido también respondo al doctor Castillo Canché en relación con el punto de las de la diálogo con la teoría social yo creo que también ha habido una valoración importante de la resistencia del control social y hubo ha habido numerosos trabajos en ese sentido en los que se subraya el control las políticas de control y las políticas de resistencia sin embargo yo ya llamo también la atención traté de llamar la atención en mi presentación sobre otras formas de ver las interrelaciones sociales que tienen que ver también con la negociación que a veces no solamente se resiste de manera explícita o de manera silenciosa como lo decía Scott sino que también a veces la gente negocia y que en muchos casos los trabajos recientes muestran esa negociación permanente para mantener ciertas condiciones de sobrevivencia de algunos actores sociales me parece que es necesario tomar en cuenta ambas perspectivas por supuesto no se tiene que abandonar la resistencia creo que ahí hay un nudo importante todavía para seguir reflexionando pero también abrir la mirada a otros ámbitos como creo yo la negociación y esa misma construcción de representaciones que llamaba la atención la primera persona que habló en relación con los otros sectores sociales por ejemplo como los sectores de las élites es cierto pero también hay estudios desde las élites que se han comenzado a generar unas miradas nuevamente sobre las élites viéndolas también no como una masa uniforme sino también las élites estaban diferenciadas y tenían diferencias regionales tenían diferencias internas en cada lugar y que vale la pena comenzar a observar en este sentido como qué actitud toman frente a estas actitudes de resistencia o de negociación de los actores sociales y como incluso como ven y como se observan que hay muchos trabajos en ese sentido de las representaciones para las élites de ciertos actores o de ciertas actividades no sé si fondo a todo pero voy a tratar de resumir abrimos una ronda más de preguntas perdón que se me capó con respecto a las fuentes en efecto creo que las fuentes iconográficas yo solamente quise pasar esto como una muestra de lo que iba hablando un poco como los actores que aparecían en estas investigaciones por supuesto hay una cantidad de archivos no solamente está la fototeca de Lina ahí están otros archivos también de los cuales se tomaron las fotos se retomaron algunas de estas fotografías pero aparecen muchos archivos particulares en los que hay una gran cantidad de fotografías y ahora repositorios en internet bueno en virtuales en donde ahí se han comenzado a pues conformar algunos archivos importantes en relación con la fotografía no solamente pues para la ciudad de México para el centro del país sino para todo para todo el país si no hay más preguntas entonces pasamos a café y volvemos al principio a la mesa uno si se está puesto y le pediríamos retomar los trabajos yo no no eso queremos queremos agradecer para que lo repito gracias muchas gracias a todos gracias 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 Gracias. Este coloquio en la mesa tiene por título La modernización de la beneficencia, proyectos y modelos de protección social. La mesa está compuesta, como podemos ver, por excelentes ponentes. En primer lugar vamos a tener la ponencia del doctor Pablo Riguzzi y la doctora Gloria Guadarrama, con el título que se llama... Perdón, antes de esto sí quisiera comentar que la dinámica de la mesa es la siguiente. Cada ponente tiene entre 15 y 20 minutos para su ponencia. Al final haré unos comentarios muy breves y luego pasaremos a los comentarios del público, también que serán como 15 o 20 minutos. Entonces, bueno, nos moveremos en esa tónica. Vuelvo a la ponencia de Guadarrama y Riguzzi, que tiene por título Un acercamiento a la evolución de la beneficencia privada en México, del porfiriato a la época cardenista, organizaciones, marco institucional y recursos. Adelante, por favor. Buenos días. El trabajo que el doctor Pablo Riguzzi y yo preparamos para este coloquio consiste básicamente en una aproximación a la evolución de la beneficencia privada en México. Pretendemos realizar un análisis agregado de las organizaciones que conformaron el ámbito institucional de la beneficencia privada entre la penúltima década del siglo XIX y mediados del siglo XX. Particularmente, nos referimos al conjunto de instituciones definido mediante la figura de la personalidad jurídica constituidas como instituciones de asistencia privada, es decir, las IAPs. En ese sentido, a sabiendas de que el campo de la beneficencia privada es un campo mucho más amplio que incluye acciones y hechos variados como proporcionar bienes y servicios a los necesitados en actos aislados, en donaciones sistemáticas, en intervenciones temporales o permanentes, nuestro enfoque se limita al sector formal de la beneficencia privada que es reconocido y regulado por el Estado. Tenemos dos propósitos. Por un lado, reconstruir el tamaño y la dinámica cuantitativa, por lo que se refiere a los números, a los capitales de ese conjunto organizacional de la beneficencia privada sobre cuya trayectoria histórica no se dispone de mediciones adecuadas. Como ustedes escucharon en el panorama de la mirada sobre la beneficencia pública y privada, no hay una línea en ese sentido. Y entonces, pues, es intención de este trabajo acercarse desde ese enfoque. Como segundo propósito, queremos entender de qué forma su evolución responde a dos elementos más generales. Los incentivos marcados por los diferentes marcos institucionales que regulaban las actividades de la beneficencia privada que consideramos son relevantes en el surgimiento de las nuevas organizaciones. Es decir, aproximarnos a aquellos factores que impulsan la emergencia de instituciones asistenciales privadas. Y por otro, la otra línea que sigue en el trabajo son los niveles cambiantes de estabilidad financiera que al incidir en la gestión de los recursos patrimoniales de las organizaciones, constriñen o ensanchan su capacidad de acción y de supervivencia. Cabe notar que la literatura histórica en este ámbito de las instituciones de beneficencia privada se ha centrado mucho en la evolución de las ideas y de las leyes, en los casos particulares de instituciones o de organizaciones específicas, de manera que no contamos con una visión general de las dimensiones del sector ni de su financiamiento. Para contribuir a llenar ese vacío, hemos construido una base de datos que constituye la primera serie de nuestro conocimiento relativa a lo que llamamos las dimensiones demográficas y financieras del sector de asistencia privada. Creo que aquí habría que particularizar que sí nos limitamos al campo de las instituciones en el ámbito de la Ciudad de México, de la Federación, dado que si bien sabemos que es posible construir otras aproximaciones desde los estados de las repúblicas, de las entidades federativas, en este momento no se dispone de la información y no se aborda en esta parte de la ponencia. Estamos conscientes de que hay otros factores causales subyacentes que inciden en el desarrollo de la beneficencia, como son las dimensiones económicas generales, los ritmos de creación de la riqueza en el país, así como las ideas prevalecientes acerca de la pobreza, y de lo que se considera, de lo que la sociedad en su momento considera bueno para atender estos problemas sociales. Sin embargo, nosotros creemos que los dos elementos que mencionamos, los incentivos y los niveles de estabilidad financiera, constituyen los determinantes próximos capaces de explicar la evolución del conjunto. El doctor Riguzzi va a presentar estos, es la forma en la que hemos construido el trabajo, y le paso el micro. Buenos días. Permítame empezar diciendo que yo hasta hace poco no tenía mucho conocimiento de cuestiones relacionadas con beneficencia, asistencia. Mi especialidad de la historia económica es el campo en el que me he movido, y en este sentido tengo que reconocer que ha sido especialmente fecundo y provechoso para mí la colaboración con la amiga y colega Gloria Guadarrama, que en cambio es una de las pioneras de los estudios sobre organizaciones y patrones de acción, de la beneficencia, en particular la beneficencia privada. Y yo he aprendido muchísimo, y así tengo que decir también que me ha gustado mucho la posibilidad de combinar dos campos usualmente muy alejados o separados, como son, en efecto, el campo de la filantropía y el campo de las finanzas, de la gestión del dinero. En realidad tienen una imbricación estrechísima, como trataremos de mostrar, pero usualmente aparecen, uno es el mundo de las ganancias y otro el mundo del puro altruismo. En realidad las zonas de contacto y la interacción entre los dos es no sólo densa, sino fundamental. Entonces la ponencia en realidad tiene una pequeña variación con respecto al título. El título habla de un trayecto que va del porfiriato a la época cardenista. En realidad nosotros hemos extendido un poco la frontera temporal hasta llegar a los años 40 del siglo XX, lo cual nos, en particular, porque en los años 40 se promulga una ley de gran importancia, la de 1943, que define como la cola de un movimiento muy largo del marco institucional con respecto a la beneficencia privada. Entonces el punto de partida ha sido esto, digamos, esta es la evolución del número de organizaciones de beneficencia privada registradas al amparo de la ley de beneficencia, de la ley federal de beneficencia privada, las leyes federales de beneficencia privada. Registradas, digamos, es el campo organizacional definido por las leyes. Obviamente se llaman leyes federales, pero en ese momento son leyes que atañen exclusivamente al distrito y territorios federales, lo cual, si queremos reducirlo, esencialmente tiene que ver con la Ciudad de México. Luego, ahí se registraban también organizaciones que tenían cuyo radio de acción se expandía o por lo menos tenía presencia en otros estados. Pero la visión es claramente una visión, como ya comentó Gloria, desde la Ciudad de México. Entonces, ¿qué se observa aquí? Bueno, una trayectoria de expansión que parte de un punto, de un nivel muy bajo y posiblemente subestimado. Siete u ocho organizaciones en 1885, por razones que luego explicaremos. Y luego va creciendo hasta, digamos, alrededor de 30 organizaciones en el momento en que entra en vigor la ley de 1904, que es la más sólida para dar personalidad jurídica a este conjunto organizacional, y termina a finales de los años 40 con 65 organizaciones. A lo largo de esa trayectoria que es de expansión, podemos observar, sin embargo, un momento de contracción en los años 10, en la década de los años 10, y un momento de estancamiento durante los años 30. La contraparte de esta demografía organizacional, del número de organizaciones de beneficencia privada, es esto. Es decir, el patrimonio de la beneficencia privada, los capitales, es decir, la masa de recursos con los cuales contaban estas organizaciones para llevar a cabo sus labores. Porque esas son organizaciones que dependen, a diferencia de una empresa, que depende de sus capitales solo en el momento inicial, y luego se financia a través de ingresos, de venta de bienes o de servicios, esas son organizaciones que dependen esencialmente de la posibilidad de obtener rendimiento sobre su capital, y con ese rendimiento alimentar y sostener las labores de beneficencia. Entonces, aquí lo que se expresa en miles de pesos, es decir, 10 mil quiere decir 10 millones de pesos, 20 mil, 20 millones, y así, son dos series, una serie en precios nominales, el capital expresado en precios nominales, corriente, y otra expresado en pesos constantes de 1929, porque estamos hablando de un periodo de 45 años, a lo largo de lo cual, evidentemente, las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, fueron muy, muy grandes. Entonces, hay necesidad de poder tener un parámetro fijo que nos diga en términos de poder adquisitivo cuánto valía un peso, y mantener constante, es decir, porque eso nos refiere a la capacidad de adquirir bienes y servicios con este patrimonio. Aquí vemos que la tendencia es más errática, digamos, pero también es una tendencia de expansión que otra vez tiene una caída en los años 10 y otra caída importante, otra merma importante del patrimonio en los años 30. Ahora, como ya adelantó Gloria, nosotros hemos utilizado dos variables que creemos que permiten captar la parte fundamental, o digamos, son el trasfondo causal más importante, no exclusivo, pero más importante de ese movimiento, de esa tendencia de largo plazo, del número de organizaciones y de su masa de recursos, su masa de fondos. Esas dos variables son, primero, el marco institucional, es decir, la secuencia de regulaciones y leyes que definieron la actividad, lo que las organizaciones de beneficencia podían hacer y lo que no podían hacer y cómo tenían que hacerlo, y por otro lado, los niveles de estabilidad financiera. En el entendido que, desde nuestro punto de vista, ambos somos usuarios de lo que se llama la, digamos, teoría del nuevo institucionalismo, plantea que cualquier, perdón, legislación o cualquier regulación formal define una estructura de incentivos para las actividades de individuos y grupos. En este caso, la legislación definió estructuras de incentivos para que las donaciones y los impulsos que los individuos tenían acerca de la donación y de las acciones de beneficencia o de filantropía pudieran convertirse y consolidarse en organizaciones que de manera permanente o duradera llevaran a cabo una acción en favor de los necesitados. Entonces, el marco institucional incide, desde nuestro punto de vista, esencialmente en el número de nuevas organizaciones que se crean. La estructura de incentivos de alguna manera es como el ángulo con el cual se abre la puerta, una puerta. Si el ángulo es pequeño, entrarán pocos, uno a la vez, pero si el ángulo es grande, la apertura es grande, la abertura es grande, entonces un mayor número de un mayor flujo, un mayor tránsito de organizaciones puede acceder. Y por otra parte, la estabilidad financiera tiene que ver esencialmente con la posibilidad de las organizaciones de mantener su patrimonio y seguir alimentando, entonces seguir ejerciendo su labor de beneficencia. En este sentido, estabilidad financiera para nosotros quiere decir dos cosas, es un conjunto de dos indicadores, uno, digamos, relacionado con la inflación, es decir, entonces hay estabilidad financiera cuando no hay brotes inflacionarios imprevistos que erosionan, comen el valor de la moneda y hay estabilidad financiera cuando no hay rompimiento generalizado de contratos financieros o expropiaciones. Entonces vamos a ver si esas dos variables explican un poco la evolución de este campo organizacional de la beneficencia privada, en este caso nuestro punto de partida fue reconstruir la secuencia institucional que son esencialmente cinco leyes a partir de la de 1899 hasta la de 42, bueno, con algunas disposiciones accesoria y una reforma constitucional importante. si cruzamos esta secuencia institucional con la evolución de las organizaciones tenemos una imagen de este tipo tenemos aquí los periodos de vigencia de cada legislación en relación con el número de organizaciones de beneficencia privada que se crean la última columna refiere justamente a la ley de 1942 que esté cortada. Entonces lo que se observa aquí es que realmente el surgimiento formal de la beneficencia privada en México es en 1904. ¿Por qué en 1904? Porque en realidad antes de 1904 la beneficencia privada en México y las organizaciones se mueven en una especie de limbo una zona gris por falta de definición legal de su existencia y por una amenaza fundamental que viene que emana de las leyes de reforma y de la aplicación a mí me parece extralimitada de la ley de reforma que atacan también los bienes de las corporaciones civiles es decir no sólo las corporaciones eclesiásticas no pueden tienen prohibido poseer capitales y bienes raíces sino también las corporaciones civiles pero justamente los bienes raíces y los capitales son el pan con el cual o más bien la levadura con las cuales las organizaciones de la beneficencia privada llevan a cabo su labor mientras eso no se defina puede haber ley pero en realidad las organizaciones no transitan de una esfera informal oculta muchas veces en particular las que estaban más ligadas a la iglesia católica y permanecen en esa zona gris de la que hablamos fue sólo cuando se dio la reforma constitucional de 1901 que por fin eliminó en la ley suprema la idea de que los bienes de las corporaciones civiles pudieran estar sujetos a denuncios es decir que alguien los denunciaba y se los apropiaba y que entonces es a partir de este momento que se define la existencia de un sector organizado y por eso digamos tenemos este brinco digamos de bueno siete instituciones en 1885 30 31 en 1904 cuando la ley las acoge y digamos define su existencia define y protege su existencia legal después de lo cual observamos en efecto que hay esa disminución y muy importante de los años 10 en términos del número y esa disminución se debe esencialmente a la combinación a las gran inestabilidad financiera de los años de la de la revolución en particular por la hiperinflación que se desató por los bilimbiques etcétera la emisión descontrolada de masa monetaria y otros y otros factores de hecho aquí tenemos una contracción importante porque hay muchas organizaciones que no pueden resistir a esos embates de inestabilidad financiera de los años 10 luego la ley de 1926 provee un terreno relativamente favorable para que las organizaciones puedan crecer el número de organizaciones y luego entra una ley extraordinariamente restrictiva como la de 1933 que es una ley inspirada al control de la planificación integral por parte del estado el cual el estado tiene que controlar todo hasta se imponen penas de cárcel para para los que organizen para organizaciones de beneficencia privada que organizen rifas no autorizadas implicaba cinco años de cárcel o implicaba la obligación para los patrones de la organización de consultar una vez al mes con el presidente de la república para recibir orientación cosas verdaderamente que de hecho estancan el crecimiento de las organizaciones y ese crecimiento luego repunta cuando la ley de 1943 como se dice cuando la ley de 1943 flexibiliza y vuelve a ampliar otra vez da autonomía a las organizaciones y por primera vez introduce ese elemento fundamental que es la representación de los directores de los gerentes de los patronos de las organizaciones en la junta de beneficencia privada que es el organismo que supervisa la actuación y la acción de la beneficencia y finalmente digamos lo mismo se puede ver en el caso de los capitales de la masa de patrimonio una gran verma en los años los años 10 ya decíamos luego el comportamiento en pesos constante es un poco errático en el sentido de que por efecto de la crisis de 1929 hay una deflación muy grande hay una enorme caída de precios entonces como las cosas cuestan menos el capital parece subir hacia arriba pero es un efecto pasajero que se reduce pero lo que se reduce es más del patrimonio de los años 30 por efecto de la gran inflación desatada a partir de 1926 por la sobreexpansión de la política monetaria y también por las expropiaciones porque las expropiaciones cardenistas las expropiaciones agrarias no hacen diferencia y expropian haciendas que incluso sostenían organizaciones de la beneficencia privada quitándole entonces el sustento y la masa de fondos con las cuales podían digamos ejercer su labor después de ello digamos a partir de los años 40 hay una otra vez empieza una tendencia a la a la recuperación y al crecimiento de los recursos que se concentraban en estas organizaciones agradecemos la ponencia de los profesores de los doctores Rigoz y Guadarrama a continuación la ponencia de la doctora María Eugenia Sánchez cuyo título es un modelo de protección de la infancia es valida tutela educación y previsión Ciudad de México 1920-1934 agradezco a María Dolores y a Gloria Guadarrama por la invitación a participar en este evento no se oye ya bueno pues agradezco a las organizadoras por la invitación a este evento tan importante no había tenido oportunidad de platicar de tener con quien discutir los trabajos que yo hago desde luego me dedico a los estudios de la infancia pero de una infancia de los sectores populares la clase trabajadora de finales del siglo XIX hasta 1940 y entonces hay diversas instituciones que se encargan de estos niños y entonces por eso he tenido que entrar un poco a este asunto de la beneficencia pública bueno como el título de mi ponencia es un modelo de protección de la infancia desvalida tutela, educación y prevención en la ciudad de México 1920 1935 yo hice un corte aquí nada más aunque mi estudio es más amplio ¿no? el modelo de protección del niño desvalido coincide con la aparición del estado benefactor es justamente en este punto donde se da entrada al surgimiento de un movimiento a favor de la infancia impulsó una política asistencial del niño desvalido en qué consistió ese modelo de protección de este niño el propósito de este estudio es caracterizar bueno la pregunta que me hago ¿no? el propósito de este estudio es caracterizar este modelo de protección en tres aspectos que son prevención educación y tutelarización y la ciudad de México fue el escenario y espacio de ensayo de políticas públicas para la atención de la infancia irregular esta infancia irregular es esta sirvió para legitimar la disponibilidad estatal de estos sujetos vulnerables de este sector de estos niños en los cuales están niños niñas adolescentes a los que les llaman en abandono moral víctimas de abusos o maltratos o supuestos infractores a la ley supuestos y algunos por supuesto infractores ¿no? porque sí que lo son entonces yo pongo aquí Movimiento Internacional de Protección a la Infancia desde finales del siglo XIX en los organismos internacionales se venían reuniendo diferentes organizaciones y participando diferentes países del mundo occidental y México también mandaba a sus representantes para conocer qué es lo que se estaba discutiendo acerca de los menores se planteaban la necesidad de proteger a menores de padres delincuentes irresponsables evitar que cayeran a la delincuencia la reincidencia de los que habían caído de instruirlo enseñar el amor al trabajo el ahorro en fin después de esto de todos estos debates que se dan en aquellas épocas pues surge el primer tribunal para menores en Filadelfia y este tribunal surgirá en el transcurso del siglo XX en otros países ¿no? Latinoamérica bueno en Europa por supuesto Estados Unidos proliferaron y en Latinoamérica ¿no? en México surge hasta 1923 que se crea el tribunal para menores 1926 perdón entonces este a raíz de la primera guerra mundial estos debates en estos organismos internacionales se suspenden y hasta 1921 se reanudan y se reanudan para discutir en parte la problemática de estos niños de guerra de las secuelas que dejó en estos niños la pues la primera guerra mundial niños que también fueron utilizados de carne de cañón que quedaron huérfanos desnutridos con traumas etcétera etcétera y entonces eso dará a discusiones que llevaron a plantearse la creación de un código del niño ¿sí? un código con unos primeros postulados de lo que podrían ser los derechos del niño que no son exactamente bueno que es queda un poco en el limbo porque aunque ahí se especifican el derecho a la vida la crianza etcétera este no hay quien los aplique ningún gobierno signa estos este código ¿no? entonces pero pero al menos ya está ahí planteado y está proclamado por este por estos organismos la posibilidad de derechos del niño en fin para México este en 1921 se organiza un congreso del niño mexicano desde luego que bueno en 21 pero en 20 se hace un llamado a todos los que quieran platicar o presentar trabajos acerca de la infancia a la infancia del niño mexicano y entonces este por las circunstancias del país de ese momento pues este llamado no tuvo eco se llegó hasta 1920 a finales en diciembre entregar algunos trabajos al respecto sobre medicina infantil en fin pero no es suficiente se vuelve a hacer otro llamado y en 1921 empezando enero entonces si hay una participación importante de diferentes asociaciones feministas de sobre todo de médicos que son los que están muy interesados en tratar los aspectos de la infancia también de abogados verdad y maestros niños y niñas y adolescentes poblaban las calles de la capital pidiendo limosna en lugares públicos o las entradas de iglesias otros vagabundeando o reuniéndose en torno a otros menores o con adultos la prensa daba cuenta de menores transgresores unidos adultos los ministerios públicos exhibían a menores que ingresaban por faltas a la moral prostitución clandestina por violación o como violadores incestos robos homicidios entre otros menores que no asistían a la escuela ni tampoco trabajaban algunos huérfanos y otros con familia mostrando desatención y controles paternos en este escenario infantil es el que motivó la preocupación de educadores reformadores médicos higienistas que veían en esos menores un peligro social se culpaba al descuido familiar a la vagancia a las amistades inconvenientes a las tendencias hereditarias insanas miseria desnutrición y enfermedades que los hacía proclives a conductas irregulares y a una falta de civilidad en su proceso de desarrollo social por ello ante la irresponsabilidad paterna decían interviene el estado para tutelar a esos menores considerados en abandono moral y social esto es no necesariamente por ser niños abandonados quería decir que los padres los dejaron los realmente los abandonaron sino que como los padres no estaban respondiendo a lo que se pretendía de la educación infantil de los hijos entonces se les consideró niños en abandono moral la educación de sus menores y su protección pasaron a ser un asunto de interés público en un periodo en que se estaba pensando en la formación de los nuevos ciudadanos en la ciudad de méxico se reunió un grupo de médicos intelectuales pedagogos reformadores asociaciones filantrópicas y feministas para exponer lo que consideraban la problemática infantil se convocó estudiosos y especialistas en asuntos de la infancia para reflexionar sobre esa problemática en el ámbito nacional con este fin se celebró en la ciudad de méxico del 2 al 7 de enero de 1921 el primer congreso mexicano del niño fue patrocinado por el periódico El Universal siendo su fundador Félix Palavichini quien encabezó este movimiento y fue el principal promotor de dicho evento ahí se propusieron estudiar desde diferentes ópticas científicas a los niños en general y en particular a los desvalidos abandonados o delincuentes de las enfermedades que los aquejaban y de las instituciones que los protegerían por su desvalidez así como de impulsar la escuela para combatir el analfabetismo y promover la tutelarización estatal junto con la minoridad para el control de esos menores dependientes de los adultos que presentaban carencias económicas físicas mentales y así prevenir futuros delincuentes en ese largo proceso de secularización de la sociedad aparece el niño moderno concebido como un sujeto de estudio o sea todo lo que tenga que ser relacionado con el niño ahora hay que construirlo se va a decir los adultos son los que van a decir que es ser niño desde las diferentes disciplinas científicas van a ir diciendo que es ser niño y entonces pues desde el derecho y la penalización también hay toda una construcción de esos niños irregulares de esos niños peligrosos y sobre todo el objetivo de conocer su desarrollo físico y mental y sus posibilidades de aprovechamiento escolar y adaptación al medio incluso el origen de su conducta en particular la antisocial la intervención de la acción pública se dejó sentir no solo en el terreno educativo sino también en la crianza alimentación higiene privada y de la salud así como en aspectos relacionados con el control y atención de los niños por mencionar algunos se realizó una cruzada para difundir la enseñanza de la alimentación infantil con el fin de combatir los vicios en la alimentación de los niños así la crianza y cuidados de los niños se tornaron en un asunto de interés público se fundó la sociedad mexicana de puricultura la pediatría surgida en el siglo anterior en este periodo se sistematizó y alcanzó apogeo el analfabetismo con todas las campañas alfabetizadoras que se dieron en toda la década de los de los 20 y en adelante ¿no? la psicología evolutiva contribuyó al estudio de los denominados irregulares o antisociales para explicar las conductas anormales y las posibilidades de su rehabilitación y reeducación así el cuidado críanza educación y protección de los niños pasaba a ser un asunto del ámbito público de esta manera la paternidad estaba siendo despojada paulatinamente de su inviolable carácter privado es significativo que a la luz de las ciencias médico-biológicas se pretendía explicar estudiar y explicar la conducta de los menores desvalidos o delincuentes que son los transgresores aunque se les decía transgresores delincuentes no estaba bien definido ¿no? ahora es como más claro decir que son transgresores o infractores o buscarle cualquier otro término lo importante es si el trato era de delincuentes o de niños en situación de rebeldía de indisciplina de experimentación ¿no? en realidad se les daba el trato de delincuentes la eugenesia y el darwinismo social fueron la bandera con la que se pretendió descalificar esos menores estudiados en el tribunal para menores a los que se les consideraba herederos de genes degenerados que impedían su desarrollo óptimo se señalaba de que los menores en cuestión se encontraban en una situación de pobreza y marginación sin embargo la pretendida integración social de los gobiernos por revolucionarios pasaba por el terreno de un análisis integral esos niños y niñas para determinar de esos niños y niñas para determinar sus deficiencias físicas y mentales lo cual los hacía proclives a esas conductas antisociales como la vagancia indigencia o delincuencia como estaba estipulado en el código penal y así pronosticar las posibilidades de su aprovechamiento escolar y rehabilitación social esto aunado a una concepción de la infancia como carencia o falta de algo colocaba a los menores en una posición de subordinación con los adultos como menores irregulares como hijos abandonados como ciudadanos sin derechos a los que había que proteger y controlar en la medida en que la ciencia ofrecía nuevas herramientas para explorar la capacidad intelectual y la estructura de la personalidad del niño se procedió a incorporarlas al sistema educativo para determinar las aptitudes intelectuales del educando así pues los especialistas en pedagogía medicina y psicología establecieron estándares normales de salud física e intelectual en el desarrollo del niño es precisamente con dichos estándares de normalidad como se pretendía evaluar el aprovechamiento de niños y adolescentes desvalidos precisamente aquellos que estaban en la mira de reformadores y autoridades por considerarlos un peligro social de esta manera la ciencia fue utilizada en la construcción de una imagen y representación de una infancia irregular y en la construcción de identidades infantiles diferentes la protección del niño en abandono moral y material por su situación de riesgo o de peligro social tuvo como premisa la prevención y evitar la reincidencia en la delincuencia lo que dio paso a un despliegue de estrategias médico-pedagógicas psicológicas y judiciales así como de medidas profilácticas bajo una lógica racional y evolutiva propia de las sociedades modernas la educación infantil se situó en los nuevos métodos pedagógicos para orientarla en una vida moral y civilizada en el primer congreso del niño mexicano una de las participantes la señora María Sandoval de Zarco propuso establecer cortes juveniles dirigidas principalmente por pedagogos y también sugirió la conveniencia de hogares-escuela para la protección y educación de los niños abandonados y de los delincuentes esta propuesta se unió a otras para crear tribunales para menores del tipo paternal esto es que en lugar de severos jueces y eruditos letrados estuvieran al frente pedagogos y psiquiatras amigos del niño y sus protectores decían la creación del tribunal para menores se lograría años después como un organismo intermediario entre la familia y las instituciones de beneficencia dependiente del departamento de seguridad y provisión social de la secretaría de gobernación y también en el mismo evento el mencionado se señalaba que los internados para niños niñas adolescentes o jóvenes de la beneficencia pública eran centros de corrupción moral de la vida colectiva que se encontraban que se encontraban los internos en un estado de abandono y con una deficiente instrucción debido a la incompetencia de profesores que carecían de método orden y disciplina y incluso bueno y se hablaba que también de problemas económicos en estas instituciones pero no se hacía énfasis en esto que era uno de los principales problemas sino en lo otro y las correccionales en peor situación se encontraban por lo que se proponía reformarlas para hacer de estas centros de reforma y educación se indicaba que en estos lugares los menores debían de recibir una educación que sirviera cito al levantamiento moral y físico de los alumnos se propuso implantar sistemas de trabajo al aire libre y estimular el trabajo por medio de su remuneración para inspirar en los internos el interés por la iniciativa privada se decía y bien esta propuesta no era novedosa lo significativo es que ahora se retoma esta como una propuesta educativa para hacer de estos menores hombres útiles para sí y la sociedad bueno esto ya se venía hablando desde el siglo XIX esta utilidad de la infancia ¿no? de hombres útiles los nuevos ciudadanos todo esto en fin el proyecto estatal del desarrollo del comercio y el impulso a la industria nacional se vinculó al proyecto educativo técnico orientado a la formación de una mano de obra con una disciplina organizativa o fabril en el marco de esta política podemos entender el impulso a las campañas de alfabetización e higienizadoras las asistenciales contra la mendicidad así como la creación de instituciones con este tinte para resolver los serios problemas laborales educativos sanitarios y asistenciales en este periodo se apoyaron a las familias pobres ampliando el servicio de comedores dormitorios baños a bajo costo etcétera entonces en suma se ilustraría a estos niños con el alfabeto el baño la disciplina diaria en el trabajo a esa población joven para moralizarla higienizarla y no se podía con sus problemas mentales ¿cuáles eran estos? a los niños se les estudiaba para entender para determinar cómo era su capacidad intelectual entonces como estos niños se encontraba que tenían una herencia de padres alcohólicos y filítica era una herencia que se hablaba que era degenerada por lo tanto esta mala herencia provocaba tendencias hacia la delincuencia eso es lo que los llevaba a la delincuencia entonces lo que se trataba de proteger era también a la raza y a la sociedad de seres que llegaran en inferioridad de circunstancias no solo las económicas sino físicas y mentales ¿no? entonces era el discurso sobre estos niños que también es un discurso de exclusión social en un momento en que se está hablando de integración porque hay que integrarlos enseñarlos a trabajar como todas esas instituciones los enseñan los alfabetizan les enseñan la disciplina en una palabra los civilizan pero al mismo tiempo está este discurso contradictorio que los descalifica y los trata como débiles mentales entonces estos niños que llegaban al tribunal para menores para después de ahí a las casas de beneficencia o a las correccionales que eran para los 30 casas de orientación llegaban ya con una etiqueta de debilidad mental que era el problema y también con otra que decía un pronóstico de posibilidades de rehabilitación y pues se consideraban un peligro social por eso había que atender a estos niños ya porque si no ya me estoy pasando agradecemos la ponencia de la doctora Sánchez y pasamos finalmente a la última ponencia de esta mesa que es de la doctora María de Lourdes Herrera cuyo título es La circulación de las ideas asistencialistas y su impacto en las obras de la beneficencia pública en Puebla en la segunda mitad del siglo XIX Muchas gracias Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación que amablemente tuvieron a bien hacerme tanto la doctora Dolores Lorenzo como Gloria Guadarrama para participar en este coloquio y sobre todo brindarme la oportunidad de conocer en persona a muchos de los que solamente había conocido a través de sus textos Para mí es muy estimulante poder estar en un espacio dedicado exclusivamente a estos temas y la verdad pues ante la invitación creo que quise escribir todo lo que lo que he revisado he consultado sobre el tema y bueno tengo una un trabajo muy extenso que voy a tratar de sintetizar para no para no cansarlos primero yo quisiera presentarles pues cuáles fueron las fuentes documentales que me llevaron a este tema todo empezó en el año 2000 cuando me invitaron a rescatar y organizar los documentos de la beneficencia pública del estado de Puebla que se encontraban en pésimo estado de conservación y en ese entonces la doctora Pilar Pacheco que dirigía el archivo general del estado pues ansiosa de manos de mano de obra este gratuita este me aceptó como como una obra benéfica y me invitó a participar en la organización de esta montaña de papeles que una vez que ha sido organizado y depurado pues son más de 300 metros lineales de información lo cual este comparto con ustedes porque bueno son ustedes una comunidad interesada en el tema yo particularmente organizé el fondo de lo que era la escuela de artes y oficios y lo que era el hospital de la caridad para niños pero bueno este ya con detalle podríamos platicar sobre esto y revisando el fondo bueno organizando pero en realidad revisando el fondo de artes y oficios me encontré con una situación muy particular la escuela de artes y oficios que se fundó en 1886 fue la encargada de organizar la presentación de o más bien la recopilación y la organización de la muestra poblana de objetos naturales y culturales que debían ser enviados a la exposición universal de 1889 y bueno ya se imaginarán la serie de preguntas que esto motivó porque una institución que estaba bajo la jurisdicción de lo que era la beneficencia pública una institución educativa alcanzó tales vuelos y de ahí para el real hemos venido trabajando sobre el tema de la beneficencia y por supuesto sobre el tema de las exposiciones universales otro fondo que por supuesto bueno a donde me llevó el tema de la beneficencia pues fue precisamente el del archivo histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores donde yo seguía necia con intentar de encontrar una explicación de cómo una institución regional perdida en la provincia se hacía cargo de organizar la muestra poblana que tenía que exhibirse en los circuitos internacionales y eso me lleva pues justamente al archivo Genaro Estrada y posteriormente a consultar algunos de los documentos que resguarda el Conservatorio de Artes y Oficios que se refiere explícitamente a las publicaciones de las exposiciones nacionales y universales y bueno ese fue digamos el recorrido intelectual o más bien documental que me ha llevado a estos puntos y ahora en esta oportunidad pues yo intento presentar a ustedes un panorama general de la evolución de las acciones y las instituciones caritativas en Puebla porque para poder entender cómo fueron las ideas que se fueron impulsando que se fueron imponiendo en las prácticas caritativas poblanas inevitablemente los documentos que aparecían en las exposiciones universales me iban marcando la pauta pero para entender cómo se dio esta evolución pues tuvimos que remontarnos hasta lo que es el periodo colonial y ahí yo debo de reconocer que en Puebla esta ciudad fundada como república de españoles en 1532 va a ser una de las primeras ciudades novohispanas que va a establecer toda una red de instituciones que se va a dedicar precisamente a la asistencia de los pobres y de los desamparados en sus dos vertientes o sea se ocupa de su salud se ocupa de su educación se ocupa de su protección y para eso se fueron diseñando instituciones especializadas para niños para mujeres para enfermos para dementes para ancianos etcétera y todo esto lo vamos a empezar a registrar desde 1541 que se funda el hospital de San Pedro por ejemplo ¿no? entonces realmente el estudio de la beneficencia poblana es un es un fenómeno de larga data que nos permite observar cómo evolucionan las ideas con respecto al auxilio de los pobres ¿no? desde ese momento en el que se funda sobre todo en el espíritu caritativo ¿no? que son empresas individuales alentadas por el poder eclesiástico por el poder civil siempre supervisadas siempre vigiladas ¿no? hasta el momento en que se van a convertir en una empresa de carácter público que el Estado se afana por controlar y por revisar y entonces a pesar de que el coloquio era sobre siglo XIX y siglo XX pues me disculpan me fui un poco atrás para poder mostrar esta evolución ¿no? en segundo lugar pues yo intento analizar el proceso de circulación de las ideas asistencialistas en la segunda mitad del siglo XIX porque allí es cuando observo con mayor claridad cómo eso que se está gestando en Europa esas ideas de cómo organizar la atención a los niños cómo proteger a las mujeres cómo educarlos la búsqueda del hombre útil que ya se viene dando desde el siglo XVIII se empieza a aterrizar en ese perdido lugar de provincia me gustó mucho la intervención que hizo hace un momento el compañero que nos decía bueno sí la mirada desde el centro del país es muy importante pero también veamos la provincia porque finalmente lo que yo estoy observando es una interacción entre lo que pasa en las regiones incluso las más apartadas los centros periféricos y lo que de alguna manera se está registrando a nivel mundial pero en el XIX ya tenemos elementos para rastrearlo de manera más puntual y enseguida describir cómo la representación de las obras de la beneficencia poblana se dio en las exposiciones universales bueno aquí no los voy a cansar mucho solamente voy a hacer un repaso muy general para la atención de la salud y los enfermos sobre todo de los peregrinos porque no olvidemos que Puebla en el siglo XVI en los primeros años de su existencia pues a pesar de que ese no era el objetivo pues se va a convertir en una ciudad de paso ¿no? en este circuito comercial que se establece entre el puerto de Veracruz la ciudad de México y Acapulco ¿no? y entonces vamos a tener allí una gran población de peregrinos de viajeros ¿no? de paso por la ciudad que no cuenta con la infraestructura suficiente para poder atenderlos y entonces en primer lugar bueno se funda el hospital de San Pedro junto con otras instituciones hospitalarias que no tienen una existencia que se prolongue más allá del periodo colonial solamente estoy recuperando aquí las instituciones que se fundan en el periodo colonial y que incluso llegan hasta el siglo XX en algunos casos el hospital de San Pedro es uno de ellos ¿no? se transformó después en lo que hoy es el hospital universitario es digamos el antecedente de lo que es la escuela de medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y aquí bueno lo que estamos observando pues son el patio trasero sus fachadas etcétera y lo que es el hospital de San Roque el hospital de San Roque que se funda con el objetivo explícito de atender a estos peregrinos cansados enfermos de paso por la ciudad y que terminó convirtiéndose en un hospital destinado a los enfermos aquejados de demencia y más tarde especialmente a las mujeres aquejadas de demencia el hospital de San Roque se conoce como el hospital de mujeres dementes y cerró sus puertas en 1982 y para atender el problema de los niños pobres y desamparados pues en 1604 se funda el orfanatorio de San Cristóbal ahí ustedes están viendo una imagen de un grabado que nos reproduce cómo era el interior del orfanatorio y están viendo una fotografía de finales del siglo XIX donde se muestra el número la edad la condición de los niños asilados en esa institución la siguiente por favor y casi al terminar el siglo el siglo XVIII ya como resultado de esta expulsión de los jesuitas los bienes que quedan a disposición del Estado se proyecta la fundación de un hospicio de pobres un hospicio de pobres que se haga cargo principalmente de los ancianos y de los muchachos que vagaban entre los 7 y los 14 años sin tener ninguna actividad productiva aquí debo apuntar que el orfanatorio de San Cristóbal solamente atendía a los niños que iban de los 0 a los 7 años principalmente se destinaba para atender a aquellos niños que habían sido abandonados en la vía pública o cuya madre había muerto en el parto y no había un familiar que lo recogiera entonces ya para aquellos que sobrevivían al orfanatorio pues iban a dar al hospicio de pobres y aquí bueno tenemos una fachada del siglo XIX y una vista del patio interior del edificio bueno hago este rápido recorrido y presento estas instituciones que se fundaron en la época colonial porque estas empresas de fundación son muy importantes para abordar no solamente la condición de los asilados o sea quiénes eran cuántos eran de qué se morían cómo vivían etcétera a dónde iban sino algo que es muy importante qué pensaban los que la fundaron o sea el presbítero don Cristóbal Rivera que funda con bienes de su propiedad y de su hermana doña María de Rivera el hospital perdón el orfanatorio aquellos que promueven y financian el hospital de San Pedro el hospital de San Roque o sea qué es lo que están pensando podemos observar por sus declaraciones por las por sus disposiciones testamentarias que ellos están animados principalmente por un espíritu caritativo y ponen sus bienes para que sean supervisados para que sean administrados en beneficio de estos niños pero a partir de que nos independizamos y empieza el proceso de construcción de esta donación vamos a ver que van a aparecer iniciativas fundacionales de otro tipo en ese caso tenemos por ejemplo el hospital de niños de la caridad que está precisamente bueno esta es una imagen de su fachada y el hospital de la casa de maternidad Aruita Maris aquí la pregunta que nosotros tenemos que dilucidar bueno es precisamente qué pensaban estas élites qué pensaban estos patronos que fundaban estos hechos y observamos que su pensamiento se nutre fundamentalmente de esta participación que tiene el Estado poblano el Estado mexicano en las exposiciones universales que arranca a partir de 1876 ya desde 1867 en la exposición de París se empieza a organizar una serie de congresos de eventos que tratan de formular toda una serie de supuestos de normas de cómo atender a la población desvalida en 1889 asistimos al primer congreso internacional sobre la asistencia social allí va a haber cuatro temas fundamentales que se tratan cómo ocuparse de la población desvalida debe ser la asistencia una obligación del Estado o de los particulares qué se debe hacer para atender la salud y qué se debe hacer para atender a la población de los reos que han sido liberados cómo los vamos a reinsertar en la sociedad el congreso va a determinar primero la asistencia social debe ser una obligación del Estado no puede estar sujeta a la buena voluntad de los particulares recursos así quieren no quieren si pueden no pueden es una obligación de toda la sociedad que debe de imponerse a partir del cobro de impuestos y debe de hacerse cargo de ella los niños deben ser tomados y esto es bien importante bajo la tutela del Estado o sea los padres que no han podido atender que no se han hecho cargo de los niños deben renunciar a sus derechos de patria potestad y es el Estado quien los va a tutelar y se va a ocupar de ellos a través de diferentes instituciones donde ya se plantea el destino de los niños o la redención de esta infancia desvalida es la educación la buena alimentación la atención a su salud y la educación aquí también va a aparecer ya la necesidad de que para atender a la población desvalida se debe de profesionalizar el personal médico que se dedica a su atención médicos enfermeras profesores educadores deben de formarse de manera profesional y solamente ellos y nada más que ellos vigilados por el Estado son los que deben hacerse cargo bueno termino aquí con una observación el segundo congreso que se hace el congreso internacional que se hace sobre este tema se va a dar en la exposición parisina de 1900 y allí ya podemos registrar en las actas del congreso la presencia de los comisionados mexicanos que lamentablemente bueno no lamentablemente informan en México existe una amplia red de casas de misericordia ya se han puesto todas en funcionamiento y próximamente entregaremos el informe detallado de cómo están estas funcionando no esa es la participación que hace Alfred Bablock que es el secretario de la legación mexicana en París y que pues es mandado a este congreso yo creo por instrucciones del supremo gobierno como se decía en los documentos de la época no pero él en realidad es musicólogo pero bueno México hizo presencia en ese congreso internacional sobre la asistencia pública perdón sobre la beneficencia privada y la asistencia pública y bueno con eso termino mi presentación gracias agradecemos la ponencia de la doctora Herrera y bueno también agradezco la puntualidad en todos los ponentes perdón pero me tocó jugar el papel aquí de la que presiona siempre me voy a ceder la palabra voy a intentar ser muy muy concisa para dejar más tiempo abierto a las preguntas del público mis comentarios van primero voy a hacer unos comentarios en los que coinciden las tres ponencias y luego iré aspectos muy particulares ya en cada una de ellas finalmente cuando hablamos de historia de la beneficencia pública y privada hay líneas de coincidencia que yo veo en estas tres ponencias entonces bueno creo que son tres puntos importantes la primera el cambio de interpretación histórica según el distinto uso de fuentes primarias eso fue muy interesante al comparar las tres ponencias la segunda y luego profundizo en ella la segunda la historia de claros oscuros del estado interventor en la beneficencia cuyos resultados son más bien magros además de autoritarios y la tercera en la historia de la beneficencia una vez más se muestra como el país va a la periferia en los cambios culturales internacionales pues muchos de los modelos que se copiaban en que se aplican en México son copia del viejo continente para el primer punto es interesante ver como la ponencia de Guadarrama y Riguzzi establece como el porfiriato después de 1905 promueve un mayor reconocimiento en beneficencia privada a diferencia de la de Sánchez señala que un grupo de organizaciones filantrópicas en la época postrevolucionaria condenaron al porfiriato por su falta de apoyo a instituciones de beneficencia ¿no? incluso Ivana comenta que se frenó la filantrofía privada esto es interesante porque cuando se introduce la historia financiera y la cuantificación muchos mitos históricos comienzan a derrumbarse ¿no? y cambiar de fuente es cambiar la perspectiva en lo que respecta a la historia de claros oscuros del estado interventor en las dos primeras ponencias nos dejan una tendencia histórica fundamental en donde que fueron los intentos del gobierno postrevolucionario por aumentar cada vez más su injerencia en la vida privada de las personas y las instituciones primero al normar de forma muy rigurosa las instituciones de beneficencia privada y segundo al desarrollar la tutela estatal control y regulación entonces esto va a disminuir cada vez más el ámbito de injerencia de la familia en la educación por ejemplo de sus propios hijos ¿no? como lo plantea la ponencia de Sánchez la familia se vuelve ineficiente y aparentemente todo pasa a un cuerpo de profesionales a diferencia la tercera ponencia trata de marcar una clara diferencia entre la beneficencia pública y la privada y dice que la privada es voluntaria y tiene una total independencia aunque no termina de probar eso en comparación con las otras ponencias en lo que respecta a la copia de modelos eurocentristas las ponencias nos plantean como la historia de la beneficencia ya sea pública o privada en mucho obedece a las corrientes del pensamiento universal y en particular a los congresos internacionales que marcaban la pauta eurocentrista sin embargo mientras la ponencia de Sánchez ubica las ideas de asistencia a la niñez en los años 20 en los años 20 del siglo 20 en la ponencia de Herrera ella lo va a llevar al año de 1889 ahí tenemos un cambio en la periodicidad ya en particular con cada ponencia quisiera como plantearles algunas preguntas que me sugieren yo no soy especialista en el tema pero me gustó muchísimo empezar a dialogar con cada una de ellas yo creo que la primer ponencia de Guadarrama y Rigucci es muy interesante porque propone nuevas explicaciones centradas en la dinámica cuantitativa ¿no? y entonces me gustaría preguntarles en particular cómo una disposición normativa puede aumentar dar o disminuir el capital de la organización de asistencia social porque se plantea eso en la ponencia pero me queda ahí como la duda abierta también es muy interesante en esta ponencia cómo va haciendo esa vinculación de conceptos que tiene que ver con la beneficencia y cómo pasa de ayuda caritativa a filantropía a filantropía perdón y luego a generalidades mayores como utilidad pública y finalmente a fines humanitarios lo cual es muy interesante porque de una noción de fuero interno y moral religiosa en 50 años va a terminar en una categoría que tiene que ver con derechos humanos entonces mi pregunta sería si estos cambios obedecieron exclusivamente a un proceso de secularización y consolidación del Estado o hubo otros factores que tuvieron que ver en estos cambios otra pregunta que les planteo a los autores es muy interesante cuando hablan de capitales y plantean que en 1913 el capital de la beneficencia privada representaba el 20% del bancario y el 11% en sociedades anónimas esto es enorme ¿no? incluso ahí se plantea la categoría de filantrocapitalismo en México esto me lleva a reflexionar sobre los principales motivos de la práctica de la práctica en la beneficencia privada y mi pregunta es ¿es solo asistencia y ayuda o hay otros intereses empresariales de por medio? y no he dejado de pensar por ejemplo en la actual evasión de impuestos que hacen muchas empresas mexicanas escudadas en la beneficencia ¿no? entonces no sé si también hubiese prácticas similares en los en el tiempo que ustedes estudian mi tercera mi última pregunta no sé cuál es pero bueno mi última pregunta es finalmente pareciera que estamos ante el fracaso tanto del estado benefactor del estado nación de la consolidación del estado nación como del intervencionismo estatal se plantea los graves errores en la reforma liberal los graves errores en el estado interventor entonces mi pregunta es si estamos ante el fracaso de este estado interventor con la segunda ponencia de Sánchez es muy interesante como habla de esta categoría del niño desvalido ¿no? que se maneja en la declaración de Ginebra y esta otra categoría de que habla del niño irregular es así como un eufemismo que cubre más bien la pregunta de no sabemos qué hacer con niños problemas de sectores populares ¿no? entonces lo interesante es cómo los niños se vuelven asunto de interés público y cómo muy veladamente se establece una política represiva a esa niñez abandonada por lo que me gustaría que andara un poco más sobre esta noción de política represiva ¿no? que como que se sugiere en la ponencia pero está así como medio oculta el otro tema que se me hace muy interesante es cómo la política de higiene y de protección a la infancia provocó entre sus consecuencias perversas los estándares de normalidad para evaluar a niños y adolescentes obsesión en la sociedad moderna que a todos nos convierten a normales y que tanto ha trabajado Michelle Foucault ¿no? y no sé ahí cómo ha dialogado la autora con Foucault finalmente mi última pregunta con la autora es ella plantea que se reconoce la particularidad infantil entre el siglo XIX y siglo XX primero en la familia y luego en la sociedad con la escuela sin embargo me gustaría preguntarle en dónde realmente inició el reconocimiento de la infancia en el ámbito público en el ámbito privado con respecto a la tercera y última ponencia es una ponencia bastante grande que se enfoca mucho más en una historia institucional tradicional en comparación con las otras dos es muy relevante en la ponencia cómo explica cómo la beneficencia pública en Puebla obedece a un ritmo histórico de congresos internacionales en asistencia propone nuevas fechas que no estaban contempladas por ejemplo en las otras ponencias y en otro orden de ideas cómo plantea la novedad de vincular las exposiciones universales con la historia de la beneficencia sin embargo quisiera preguntarle para mí son un tanto forzado asegurar la eficacia de las políticas en asistencia fundamentada en que México manda productos a las exposiciones internacionales como que haría falta trabajar más a fondo eso y comprobarlo con más precisión otra pregunta que le planteó a la autora es ella centra la actitud compasiva hacia el desamparado en la cultura novohispana y sus fundamentos religiosos pero yo creo que la noción de compasión está muy vinculada a lo largo de toda la historia en la beneficencia y no dejo de pensar por ejemplo en el teletón y el teletón lo que mueve es una excesiva y melodramática compasión en pleno siglo XXI hacia el supuestamente que está desamparado por lo que me gustaría preguntarle si esa actitud compasiva no es un elemento intrínseco a toda la historia en la beneficencia y esas son todas mis preguntas la dinámica es pasamos al público ok primero si quieren comentar algo de mis o si los primeros comentarios al público bueno yo creo que las preguntas que son muy importantes son muy relevantes porque apuntan algunas de las cuestiones que también hemos comentado discutido al elaborar el trabajo y que de alguna manera nos llevaron a plantear que si podía ser esos los los ejes analíticos como una disposición normativa incide o no en el movimiento del conjunto institucional en el tiempo y nosotros planteamos bueno la la el hecho de que las disposiciones normativas generan certeza para la constitución de las organizaciones les dan a través del marco regulatorio de lo que denominamos incentivos alientan la constitución de las organizaciones y cuáles son esos incentivos pues podemos decirlos en términos primero por ejemplo de la certeza de la inversión de los bienes la posesión de los bienes también las deducciones fiscales las exenciones fiscales que son un o no un estímulo para emprender esa tarea de constituir una fundación una institución una asociación y también a través de lo que es la regulación los reglamentos la vigilancia la posibilidad de que esas inversiones que se realizan en favor de la beneficencia puedan tener las instituciones la libertad de manejar con cierta autonomía sus capitales sus ganancias o de invertir el capital a efecto de asegurar el funcionamiento de la institución pero le pediría al doctor Rigucci si abunda sobre este punto si yo creo que no tal vez no hayamos explicado bien este supuesto y este razonamiento con el cual que mueve digamos toda la 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 investigación la idea es que un marco institucional que define lo que se puede y no se puede y como hacerlo en ese caso lo que recordaba Gloria esencialmente hasta donde llega hasta donde llega los alcances de la personalidad jurídica de la beneficencia privada que tipo de exenciones fiscales puede conseguir que uso puede dar a sus recursos porque no es un uso libre y limitado es decir en cierta medida el estado el gobierno traza o marca cuáles son las áreas en las cuales se puede invertir los capitales de beneficencia evidentemente no pueden ser sectores de alto riesgo de manera que ese marco institucional y si queremos reducirlo esencialmente con base en el tipo de autonomía y flexibilidad que proporciona funciona como incentivo o desincentivo para que el impulso altruista que en ese momento es un impulso individual y no de empresas luego abundo un poco más sobre eso en conexión con la otra pregunta es decir el marco institucional entonces permite que un impulso individual se institucionalice en forma de una organización si el marco institucional es favorable y provee incentivos aceptables eso tendrá a suceder con mayor frecuencia si el marco institucional es en cambio restrictivo y muy oneroso eleva en general los costos de tiempo de energía de recursos tendremos un menor número de la proliferación de organizaciones y la institucionalización del impulso altruista será menor de hecho digamos los resultados empíricos parecen confirmar esta asociación esa regularidad otra cuestión en cambio es que los niveles de estabilidad financiera prevalecientes son los que inciden en la posibilidad de que las organizaciones una vez creadas se reproduzcan es decir inciden en su capacidad de supervivencia porque esas organizaciones justamente son un sector muy vulnerable que depende exclusivamente de los rendimientos que puede obtener de sus capitales no puede exportar capitales no puede ponerlos en bancos en Estados Unidos no puede moverlos a otros sectores como haría un privado o una empresa es decir un sector especialmente vulnerable para el cual la estabilidad financiera es un bien primario de manera que esos brotes de hiperinflación que carcomen el valor adquisitivo de la moneda y también la la política de rompimiento de contratos o de expropiaciones afectaron sustancialmente estas estas organizaciones la otra cuestión muy interesante entonces es la la diferencia con esta con ese patrón digamos con esos patrones con los cuales se organiza ahora la actividad de beneficencia de las empresas a través de fundaciones y que podemos verlo podemos dar diferentes interpretaciones pero es evidente que hay un dato publicitario y de propaganda muy fuerte además de otros aspectos fiscales que pueden estar involucrados aquí lo diferente es esencialmente que se trata de donaciones de individuos son donaciones testamentarias y cuya institucionalización se activa en el momento en que el individuo fallece un legado luego permitirá construir una fundación es decir entonces a lo mejor uno puede pensar en un efecto como podemos decir de prestigio post-mortem o idea de ligar la memoria acerca de una persona con un acto benéfico pero digamos no habría estos otros aspectos y estas otras ventajas ni fiscales ni de publicidad digamos hay todavía el componente privado del acto de donación es muy fuerte y luego la institucionalización digamos ya se despersonaliza ya quien maneja el capital y quien erige la organización no es el donante mientras ahora son las empresas que deciden cómo y cuándo sus fundaciones esperan y a quien no me gustó mucho tú me gustó mucho bueno en efecto cuando tú dices que aquí estamos como resaltando la parte negativa de bueno la beneficencia que tanto ayudó en efecto si hubo una ayuda se les alfabetiza se les enseña un oficio se les disciplina se les enseña un orden de cómo es la vida y cómo es la sociedad y si ustedes al salir quieren a partir de los 18 años primero son 16 con el código penal de 1929 y 18 con el de 31 entonces después de eso ustedes pueden salir y cualquier cosa que hagan ya sabrán que tiene consecuencias porque la discusión era que entendieran que había consecuencias por los actos cometidos entonces esa preocupación de ese niño peligroso tenía que ver también con este asunto de enseñarles que vivir en sociedad implica un compromiso con ella o si no lo queremos decir compromiso una obligación de cumplir tales reglas esa es una dos en efecto esa es la parte de la ayuda en ese sentido pero hay otra antes de el tribunal para menores los niños en la beneficencia los transgresores estaban en el hospicio de pobres no había un lugar como que aglutinara todo lo que estaba pasando en las demás instituciones sobre los niños y lo es el tribunal es la idea ese tribunal centralice para poder controlar que está pasando y que es lo que se va a hacer con ellos y que vamos a hacer y una de esas cosas es quien es la familia como es la familia vamos a investigar a la familia no solo al niño quien es la familia que tipo de actividades cuantos hijos que tipo de relación este de pareja tiene no que enfermedades de todo tipo para determinar si todas esas enfermedades esa herencia está dando estos resultados negativos en el menor porque su conducta es la que nos habla de todo esto además de que en efecto son niños destruidos niños este bueno no traje ninguna diapositiva debería haber traído para que vean cómo vivían niños descalzos la ropa que traían puesta era la única que tenían en las sus casas sus habitaciones eran en vecindades un cuarto donde este dormían en petates no había ni mesa con trabajos ahí algo con el que calentaban y preparaban algunos alimentos casi no había utensilios para esta preparación y estaban en una verdadera miseria eran niños inmigrantes de primera segunda generación que quiero decir que algunos sus padres son los que habían emigrado de sus lugares de origen e inmigrado en la ciudad de México en busca de trabajo con algunas ayudas de familiares o lo que sea y después por su cuenta estaban en verdadera miseria en un abandono estos hijos en la forma que se organiza la familia la mujer se relacionaba con una pareja y esa pareja después de que propiaban unos hijos la dejaba y ella para poder mantenerse se relacionaba con otra y así iba teniendo hijos de diferentes padres esto era muy criticado por el tribunal ¿cómo es posible que estas personas no son decentes no están casadas legalmente no están por la iglesia por el civil y encima están relacionándose de esta manera eso es lo que está dando estos niños que son un peligro social porque no tienen oficio ni beneficio no saben hacer nada y son los futuros delincuentes desde luego algunos ya estaban ya habían ingresado a esto pero otros no y entonces unos estaban en peligro social o en riesgo de caer en ese peligro por lo tanto había que controlarlos ¿sí? y si esto permite que el tribunal empiece a tener intervención en la familia y de alguna manera empezarles a exigir que aquí los hijos se van a educar de esta de esta o cual manera y son niños no son adultos chiquitos son niños por eso yo hablo de infantilización de la infancia son niños no son adultos chiquitos entonces el niño no tiene por qué tener amistades inconvenientes donde estamos en la calle andar con gente con adultos tampoco este con trabajos peligrosos empieza a legislar sobre los trabajos no se deben de ah y el padrastro el papel del padrastro entonces hay que vigilar ya se sabía que había muchas violaciones incestos y todo esto en la familia que está empujando a estos niños y muchos de ellos son niños que huían de sus hogares vivían en la calle o nada más llegaban a sus hogares a dormir tenían que trabajar de lo que fuese y colaborar con el mantenimiento de la familia ¿no? la madre pues trabajaba vendiendo cosas lavando y el padre cargando también bolsas en la merced este de obrero en algún lugar ella es igual de las principales actividades que entraban las mujeres era al servicio doméstico y los varones pues ayudar a cargar bolsas a este a vender fruta todas estas cosas entonces todo esto implica lo del tribunal que los está vigilando los inspectores que son los que van a vigilar también de que la familia esté higienizada se tienen que bañar porque tienen las enfermedades de la piel tres enfermedades de piel por falta de aseo no tienen más que la ropa puesta si se bañan que se van a poner no entonces este también la higiene en la preparación de los alimentos la higiene en el cuarto que tienen entonces se hace toda la los trabajadores sociales una inspección bueno la familia tiene la señora tiene la casa ella no está aseada le pregunto a los vecinos este como es la conducta que es lo que todo esto se registra y entonces cuando analiza los jueces dicen bueno pues este niño está en un peligro no puede estar con su familia y como decías tú que en este congreso de de finales de principio de París de que deben renunciar los padres a su no no deben los padres renunciar se les va obligatoriamente por ir a quitar esta después se les regresará la custodia de estos hijos pero no no van a renunciar se impone se impone a principios del siglo XX en lo de la tutela y después acá se dice si los padres no están cumpliendo con esto se les quita a sus hijos por lo pronto se quedan en la correccional o se les va a mandar a las casas de la beneficencia para que sean protegidos y después vamos a ver si se les regresa y había que pedirle al tribunal que interviniera para regresarles esos niños no como antes se hacía pues ahí ya hay un cambio luego no me quiero extender tanto en cuanto al hombre útil del siglo XVIII bueno sí el hombre había esta idea de hombre útil pero va cambiando en los siglos no es lo mismo el del XVIII XVII hay un cambio en esta idea de utilidad a finales del siglo XIX esta utilidad del niño es que sea un hombre trabajador darle alguna educación escolarizada de cuatro años que es la primaria la está dividida en dos nada más los cuatro años ni siquiera la recibían completa y este no había tanto problema y exigencia por lo que yo en mis fuentes he investigado en cuanto aprendieran con que supieran leer y escribir medio sabían pero ya para los años veintes treintas y ya hay una idea de que tienen que aprender por lo esos cuatro años tienen que realmente aprender y las instituciones que los tengan se deben de ocupar de que lo hagan y también un oficio entonces si hay toda esta ayuda si al salir se dedican a la delincuencia porque esa es la preocupación bueno ya estarán otros organismos encargarán no no me falta o si falta ya me es pena bueno yo quisiera partir en la respuesta de dos premisas uno primero la atención a los pobres desde el periodo colonial tomó como referencia los modelos que se habían constituido en las ciudades castellanas en ese sentido yo percibo que en los modelos de atención que se fueron construyendo en nuestras ciudades en nuestros centros urbanos no eran una invención no era algo que surgiera única y exclusivamente de las condiciones que aquí se estaban dando sino que había una influencia de cómo se habían resuelto esos problemas primero en las ciudades castellanas y después en el ancho mundo ese ancho mundo que va a tener un escenario muy privilegiado en las exposiciones universales que se inauguran a partir de 1851 no las exposiciones la segunda premisa de la cual yo parto es que las exposiciones universales son un montaje son un artilugio como lo define Tenorio Trillo Allí se intenta representar lo mejor de los pueblos de las comunidades no es que eso es lo que fueran y en ese sentido México asiste a esos circuitos universales haciendo un verdadero esfuerzo de organización de recuperación de datos de hecho a partir de ahí se empieza a obligar a formar con regularidad datos estadísticos imágenes mapas etcétera no es que no se hicieran antes no es que no existieran iniciativas pero ahora este circuito periódico de las exposiciones los obliga a estar presentando con cierta regularidad esos nuevos datos actualizados entonces las obras de la beneficencia que allí se van a mostrar no es que correspondieran exactamente no era la realidad de lo que sucedía en México ni de lo que sucedía en el entorno poblano era lo que los magos del progreso lo que los funcionarios estatales querían que se viera en el exterior o sea que era lo que querían mostrar con el hecho de que en 1876 por ejemplo el estado poblano presenta productos naturales como por ejemplo el azufre el azufre nativo del volcán Popocatépetl el cual recibe un premio y al mismo tiempo la única el único producto manufacturado que recibe un premio son los tabacos labrados del hospicio de pobres a partir de allí lo que se intenta es mostrar que las obras de beneficencia en Puebla si están cumpliendo con los parámetros que están circulando en el mundo occidental o sea no se trata de mostrar la realidad sino mostrar que estamos compartiendo esos mismos valores y eso me lleva un poco al tema de las élites de estas élites letradas estas élites culturales que eran las encargadas de pues precisamente hacer circular de recibir y de hacer circular esos modelos particularmente por ejemplo aquí me me interesa mostrar no tanto si si era o no este o hasta dónde era importante presentar estos estos datos estos productos estas obras de mano que hacían los los asilados de las casas de asistencia y cómo eran premiados y cómo se publicitaba el hecho de que el estado estaba teniendo éxito en la regeneración moral de esa población desvalida eso era lo que importaba aunque en realidad sabemos bien lo que las élites pensaban por ejemplo de esa población desvalida y para eso cito nada más la introducción que hace por ejemplo Francisco Baca y Manuel Vergara a su libro sobre la antropología criminal que por cierto llevaron y fue premiada en la exposición universal de Chicago en alguna parte no recuerdo en qué página dice todos los indios son criminales en México todos los indios son criminales los de tierra caliente son asesinos y los de tierra fría son ladrones a esa conclusión llega o sea eso es lo que piensan las élites en México de estas poblaciones este pues desvalidas entonces yo lo que observo es aquí cómo queremos representarnos cómo queremos que nos vean y cómo queremos mostrar que estamos compartiendo esos valores con el exterior y mientras por otra parte por ejemplo en el caso de Puebla mientras vemos que el Estado va avanzando en el control de las instituciones de asistencia pública los particulares no tocan retirada a pesar de este desorden de esta falta de normatividad que existía se siguen construyendo hospitales se siguen formando legados privados se siguen fundando escuelas para protección de las niñas etcétera la pregunta es por qué por qué porque esa es una forma de legitimarse como élites que es lo que a mí me parece que todavía tengo mucho que revisar allí porque no creo que sea esto de la compasión lo único que mueve las obras caritativas ni en la colonia ni en el ni ahora no, ni aún ahora en el siglo XXI hay allí un intento de legitimación esa es una forma de comportamiento de las élites que nosotros tendríamos que estudiar con más o sea desmenuzarlo un poco más y exhibirlo porque así como el presbítero donaba sus bienes y después los particulares donan testan a favor de los pobres una cosa muy importante es que yo observo que por ejemplo los ricos de Puebla los industriales de Puebla siguen donando a las obras de la asistencia pública pero donan un peso un peso semanario para los vestidos de los niños que están en el hospital de la caridad los señores de los largos apellidos están presentes con lo mínimo pero ahí están y por su lado tienen sus grandes empresas sus grandes empresas caritativas privadas sus fundaciones ¿qué es lo que están buscando? pues sí que los que los legitimen como caritativos hombres de buena conciencia etcétera que cumplen con los dogmas de la fe y de la caridad y con los deberes del ciudadano pero que también se les legitime como élites como los pudientes como los que son capaces de seguir organizando y dirigiendo a esta nación ¿no? entonces yo no pienso que sea la caridad el valor intrínseco ¿no? yo creo que aquí más bien hay algo más que habría que explorar a partir de las fuentes a partir de la de la lectura de las voluntades últimas de los testadores o de los este de las de las motivaciones para la fundación de estas beneficencias privadas porque a pesar de que en la época de la consolidación del Estado bueno cuando se se observa más claramente durante el porfiriato el Estado toma el control ¿sí? ¿yo qué es lo que observo? los particulares pactan con el Estado ¿no? la fundación del hospital Aro y Tamariz que es la casa de maternidad y se funda con el legado de Aro y Tamariz ¿sí? se puede inaugurar a partir de la autorización que da el gobernador Juan Crisóstomo Bonilla para que se funde como una fundación privada ¿no? o sea las élites se adaptan ¿no? adoptan esos valores que circulan y se adaptan a las nuevas normas y empujan las normas que a ellos les conviene ¿no? ¿por qué? porque finalmente lo que importa es que estén allí presentes cumpliendo esas funciones que nos muestran que son necesarias para que la sociedad marche ¿no? y dentro de sus estrategias pues está precisamente esto ¿no? esa sería mi opinión ¿puedo hacerle una pregunta breve sobre eso? si no 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 me quiero salir así muy breve nada más así rápida y si tomamos eso que tú estás diciendo ah bueno es que ellos tenían todo un interés por X razones acá para eso pero gracias a eso otros están beneficiando también son el caso de los niños ancianos y hay algo siquiera que les den ¿no? que ahorita estamos en una situación terrible bueno me parece con los niños en la calle siquiera eso gracias a ese interés del prestigio del relumbrón se puede pero en el mismo sentido creo que la cuestión es muy relevante pero yo sí adelantaría un argumento diferente para mí o sea no existen las élites hay diferentes tipos de élites con diferentes culturas y diferentes patrones de conducta hay élites que pueden sentir y percibir responsabilidad social y hay élites en cambio que no perciben y no digamos actúan ciertamente bajo el principio de la responsabilidad social es decir aquí en este sentido un poco como apuntaba Mario Barbosa en su conferencia usar esa categoría de élite como una entidad indistinta entre la cual entra todo no me parece una perspectiva muy provechosa hay grandes diferencias entre las élites en cuanto a cultura y comportamiento y a lo largo a lo largo del tiempo y por otra parte a mí lo que me parecía importante de las de las dos ponencias de de Lourdes y María Eugenia que plantean un asunto de forma diferente una más explícita o implícita de cómo las ideas en ningún lado se forman como ideas nacionales solo un pequeño porcentaje de ideas se forman como ideas nacionales la gran parte de las ideas son resultado de circulaciones intercambio préstamos adaptaciones en los cuales evidentemente las exposiciones internacionales fueron un circuito muy importante desde el punto de vista también habría que decir que sí evidentemente uno exhibe qué exhibe uno en las exposiciones exhibe sus fuerzas o sus debilidades las debilidades las confiesa el psicoanalista pero cuando afuera dice bueno esas son las cosas que estoy haciendo de hecho hay una discusión el libro de Mauricio Tenorio la traducción es una traducción muy distorsionada la de usar la palabra artilugio porque él en el título en inglés él dice la la construcción como evolución como de algo que uno proyecta pero que no es sólo exclusivamente divorciado de la realidad tiene conexiones con la realidad obviamente selecciona de la realidad los aspectos más convenientes pero lo mismo se podría decir no lo mismo pero algo parecido yo creo que es muy importante en el caso del niño es lo de la organización panamericana porque la organización panamericana es un impulso fundamental para que los países que adhieren presenten defiendan y validen sus legislaciones sociales de protección al trabajo infantil los niños las mujeres que eso tiene una función muy importante ¿Dónde 16? Ok, bueno fue muy interesante la mesa lamentablemente nos extendimos demasiado creo que ya no tenemos tiempo para abrir la discusión al público porque ya tiene que empezar la siguiente mesa muchísimas gracias por todos y por su paciencia también gracias aplausos 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 buenas tardes vamos a continuar con la segunda mesa de este día mi nombre es María del Carmen Salinas Sandoval soy investigadora del colegio mexiquense tengo el honor de moderar y de comentar esta mesa vamos a seguir con la misma dinámica de la mesa anterior los ponentes con las cuales tengo el honor de compartir la mesa tendrán 20 minutos aproximadamente para exponer yo les pasaré una tarjetita cuando les falte un minuto y después de la exposición de ellos yo haré unos breves comentarios con algunas preguntas y espero que el tiempo nos permita abrir la sesión para la participación de todos ustedes antes de darle la palabra nada más menciono a los compañeros investigadores que me acompañan en la mesa y que formamos la mesa número 2 que se titula la gestión de proyectos y las instituciones de protección social me acompaña Jorge Castillo Canché de la Universidad Autónoma de Yucatán María del Carmen Sánchez Uriarte de la Universidad Nacional Autónoma de México hubo honor a Yala Flores de la Universidad de Colima Juan Pablo Vivaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México gracias a todos ellos por estar aquí y gracias a las coordinadoras de este coloquio por invitarme para comentar estas ponencias iniciamos en el orden que están en el programa ayudar por humanidad la beneficencia en la intendencia de Yucatán en tiempos de la escasez de maíz 1786 1810 que nos imparte Jorge Castillo adelante Jorge bueno pues muy buenos días a todos ya tardes perdón en primer lugar como lo han hecho los compañeros compañeras anteriores pues agradecer la invitación a las coordinadoras de este coloquio las doctoras Gloria Guadarrama y Dolores Lorenzo Río pues por darme esta oportunidad de precisamente comenzar a dialogar sobre un tema verdad que fue la tesis doctoral y que de ahí he ido trabajando aspectos que siempre quedan ahí cabos sueltos verdad en el en el texto en precisamente las intervenciones anteriores me dan como la la entrada a lo que quiero plantearles el día de hoy por qué razón voy a explicar cuando comienzo a trabajar el esta investigación no lo hago específicamente desde la beneficencia pública lo comienzo planteando desde la pobreza para un poco en este sentido por qué razón porque para mí el que pudiera yo historiar la pobreza desde tres ámbitos particulares las ideas sabemos nosotros que la pobreza los pobres no son siempre lo mismo en las diferentes sociedades entonces para mí me parecía que eso era primero importante las ideas sobre la pobreza y sobre los pobres una una segunda línea de investigación pues serían precisamente las instituciones si la si la pobreza y los pobres cambian las instituciones que los asisten también se cambian también se transforman y la tercera dimensión el ámbito este con el que cerraba yo el trabajo pues era precisamente en relación ya a las prácticas sociales sabemos que que la beneficencia pública institucionalizada si tiene tiempos pero hay otro tipo hay otros momentos en los que a los pobres se les se les ayuda se les asiste y esos contextos suelen ser los contextos de emergencia social si los contextos de crisis esto es precisamente esta es la razón por la cual el trabajo que yo traigo hoy para comentar con ustedes habla precisamente de la beneficencia en tiempos de escasez de maíz porque me parece a mí a diferencia de lo que Cristina Sacristán dice en un trabajo sobre la sobre que estos momentos no no suelen ser así como como de repente muy muy interesantes me parece a mí que son es todo lo contrario porque en contextos de crisis emergen precisamente ideas emergen sentimientos sentimientos emergen emociones que normalmente precisamente en tiempos normales a veces no suelen no suelen estar y eso como historiador las crisis me parece a mí que son momentos fundamentales para el análisis historiográfico lo titulo ayudar por humanidad por qué razón me parece a mí que precisamente uno de los aspectos en esta en este análisis que se hace sobre las instituciones asistenciales sobre la beneficencia pública la beneficencia privada me parece a mí que hay un una línea de investigación que es la que la que la que yo seguí que es el de el proceso de secularización me parece a mí que es fundamental porque cuando digamos en términos evolutivos decimos que se pasó de la caridad cristiana a la beneficencia pública y de la beneficencia pública se pasó a la seguridad social según los diferentes momentos me parece que este proceso ciertamente ciertamente se da de esta manera pero también sabemos también sabemos que este proceso no es lineal que hay momentos de retroceso hay momentos en los que podemos encontrar que a pesar de que que haya todo un marco institucional un marco legal que establece que el poder civil es el que se encarga ya de las instituciones sin embargo el plano de la realidad nos damos cuenta de que la iglesia católica de que de que las ideas las ideas sobre la caridad pues están muy presentes bien entrado el siglo 19 entonces por eso me pareció a mí que es importante que digamos el derrotero de los conceptos porque no es lo mismo decir beneficencia pública a principios del siglo 19 que beneficencia pública en el porfiriato por eso es que cuando cuando comencé a mirar de dónde debía yo partir para ver en dónde estaba como el punto de inflexión para mí era el momento del reformismo borbónico era la época borbónica en dónde podemos encontrar ese ambiente mental podemos encontrar esas actitudes respecto al pobre respecto a la caridad respecto a la beneficencia en dónde veíamos que aparecían nuevas actitudes frente al pobre porque precisamente me parece a mí que dependiendo de las ideas que están dominantes en una época esas ideas impactan en la manera de cómo ayudamos y a quienes ayudamos ¿sí? el contexto entonces es el de las el de las el de las crisis y las escaseces de maíz con este con esta con este planteamiento yo me hago estas siguientes preguntas ¿cuál fue la respuesta de las nuevas autoridades borbónicas locales? en este caso el intendente y los subdelegados y esas de viejo cuño como el ayuntamiento y la propia iglesia ¿fue el mismo auxilio de antaño es decir el reparto del preciado alimento sustentado en el presupuesto de ayudar al más necesitado según el mandato evangélico o acaso estamos en una época donde las medidas institucionales adoptadas y sus justificaciones son indicios del surgimiento de una manera distinta de entender la antigua beneficencia para responder a estas interrogantes propongo como hipótesis de trabajo que la ayuda social e institucional desplegada en estos años si bien mantuvo rasgos anteriores de la caridad y del modelo paternalista también comenzó a caracterizarse por ideas y prácticas distintas como la subvención del grano de parte de los funcionarios borbónicos su papel central en el uso de los recursos económicos de los pueblos de indios para la compra y entrega del maíz el uso de una clasificación de la pobreza urbana instrumentada por miembros del ayuntamiento meridiano con listados para diferenciar a los verdaderos pobres de los vagos y ociosos de la ciudad si nosotros miramos el porfiriato vamos a encontrar que esta clasificación de la pobreza donde se habla de a quienes se debe de asistir y a quienes no se debe de asistir con quienes hay que tener tolerancia y con quienes no hay que tener tolerancia esas clasificaciones de pobres y vagos sin duda están en el reformismo borbónico ahí es donde comenzó todo todo este proceso estos últimos rasgos anuncian desde nuestro punto de vista el sistema benéfico asistencial público decimonónico cuyo primer momento lo constituyó la beneficencia municipal instaurada por el constitucionalismo gaditano y que en yucatán tendría una resonancia tan distinta a la de otras partes del territorio novohispano no trato en la ponencia la parte del constitucionalismo gaditano la beneficencia municipal no la trato pero es pero sin duda es central en el en el caso yucateco y eso 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 lo quisiera plantear porque cuando hablamos de la beneficencia pública parece como que el gaditanismo está ahí pero así como como de como de pasadita cuando me parece a mí al menos desde yucatán encontramos que la aplicación de la de la constitución de cádiz significó igual un momento un momento central en donde lo que los intendente el intendente y los subdelegados habían comenzado a ser el ayuntamiento constitucional con sus comisiones una comisión de beneficencia una comisión de salubridad ahí estaba precisamente este el que este proceso secularizador que no era el estado era este esta institución intermedia que se llama el ayuntamiento ahí es donde ahí es donde precisamente va el proceso con las leyes de la segunda mitad del 19 que instaura el reformismo juarista es un proceso continuado de alguna manera de lo que habían comenzado a ser los borbones por eso yo retomé la idea que había planteado ya hace hace unos años Silvia Arron precisamente de que los liberales no inventaron nada a los liberales mexicanos simplemente si andaron sobre las huellas que habían dejado los reformistas borbónicos para desarrollar los argumentos de esta propuesta parto de 1786 porque mi marcador cronológico es 1786 bueno en términos novohispanos sabemos de esa gran crisis que hubo desde el 85 86 pero en términos ya más regionales en Yucatán el problema la crisis fue antes fue de los años 60 y 70 más o menos finales de los años 60 y se extendió hasta principios de los años 70 de ahí de ahí que en 1786 se comenzara a juntar papeles por parte del chantre de la catedral y de su y de su papá los brunet de una propuesta de un hospicio para pobres 1786 un hospicio para pobres que tiene todos los rasgos de la institución ilustrada no es el hospicio el hospicio colonial ese es el hospicio ilustrado en el sentido de que hay unas ordenanzas que establecen una disciplina pero no una pero una disciplina para el trabajo una disciplina que pretende orientar al trabajo a todos aquellos que entren a ese lugar por eso tiene por eso es que el 86 para mí es importante como primer marcador cronológico y 1810 cierro en este caso porque precisamente las crisis estas de maíz en 1810 y como trato además con los intendentes los intendentes ¿verdad? el 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 último intendente Benito Pérez Valdelomar pues es precisamente durante su época en donde vamos a ver muy claramente el uso de padrones de pobres para diferenciar a quienes se les iba a dar el maíz y a quienes no se les iba a dar el maíz y que se pensaba acerca de ellos bien el primer el primer apartado pues precisamente trata sobre lo que trae la ordenanza de intendentes respecto a el intendente y a los subdelegados al ser una visión regional para mí era importante considerar el ámbito rural porque en el ámbito rural se empezaron a practicar estas ideas modernas y cuáles son y en donde están digamos aunque el pósito el pósito es un es una institución antigüísima sin embargo en el contexto del reformismo borbónico en yucatán sólo había pósitos en las ciudades la ciudad de media desde el siglo dieciséis pero en el ámbito rural no hay pósitos sin embargo con el primer intendente lucas de galves él promueve el establecimiento de pósitos ahí hay un elemento porque así se lo pedía la ordenanza de intendentes recuerden ustedes que la ordenanza de intendentes nos habla de las de las de los cuatro ramos de la administración pública y en el ramo de justicia y de justicia y policía ahí es donde aparecen estas atribuciones de esa asistencia que ya pretende estar en manos del poder civil y ya no en manos de la iglesia quienes son en esta estructura nueva de la administración borbónica los subdelegados quedan como aquellos que ponen en práctica estas estas atribuciones que al intendente le han entregado por eso el subdelegado también tiene las cuatro funciones y en ellas justicia y policía pues son las que están vinculadas a orden social cuestiones vinculadas a perseguir a ociosos y vagos a que hayan pósitos etcétera y por esa razón cuando viene esta crisis en 1795 ya no está Lucas de Galvez a Lucas de Galvez lo han asesinado en 1792 es de los de los intendentes que no terminan a diferencia de de Puebla a diferencia de Guadalajara no en Yucatán el primer intendente solo tarda del 70 del 1787 a 1792 muere muere asesinado y es el siguiente intendente el que ante este gobierno trunco de Lucas de Galvez que había comenzado a hacer los pósitos había empezado a promover los pósitos rurales lo continúa el Arturo O'Neill y en el contexto de esta crisis de 1795 vamos a encontrar cómo se van llevando a cabo este el establecimiento de los pósitos cómo se da esta situación y cómo se da cómo se da esta situación bueno el proceso cuando cuando viene la escasez de maíz pues es es bastante este continua en relación a cómo a cómo se ha hecho la experiencia de 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 la crisis de 1767 1772 más o menos hace que lo primero lo primero lo primero sea conseguir el conseguir el maíz este en en los lugares donde donde tradicionalmente este lo lo traen es el granero de 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 la intendencia de Yucatán y una vez que el que ya se aprovisionan de ese maíz el punto es cómo se va a repartir ese maíz y ahí es donde me parece a mí que las cosas empiezan a cambiar empiezan a cambiar a partir de que al indígena el indígena ya no se le concibe estrictamente como el pobre del evangelio sino al indígena se le empieza a percibir ya bajo un concepto moderno de pobreza y cuáles son esos elementos de un concepto moderno de pobreza bueno el hecho de que ellos son responsables de su pobreza de que son pobres porque no son porque no porque porque no visualizaron de que el maíz lo tenían que que este que cuidar no son en la en la perspectiva ya ilustrada y luego liberal no son previsores es el primer elemento de una de una pobreza moderna no son previsores si que otra cosa no son ahorrativos estos dos elementos luego los vemos a lo largo de todo el 19 pero ya están en el contexto del reformismo borbónico en que pasa con que pasa con con además que está sucediendo en el en el reformismo borbónico hay una política de que toda la 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 los recursos comunitarios que estuvieron en manos de los indígenas a través de sus cajas de comunidad y era a través de ellas donde cuando venían venían las crisis venían los huracanes venían los propios indígenas usaban sus cajas de comunidad y ellos satisfacían venían los paliativos en el contexto del reformismo borbónico esta autonomía que tenían ya no la van a comenzar a tener ¿por qué razón? porque los recursos comunitarios van a pasar a la hacienda y entonces son los funcionarios borbónicos el intendente los que van a definir para qué se van a usar esos recursos comunitarios y por esa razón es que los los van a los van a usar pero ya dentro de un contexto distinto porque ellos van a comprar el maíz y son los que van a decidir a quienes se les va a dar y a quienes no se les va a dar de hecho hacen un listado de identificar que dentro de los propios indígenas no todos son no todos son pobres hay una clasificación de indígenas que pueden ser unos que pueden obtener el maíz y entonces a esos se les va a no se les va a proveer de esa manera en cambio los que si son notoriamente pobres como se dice a esos se les va a tener esa otra consideración por eso por eso yo digo que estamos entrando a un concepto moderno de pobreza en donde como dice Bora se está ya creando ese grupo de pobres modernos en donde no solamente son los indígenas sino también son los mestizos o son incluso los llamados pobres vergonzantes de los cuales muy poco se habla de esos pobres vergonzantes de origen español voy rápido este este contexto que sucede en el ámbito rural en donde vemos los pasos que se van dando para el para asistir pero ya de una manera distinta lo vamos a ver en la ciudad lo vamos a ver en Mérida en en esa escasez de maíz que se da entre 1803 y 1805 porque vamos a ver como se vuelven a usar los los padrones de pobres exactamente igual como como lo hicieron en el ámbito rural en 1795 pero lo interesante es y por eso es que el proceso secularizador no es lineal sino que cuando yo digo que se están se está surgiendo se entretejen ideas religiosas e ideas seculares ideas racionalizadoras sobre sobre a quién ayudar y cómo ayudar pues vemos que la 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 visión paternalista sigue estando también muy presente y lo vemos cuando cuando se reparten el maíz y lo hacen exactamente en palabras más palabras menos como lo dice Thompson cuando habla de los motines de subsistencia en la segunda mitad del 18 o sea se establecen horarios con campanadas para que primero compren los pobres y luego otras campanadas para que luego compren los reventeros los regatones o como en el contexto regional le llamaban las placeras y esas personas que en Chiapas todavía no hace mucho veíamos eso que antes de que entraran a la a la a la a la ciudad de San Cristóbal de las Casas hay esa población hay hay esas personas que a los a la población indígena que trae sus gallinas que trae esto las las atajan por eso le llaman las atajadoras verdad y les casi les arrebatan sus productos y luego ellas van y lo venden en la ciudad esa es la idea del modelo paternalista y sigue estando todavía muy presente en este contexto por eso me parecía a mí que era importante partir también de los conceptos partir de los conceptos porque aunque no usan beneficencia pública como concepto en el contexto del borbonismo si usan el de humanidad y el de humanidad para mí es un símil de filantropía el de humanidad el de filantropía ya lo voy identificando en el en el contexto del constitucionalismo gaditano y de ahí a lo largo del 19 se usará ya el de filantropía junto con el de humanidad para hablar de esa visión racionalizadora por eso yo lo titulé ayudar por humanidad porque me parece a mí que ahí es donde todo este proceso de transformación de las ideas no no estoy haciendo o no he hecho o no hice estrictamente una historia de los conceptos pero sí me parece a mí que resulta importantísimo seguirle la pista en diferentes momentos a estos a este a este corpus de la de la de la pobreza de la beneficencia ¿sí? porque si no es así los conceptos los podemos estar usando para una época que no le corresponde eso sería para mí el planteamiento muchas gracias a continuación la doctora María del Carmen Sánchez Uriarte su exposición se titula el ayuntamiento de la ciudad de México y la ayuda hospitalaria el caso del hospital de San Lázaro 1821 1861 Buenas tardes primero que nada como todos quiero agradecer a la doctora Lorenzo y a la doctora Guadarrama la invitación a este coloquio y bueno como estamos ajustados de tiempo pues yo procedo al tema me va a permitir leer a partir de 1821 la dirección y administración de varios establecimientos hospitalarios de la ciudad de México se entregó a su ayuntamiento bajo su responsabilidad recayeron San Lázaro San Hipólito San Juan de Dios el Divino Salvador y algunos años después San Pablo pero el desorden político y económico que definió la primera mitad del siglo XIX implicó que no hubiera mayores disposiciones por parte del gobierno federal para conferir recursos a los hospitales asimismo los vaivenes políticos del ayuntamiento capitalino y sobre todo la estrechez del erario contribuyeron al deterioro y decadencia de esos establecimientos ya que sus enfermos sobrevivieran con míseros suministros desde 1572 el hospital de San Lázaro se dedicaba a aislar y a proveer de ayuda material gracias gracias de ayuda material religiosa y médica a los leprosos tanto de los que se denunciaban no se encontraban en la Ciudad de México como de los que eran remitidos desde otras jurisdicciones este hospital se diferenció del resto de los hospitales capitalinos porque se ubicaba fuera de la traza urbana y porque sus enfermos eran forzosa y permanentemente recluidos con la intención por supuesto de proteger la salud del resto de la población ambas particularidades derivadas de la creencia en la alta contagiosidad de la lepra y del miedo y repugnancia que entre la gente generaban sus portadores aquí expondré brevemente el proceder del ayuntamiento de la Ciudad de México y de su comisión de hospitales respecto del leprosario entre 1821 año en que su manejo fue retirado a la orden hospitalaria de San Juan de Dios y quedó en manos de estas autoridades del ayuntamiento y su comisión y 1861 cuando pasó al gobierno federal por decreto presidencia durante estos 40 años la escasez del erario capitalino delimitó las acciones hacia San Lázaro por lo tanto parte importante de su sostenimiento lo basó en caridades de particulares y procuró reducir sus gastos no obstante también se preocupó por renovar algunas de sus atenciones y por regular su funcionamiento interno cabe recordar aquí lo que ya se ha mencionado en varios momentos que a partir del pensamiento ilustrado las autoridades y las élites habían dejado de considerar la caridad solamente como una práctica religiosa virtuosa para empezar a concebirla en términos de lo que se ha dicho de utilidad de eficiencia las limosnas debían ser entonces ya no debían ser recibidas directamente por los pobres y por los enfermos ni en los albergues dedicados a ellos sino recaudadas y distribuidas por las autoridades pertinentes y justamente entre los verdaderos pobres de la sociedad para evitar la vagancia la mendicidad el abuso bueno en octubre de 1820 las cortes españolas suprimieron las órdenes religiosas hospitalarias por lo que en enero del siguiente año Hipólitos Betlemitas y Juaninos se retiraron de sus establecimientos no solo de hospitales sino de la ley en materia hospitalaria entonces vigente y las pocas que le sucedieron establecían que los ayuntamientos debían encargarse del ramo de policía salubridad y cuidado de las cárceles y casas de beneficencia así a partir de febrero de 1821 el ayuntamiento de la ciudad de México se hizo cargo de administrar dirigir y sostener los hospitales que ya fueron mencionados no todos recayeron sobre el ayuntamiento unos que quedaron en manos de particulares como el de San Pedro en fin pero no todos los de la capital recayeron en el ayuntamiento esto por supuesto le añadeó una obligación y un gasto que antes no tenía por lo tanto su actitud hacia ellos fue renuente porque no contaba con recursos suficientes para su sostenimiento de hecho desde antes de hacerse cargo de ellos había iniciado gestiones con el gobierno del distrito federal y con la vicepresidencia de la república a fin de que no recayeran bajo su responsabilidad ni los hospitales ni las cárceles y si así ocurría para que se le entregaran los bienes y fincas de temporalidades para su sostenimiento al año siguiente en agosto de 1822 a muy reciente que recibió estos hospitales el ayuntamiento manifestó al gobierno federal que se encontraba agravado con el excesivo gasto que suponían la subsistencia y la ayuda de los enfermos de los hospitales bajo su cargo la regencia entonces gubernativa le dispuso que se le entregaran los fondos y bienes de las congregaciones religiosas suprimidas para formar un presupuesto hospitalario pero muchos de estos fondos y bienes se habían perdido por la mala administración de las órdenes religiosas por la enajenación de la pellanía y obras pías o durante la guerra de independencia finalmente estos caudales no llegaron a sus manos quedaron a cargo de la dirección de temporalidades hasta 1824 cuando pasaron a la tesorería del estado de México pero esta se reservó algunas fincas y algunas fincas rústicas y otras urbanas para su beneficio al año siguiente algunos de los bienes restantes fueron enajenados dejando al ayuntamiento los que en sus propias palabras no encontraron compradores por su estado ruinoso después la ley de desamortización de junio de 56 terminó por arruinar las menguadas economías hospitales bajo este panorama el ayuntamiento se quejó en repetidas ocasiones con el gobierno federal porque los hospitales tenían la menor parte de las rentas que les pertenecían y las fincas de menor valor y peor situación y porque ello solo le permitía hacer los indispensables gastos de manutención de los empleados a estos reclamos se sumaba el hecho de que ni el gobierno del distrito ni la aduana nacional le entregaban a tiempo los fondos que se le habían concedido ni los de varias obras pías creadas para el sostenimiento de hospitales es decir la corporación capitalina cumplió siempre a regañadientes con su responsabilidad hacia la ayuda hospitalaria no obstante hay que decirlo muchas veces destinó parte de sus propios fondos a dicha ayuda sin embargo también es cierto que su política presupuestal privilegió los gastos relacionados con la infraestructura urbana sobre los gastos de tipo social y aprovechó el manejo de capitales hospitalarios para necesidades y asuntos que considero más apremiantes para el manejo de estos hospitales y de otras obligaciones que tiene el ayuntamiento contaba con diversas comisiones la comisión de hospitales por supuesto la encargada de ordenar dirigir y vigilar los hospitales de la ciudad esta comisión concibió su labor como parte fundamental del compromiso que tanto ella como la corporación de la cual formaba parte tenía no sólo con los necesitados de la ayuda hospitalaria sino también con el resto de la población y cito el gobierno y las autoridades que tienen a su cargo la policía ayudan por todos sus medios para proporcionar a los enfermos que se curan en los hospitales una curación pronta y radical y para precaver a los buenos y sanos ocasiones o motivos de contraer enfermedad también reconocía que la ayuda hospitalaria debía atender además de las necesidades materiales los cuidados médicos y religiosos de hecho el capellán lo pagaba el ayuntamiento el capellán del hospital sin embargo estuvo consciente también la comisión del deficiente manejo y de los deficientes servicios que ofrecían los hospitales y de la pobreza que en ellos se padecía el problema su permanente problema fue cómo sostenerlos si acaso mejorarlos frente a la limitante económica para el caso de San Lázaro parte importante de la manutención de sus enfermos a pesar de su variabilidad procedía de las caridades y limosnas eventuales y espontáneas que particulares caritativos y órdenes religiosos depositaban seguían finalmente depositándolas en los cepos de su iglesia a sus puertas o que a partir de que recayó en el ayuntamiento en la tesorería del ayuntamiento al mismo tiempo el ayuntamiento solicitaba particulares sacado a las limosnas y pedía a comerciantes donaciones en especie principalmente a panaderos y boticarios asimismo y lo digo con palabras de la comisión conciliando las necesidades del tesoro con el justo deseo de extender los socorros que prodiga el hospital de San Lázaro el ayuntamiento comenzó a requerir a las jurisdicciones foráneas que remitían leprosos a San Lázaro para que cubrieran los costos de su salida se usaba desde que se abrió el hospital que los leprosos de fuera se mandaran a la Ciudad de México al hospital de San Lázaro yo he detectado que la cuota mensal asignada porque de ahí a que realmente se gastara eso en cada enfermo pues no lo sé pero la cuota asignada a cada enfermo fue paulatinamente disminuyendo por supuesto eso refleja la misma disminución de las arcas públicas y la intención que tenía todo el tiempo el ayuntamiento por no grabar sus fondos con la misma intención y como se hacía antes dispensaba también permisos y para hacer rifas semanarias y muchas ocasiones se negó a enviar guardias a las puertas del hospital para contener fugas o desórdenes internos también y esto es muy interesante con el propósito de procurar alivio económico el ayuntamiento concedió algunas licencias de salida a los internos del hospital y así lo solicitaban pese a la negativa tanto del protomedicato en su momento hasta 31 que es cuando se disuelve y de la misma comisión de hospitales pasando sobre las autoridades digamos de salud el ayuntamiento daba estos permisos por supuesto obviamente la negativa de estas autoridades era porque bueno eran enfermos contagiosos peligrosos otras acciones de importancia para San Lázaro por parte de la comisión eran las visitas que le hacía estas inspecciones respondían a sospechas en torno al mal manejo de su administración a quejas de sus enfermos por abusos y maltratos y alborotos internos que se hacían por lo general estas visitas resultaban en la destitución del administrador pero finalmente durante los 40 años que el leprosario estuvo bajo cargo del ayuntamiento la comisión lo visitó de manera irregular y poco frecuente y cuando se vio precisada ello en cambio si fueron muy constantes los fraudes y los abusos de los recursos del hospital por parte de la mayoría de sus administradores ellos por supuesto excusaban su deficiente desempeño en la administración este porque no les entregaba tiempo al hospital la tesorería o porque no había recursos para mantener o porque esto mismo generaba una serie de endeudamientos con los proveedores del hospital según la comisión de hospitales el último administrador del leposario había demostrado ser persona cumplida apta y honrada que ha aumentado las entradas del hospital y disminuido el gasto considerablemente esto aunado a que por lo regular los cambios de administración del hospital se hicieron a causa del gasto escandaloso o por falta de exactitud en las cuentas y bueno la búsqueda de diversos recursos para reducir los gastos que ya mencionado parece indicar que la única pretensión de la autoridad capitalina con respecto al hospital fue cuidar su economía no obstante por momentos las asistencias médicas que ofrecía y su funcionamiento interno también fueron de su inquietud y su interés este en 1837 a pesar de que implicaba un nuevo gasto al erario se estableció de manera formal la dirección médica de San Lázaro y se nombró un facultativo académico para ejercer esta presencia así como el desarrollo que entonces había tomado la cirugía y la medicina fueron determinantes para hacer también algunas reparaciones al edificio dirigidas principalmente a la práctica de la medicina salas para graves salas para cirugías también algunos baños bueno estos fueron anteriores a estas salas especiales para la medicina para el aseo y el alivio de las lesiones de los internos si bien los baños se hicieron con recursos del erario el resto de las adecuaciones mencionadas estas dirigidas al cuidado médico se realizaron con donaciones cuantiosas que en su momento recibió la tesorería del ayuntamiento dirigidas especialmente por supuesto al hospital esta intención también por mejorar el funcionamiento del leprosario se materializó en dos reglamentos que pretendieron regular no solo las actividades de los dependientes y del médico sino también las de los enfermos es muy curioso que especialmente uno de ellos ese fue en 1842 y otro en 45 es curioso que el de 45 pone explícitamente que es obligación del administrador procurar todas las economías posibles en los gastos y que el capellán debía reanimar las prácticas caritativas entonces bueno en conclusión entre 1821 y 1861 el proceder del ayuntamiento de la ciudad de México ante San Lázaro estuvo definido por un gasto por el gasto que ese establecimiento le suponía y pretendió buscar y procurar su economía además de un gasto que no sería como otro gasto hacia los los niños es una enfermedad de larga duración de años de estar encerrado en el hospital mutilante y crónica o sea era un gasto pero en términos de la eficiencia o de la utilidad no era redituable para nada desde esta idea ilustrada y bueno así lo que pretendió el ayuntamiento es buscar por supuesto la economía del leprosario y por consiguiente la propia y aunque la comisión y por ende también el mismo ayuntamiento es un poco difícil hacer esta separación finalmente son las mismas personas en dos organismos distintos pero bueno también el ayuntamiento estuvo consciente de su responsabilidad con la salud pública y tuvo la intención de procurar las asistencias de los internos en especial las médicas es muy curioso como está las reformas que se hacen las renovaciones a las opciones son en dirección a su atención médica bueno finalmente las acciones de la comisión respondieron a circunstancias específicas estas que ya he mencionado al ejercicio fraudulento de los administradores a la recepción de donativos considerables y a los requerimientos de la práctica médica por lo tanto su proceder fue inconstante porque bueno pues estuvo supeditado sí a la falta de un presupuesto pero también porque no tuvo un proyecto claro en materia hospitalaria que se está pidiendo todo el tiempo sobre todo en los cuarentas está pidiendo ese proyecto hospitalario no solo para todos los hospitales que están bajo el ayuntamiento y no cuaja no acaba de cuajar y bueno para concluir quiero decir que el hecho de que el ayuntamiento solicitara iba a ser la parte importante de la manutención y de las reparaciones de San Lázaro en las limosnas perdón y donaciones de particulares y el hecho de que requiriera jurisdicciones foráneas los costos de las asistencias de los leprosos que ahí enviaban indica no solo que sus arcas eran insuficientes sino también que no concibió la ayuda hospitalaria como su obligación exclusiva sino como un deber colectivo o un compromiso compartido con el resto de la comunidad y en todo caso con otras autoridades esto descubre que la corporación capitalina consideró la caridad y sus prácticas como más que apoyos para la ayuda hospitalaria sino como determinantes e inherentes a la misma aunque por supuesto bajo su administración y distribución es decir de manera muy semejante como lo habían entendido las autoridades nuevo hispanas ilustradas aún más como dichas limosnas y donaciones representaron parte considerable de los recursos de San Lázaro su administración depositada en el ayuntamiento capitalino durante la primera mitad del 19 fue en última instancia una administración civil de la caridad ya que el leprosario y sus internos no dejaron de ser sostenidos como antes lo habían sido por la caridad espontánea y eventual pero entonces esa caridad e incluso los bienes y capitales que le pertenecían eran administrados y regulados con pretensiones eficientes e incluso de manera selectiva por la autoridad capitalina en otras palabras por lo menos para el caso de San Lázaro su tutela administrativa por parte del ayuntamiento de la Ciudad de México no significó que ese hospital contara plenamente con el presupuesto que producían sus propios caudales ni que lo hiciera con uno netamente público tampoco significó que formara parte de un sistema de ayuda hospitalaria ordenado a continuación vamos a escuchar la ponencia que se titula las juntas de caridad corporaciones olvidadas por la historia de la asistencia social un estudio de caso Orizaba que imparte Ubanora y a la flores de la Universidad de Colima me sumo al agradecimiento por la invitación si su intención era articular un grupo de investigadores en torno a la asistencia a la beneficencia y a la caridad con toda esta cuestión de terminología y conceptos y estimular la producción de nuevos estudios nuevas investigaciones creo que hasta ahora lo han logrado bastante bien muchas gracias escuchando al compañero Jorge a mi me gustan mucho estos trabajos que tienen un largo aliento me gusta identificar estos trabajos del tipo que hizo François Javier Guerra del antiguo régimen la revolución porque me gusta encontrar también como bien lo has dicho los antecedentes no solo los más inmediatos sino los más lejanos y creo que hablando de caridad beneficencia filantropía y beneficencia es así es decir nada más la palabra caridad atraviesa siglos siglos y siglos y se sigue usando hasta la actual bueno el trabajo que yo voy a presentarles es acerca de las juntas de caridad seguramente ustedes las han encontrado en su documentación consultada en instituciones en todos los archivos referentes a todo esto y lo titulo precisamente así corporaciones olvidadas por la historia de la asistencia y eso como una manera de provocar como una manera de provocar pero también de estimular las juntas de caridad al menos para el caso veracruzano fueron sumamente importantes fueron el alma y fueron la articulación de toda la beneficencia del estado de Veracruz desde prácticamente 1811 en la ciudad de Veracruz y posteriormente a partir de 1830 1840 en esas décadas hasta 1930 que desaparece llaman la atención un montón de cosas en primer lugar obedecen precisamente a una idea ilustrada pero a la vez llaman la atención que tienen el concepto de caridad y que pervive hasta 1930 es decir que aguantó a los liberales aguantó la ilustración aguantó a los revolucionarios prácticamente entonces eso me llamó la atención y creo que te comparto las mismas inquietudes con Jorge bueno entonces voy a dar una lectura para no errarle en el tiempo porque siempre me quedo corto con el tiempo bueno en el siglo 18 se empezaron a experimentar en Europa una serie de cambios en los terrenos económico político y social pero también en el plano ideológico en el siglo de las luces también se transformó la atención a las clases pobres el estado comenzó a reclamar para sí cada vez con mayor insistencia la recuperación de algunos espacios cedidos anteriormente a la iglesia como era el caso de las instituciones caritativas los ilustrados españoles empezaron a interesarse más por el hombre útil que es un tema recurrente aquí la represión de la vaganza y la erradicación de los mendigos que por brindar caridad a las clases pobres por ello la corona española empezó a dirigir su política benéfica hacia la creación de hospicios más que a la de hospitales una de las figuras políticas más importantes del gobierno español pedro rodríguez de campomanes miembro del consejo de castilla propuso en 1778 dividir a los pobres en cinco clases según su edad promoviendo el castigo a la pobreza y proponiendo la participación más activa del estado en la organización de las instituciones de caridad existentes que pretendía reformar con este contexto marcado por el reformismo borbónico español que desarrollaron sin importancia las juntas de caridad y de sanidad corporaciones promovidas para hacer más efectiva la administración de la beneficencia y la salud pero también para posicionar al estado en estas débiles tareas en efecto las juntas de caridad fueron corporaciones que tuvieron gran importancia para las instituciones de beneficencia en España primero y sus colonias después el nacimiento de las juntas de caridad es un tanto incierto dado que se derivaron de otras corporaciones e instituciones al parecer tienen sus orígenes a mediados del siglo XVI en Francia cuando por real cédula de 6 de noviembre de 1554 Francisco I instituyó en París una junta general de los pobres compuesta por 13 vecinos nombrados por el corregidor y por 4 consejeros del parlamento de París con el tiempo estas juntas se fueron extendiendo a toda Francia en España las juntas de caridad funcionaron desde la primera mitad del siglo XVIII pero fue mediante la real cédula de 3 de febrero de 1785 que se dictaron las normas para que se establecieran junto con las diputaciones de parroquia en otras capitales fuera de Madrid aquí lo relaciono con lo que decía Jorge por las temporalidades y los cortes coyunturales tú hablabas de 1786 entonces 1785 las juntas de caridad fundamentalmente se integraban por representantes del gobierno temporal gobernadores corregidores alcaldes entre otros representantes del gobierno espiritual arzobispos obispos curas párrocos y y viene la novedad personas honorables y con vocación caritativa de la localidad el funcionamiento de las juntas de caridad en España fue heredado con pocos cambios a la nueva España en la junta de caridad de Alicante en 1803 la presidencia lo ostentaba el gobernador provincial y un regidor del ayuntamiento quien era el representante del municipio en 1778 la población de Chinchilla en la provincia de Albacete estrenó su junta de caridad que quedó conformada por el regidor el arcipreste el cura párroco el regidor perpetuo del ayuntamiento el comisario del clero de la ciudad y cito aquí a un autor que trabajó esta junta una composición típica de estos establecimientos por un lado el representante regio y un miembro de la oligarquía municipal acaparadora de los oficios venales por el otro tres miembros del estamento eclesiástico en la nueva España las juntas de caridad tenían los mismos propósitos que las españolas pero su organización fue más tardía y no fueron tan numerosas como la península ibérica en 1797 se creó una junta de caridad en la ciudad de México para ayudar a los afectados de una epidemia de viruela cuya presidencia ostentaba el arzobispo Alonso Núñez de Aroy Peralta quien organizó la ayuda para atender a los epidemiados tanto en lo material como en lo espiritual por su parte Miguel Ángel Cuenya apunta que en la ciudad de Puebla también se tomaron disposiciones para contrarrestar los efectos de esa epidemia y cito a Cuenya el intendente don Manuel de Flon y el ayuntamiento de la ciudad crearon una junta de caridad a imitación de los países cultos de Rosita no me voy a detener y en el discurso hay mucha riqueza pero fíjense a imitación de los países cultos hay una hay una cuestión ahí bien interesante bueno esta junta se encargó de implementar diversas medidas preventivas y de asesorar a las autoridades en cuestiones sanitarias las juntas de caridad también fueron pensadas como instrumentos para mejorar la vida del reino entre 1797 y 1798 el presbítero Antonio Jiménez de las Cuevas profesor del seminario palafoxiano de Puebla propuso la creación de una junta de caridad en esa ciudad para el fomento y consecución de los fondos para la enseñanza de las primeras letras en respuesta a un concurso convocado por la sociedad de amigos del país de Guatemala en su estudio sobre el hospicio de pobres de la ciudad de México Silvia Arron apuntó que al quedar esta institución bajo la dirección de una junta de caridad compuesta tanto por miembros del clero como del gobierno civil fue una fundación benéfica de carácter moderno al no quedar en manos de la iglesia o completamente en manos de la iglesia a lo largo del siglo XIX una parte del modelo de ayuda caritativo benéfica continuó descansando en las juntas de caridad por ejemplo a causa de la epidemia de cólera de 1850 el gobernador de Michoacán Juan B. Ceballos conformó mediante decreto juntas de caridad y lazaretos en la ciudad de Morelia así como en las cabeceras del departamento y en los partidos para socorrer a los enfermos y a la población afectados por el cólera además de socorrer a los pobres en las distintas demarcaciones y atender casos de emergencia como las epidemias hambrunas crisis agrícolas o desastres también se fundaron juntas de caridad para organizar y administrar de manera permanente todo lo referente a las fundaciones hospitalarias o benéficas en un determinado lugar por eso es que tenemos a lo largo a finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX y principios del XX juntas de caridad ante desastres naturales ante epidemias que organizan y administran a los hospitales en fin son como como comodines del sistema benéfico además de socorrer a los pobres en las distintas demarcaciones y atender casos no, perdón esto ya lo dije ¿verdad? no, además de socorrer a los pobres en las distintas demarcaciones y atender casos de emergencia como las epidemias hambrunas ya lo había dicho y pongo un ejemplo por ejemplo el hospital de Nuestra Señora de la Caridad de San Cristóbal de las Casas fundado en la época colonial quedó a cargo de una junta de caridad al consumarse la independencia y en Veracruz que es donde vamos a entrar ya en el tema prácticamente toda la beneficencia quedó en manos de las juntas de caridad como veremos a continuación la primera junta de caridad en suelo veracruzano fue la del hospital de San Sebastián creada en el año de 1811 al igual que la de Puebla su fundación obedeció a las ideas ilustradas sobre la administración laica de los espacios y su correspondiente orden tomando como ejemplo esta junta Josefina Muriel en su obra Hospitales de la Nueva España dio la primera pauta para reflexionar sobre las juntas de caridad y su relación con el pensamiento ilustrado de las élites regionales y su papel en la secularización del ejercicio caritativo y benéfico y cito este hecho de sacar del control de la iglesia el servicio hospitalario es un rasgo manifiesto del pensamiento ilustrado que se iba generalizando y cierro así la junta de caridad del hospital de San Sebastián quedó conformada por el alcalde ordinario de primera elección y en su defecto el de segunda un regidor un vocal de la junta de gobierno del consulado de comerciantes el síndico personero del común el ministro hermano mayor de la tercera orden franciscana de laicos y hago esa acotación que es importante y cuatro vecinos honrados celosos y pudientes nombrados dos por el ayuntamiento y dos por el consulado quienes tendrían a su cargo la administración del hospital voy a hacer un comentario cuando hago comentario siempre me falta el tiempo François Javier Guerra manifiesta que hubo varias líneas por las cuales el pensamiento ilustrado se fue difundiendo en la nueva España la sociedad de amigos del país en primer lugar las tertulias entre otros las juntas de caridad yo le pondría y esa fue la reflexión que hice también son parte de esto porque no están son individuos que no están participando de las corporaciones ni eclesiásticas ni civiles son comerciantes en el caso de la ciudad de Veracruz que están teniendo injerencia y poder en la administración directa de instituciones que tradicionalmente le correspondían a la iglesia es el mismo cambio que estamos identificando en el siglo XVIII bueno me voy rápido para que no me suene la chicha la junta de caridad del hospital de San Sebastián a nuestra ya lo dije la ocupación de los miembros de la junta de caridad de Veracruz nos da una idea del poder de la oligarquía del consulado de comerciantes y el ayuntamiento veracruzano perdón que la oligarquía del consulado de comerciantes y el ayuntamiento veracruzano habían alcanzado en esa población como apuntó Josefina Muriel en la nueva España las juntas de caridad se hicieron cargo de varios hospitales sustituyendo poco a poco la obra que anteriormente hacían las cofradías pero a pesar de su importancia no hay estudios sobre estos cuerpos administrativos por lo menos no hay estudios realmente fuertes interesantes después de la independencia el asunto de las juntas de caridad aparece en la legislación hasta la expedición de la ley general de 20 de marzo de 1837 referente al reglamento provisional para el gobierno interior de los departamentos aunque poco se pudo aplicar por la inestabilidad del país con él se retomó la idea ilustrada del establecimiento de las juntas de caridad en todos los ayuntamientos en donde pudieran formarse con el objeto de erradicar las epidemias y enfermedades así como de auxiliar a la población necesitada al correr el siglo XIX la conformación organización y funciones de las juntas de caridad se dirigieron se dirigieron por las disposiciones legislativas de los estados y en la práctica por las decisiones de los ayuntamientos y las élites regionales estos fueron los meros ganones con la junta de caridad en 1840 el reglamento para la policía interior del departamento del estado de veracruz estipulaba en el apartado sobre la policía urbana la creación de juntas de caridad pero más en el sentido de conservación de la salud pública y como paliativo ante las contingencias en 1861 en plena efervescencia reformista el gobierno veracruzano expidió la ley orgánica de administración interior del estado libre y soberano de veracruz y con ella formalizó la estructura básica de su beneficencia a través de las juntas de caridad estas se compondrían por el presidente del ayuntamiento del síndico de un regidor que podría hacerlo el comisionado de hospitales y de cuatro vecinos renovados anualmente por la corporación municipal la novedad para las juntas de caridad en esta época fue la ausencia completa de las autoridades eclesiásticas dentro de las atribuciones de la junta se encontraban la administración directa cuidado y vigilancia de los hospitales lazaretos hospicios y todo establecimiento de beneficencia además por primera vez se especificaba que las juntas debían encargarse de la recaudación e inversión de sus bienes y tenían que rendir cuentas anuales al gobierno estatal para su aprobación más adelante en 1873 se expedió la ley orgánica de administración interior del estado de veracruz la cual sin embargo mantuvo en los mismos términos a las juntas de caridad hasta prácticamente las primeras décadas del siglo XX en las manos de las juntas de caridad quedó buena parte de la administración de capitales y bienes de la beneficencia en su seno encontrarían cabida empresarios comerciantes terratenientes y profesionistas quienes muchas veces se beneficiaron de sus cargos para su propio provecho aquí hay otro tema recurrente la corrupción en los bienes de la beneficencia o que afectan a los bienes de la beneficencia tal vez por lo anterior a lo largo de todo el porfiriato veracruzano numerosas leyes decretos y circulares se enfocaron a la vigilancia de la administración de bienes de la beneficencia en manos de las juntas de caridad las reglas para su manejo de cuentas el ejercicio de sus funcionarios y las penalidades para quienes malversaran fondos o incumplieran con la administración en cuanto a la estructura de las juntas de caridad no hubo mayores cambios hasta 1930 cuando el gobernador radical Adalberto Tejeda suprimió las juntas de caridad en el estado de veracruz y formó con mucha novedad las juntas municipales de beneficencia con lo cual concluyeron sus más de 100 años de existencia por lo menos en veracruz al menos nominalmente pues las juntas municipales de beneficencia siguieron conservando muchos de los rasgos de las primeras para entender mejor su funcionamiento veamos a continuación el caso de la junta de caridad de Orizaba en 1836 la orden hospitalaria de San Juan de Dios dejó de administrar el hospital del mismo nombre en Orizaba tras su salida del país el obispo de Puebla Orizaba pertenecía a esta jurisdicción eclesiástica confirió la dirección del mismo a una junta de caridad conformada por vecinos del lugar y aprobada por el gobierno departamental de Veracruz la junta debía rendir cuentas sobre la administración del hospital tanto el gobierno civil como eclesiástica en su biografía sobre el cura José Nicolás del Llano José María Naredo un historiador local apunta que fue este personaje quien propició el establecimiento de la junta de caridad dada las malas condiciones del hospital de acuerdo con las autoridades civiles y cito de acuerdo con las autoridades civil y eclesiástica promueve una reunión de personas notables que llevando el nombre de junta de caridad cuidase de aquel establecimiento forma a ésta su reglamento y poniéndose al frente de aquel procede a reparar la casa aumenta sus alas da incremento a su hacienda y atiende ya no sólo al tratamiento medicinal de los enfermos recibiendo a cuantos se presentan a su puerta sino en cuanto era posible a su comodidad y regalo los primeros años de la junta de caridad fueron difíciles bueno esto me lo voy a saltar prácticamente se instala la junta de caridad y a lo largo de la primera mitad del siglo XIX tienen una serie de problemas por la cuestión de administrarse y procurarse los fondos es un rasgo característico de todas las instituciones de la primera mitad del siglo XIX bueno me salto entonces hasta la época del segundo imperio cuando un consejo particular de beneficencia sustituyó a la junta de caridad y se encargó de las funciones administrativas de los establecimientos en 1862 la mencionada junta solicitó la presencia de las religiosas de San Vicente de Pol para el cuidado del hospital pero esto no se llevó a efecto lo que sí se logró adquirir fue una casa contigua al nosocomio que se adaptó para el servicio hospitalario lo que costó alrededor de 6 mil pesos en ese mismo año debido al abuso que se cometió contra los bienes y capitales de la junta por algunos de los administradores se emprendió una reforma en la organización y administración de sus recursos desde entonces y cito confió la administración de los bienes de los hospitales a uno de sus miembros y después se estableció una oficina cuyo jefe caucionando su manejo lleva la cuenta de ingresos y egresos debidamente comprobada encargándose de cobrar rentas y réditos y de proporcionar a los precios más cómodos los artículos necesarios para los establecimientos el buen funcionamiento de la beneficencia dependía por entero de la buena disposición honradez y celo de sus miembros el de los miembros de la junta de caridad así como de una correcta administración pero en esos años esto fue poco frecuente a la derrota de maximiliano en la caída del imperio en 1867 el consejo fue sustituido por la junta directiva de los hospitales de caridad con lo cual se restableció la famosa junta de caridad una vez restablecida la junta el ayuntamiento de inicio los trabajos de adecuación del antiguo oratorio de san felipe peneri cedido a la junta para convertirlo en hospital las obras duraron de 1868 a 1873 año en que se trasladaron al edificio el hospital de hombres así como el hospital y casa de corrección para mujeres esos años fueron cruciales para la organización de la beneficencia pública por parte de la junta de caridad pues además de pasar a su poder definitivamente ambos hospitales el de hombres y el de mujeres así como algunos de sus bienes y capitales se fundó el hospicio municipal en 1868 el cual quedó bajo su administración el control que alcanzó la junta de caridad y el ayuntamiento sobre la beneficencia después del triunfo de los republicanos fue palpable en sus manos quedaron los bienes y capitales de las instituciones de beneficencia las cuales quedaron reunidas en un solo lugar más tarde en la década de los 80 absorbió la administración del panteón y en 1897 quedó bajo su administración el manicomio del estado ante tal concentración de poder en manos de la junta de caridad pronto empezó a suscitarse una serie de conflictos y controversias en torno a las atribuciones del gobierno de los ayuntamientos esta parte también me la voy a saltar estas controversias tienen que ver con que no había una legislación clara acerca de cómo funcionaban las juntas por ejemplo podía presidirlas el gobernador el jefe político el presidente municipal ¿a quién deberían de rendirle cuentas? se respetarían las decisiones de las juntas en materia económica administrativa etcétera etcétera de reglamentación había una serie de contribuciones respecto a esto y bueno por testimonios de la época nos damos cuenta que había muchísima intervención de los particulares muchísima intervención también del ayuntamiento en cometer desfalcos contra la junta de caridad es recurrente el decir están administrando mal están dilapidando los bienes de la beneficencia se están enriqueciendo hay gente que se está beneficiando y es que poco y es que poco se ha reparado en el funcionamiento económico de las juntas de caridad las cuales al heredar los bienes y capitales de la beneficencia también continuaron desarrollando su función crediticia que es otro aspecto que no se ha trabajado tampoco en la beneficencia si en la legislación las corporaciones no podían tener propiedades en la práctica las cosas eran distintas la junta de caridad gozó de una parte de los bienes nacionalizados del clero recibió donativos en capital y bienes inmuebles se le adjudicó la construcción del manicomio estatal y la remodelación del panteón de la ciudad los cuales quedaron bajo su administración para administrarse recursos rentaba fincas rústicas y urbanas así como derrames de agua y espacios dentro de las instituciones la panadería la imprenta del hospicio por ejemplo la renta prestaban dinero al ayuntamiento algunas corporaciones y a los particulares se beneficiaba por el cobro de algunos servicios de las instituciones a su cargo como los baños de los hospitales la imprenta la panadería y la banda de música del hospicio el cobro de estancia de distinguidos en los hospitales hospicio y manicomio entre otros ingresos menores en todo este complejo de bienes capitales y servicios había favorecidos a costa de la beneficencia hipotecas que nunca se pagaron propiedades que se arrendaron a un precio ridículo crédito perdón réditos e intereses que no se cobraron en años propiedades que se vendieron debajo de su valor ingresos y egresos no registrados en los libros de contabilidad y hasta desfalcos de algunos administradores o tesoreros que tuvieron que huir ante el descubrimiento de su delito aparecen recurrentemente en la documentación consultada por no mencionar el tráfico de influencias la clientela política y el nepotismo miembros del ayuntamiento y la junta de caridad en contubernio con la élite regional fueron esos beneficiados por lo anterior no es de extrañar que en 1868 el ingreso anual por propios consistente en la renta de casas y propiedades rústicas así como de capitales impuestos fuera de 8.503 pesos y hasta 1927 apenas se hubiera incrementado a 20.653 esto es bien interesante porque la beneficencia al menos en Veracruz goza de el usufructo de la renta de bienes que poco a poco se van perdiendo se van vendiendo y se van después convirtiendo en préstamos de capital y esa va a ser la base de la economía de la beneficencia sobre todo a finales del porfiriato y a principios del siglo XX bueno ya voy a leer nada más las conclusiones nada más para cerrar voy a decir que hacia 1930 es cuando desaparecen las juntas de caridad como ya lo había mencionado es interesante ver varias cosas una es una continuación de las políticas ilustradas dos después es una adaptación por parte de los liberales que le dan le imprimen su propio sello y su propia forma a las juntas de caridad tres tienen una importancia en cuanto al poder político en cuanto al poder económico o institución crediticia tienen una importancia también en cuanto al control de ciertos espacios de la ciudad la junta de caridad de veracruz se van a ir para atrás con esto que voy a decir sus bienes y capitales eran de alrededor de un millón de pesos nada más para darnos una idea y administraba 127 casas o sea 127 propiedades eso nos da una idea de la cantidad de poder que concentraron estas juntas de caridad bueno voy a leer las conclusiones que son muy cortas las juntas de caridad han sido soslayadas por la historia de la beneficencia y la asistencia su paso entre los siglos 18, 19 y 20 sin prácticamente muchas modificaciones apuntalan el enunciado anterior las oligarquías ilustradas novohispanas primero liberales porfiristas y revolucionarias después encontraron en las juntas de caridad un espacio político económico y administrativo adecuado a sus intereses en el caso veracruzano su consolidación fue palmaria las juntas de caridad constituyeron un nicho de poder regional de las oligarquías ante la falta de una política sólida y efectiva de la beneficencia por parte del gobierno estatal y federal los cuales además no contaban con fondos presupuestos ni fondos presupuestados ni fondos establecidos para cubrir las necesidades de estas instituciones en el mejor de los casos el gobierno veracruzano tuvo que pactar y tolerar la autonomía y ejercicio de estas agrupaciones respetando sus privilegios pero definiendo las normas administrativas básicas para la beneficencia pública la oligarquía orizabeña mediante el ayuntamiento y la junta de caridad lograron ejercer un control efectivo sobre la beneficencia desde la década de los 70 administración de todos sus asuntos bienes propiedades capitales abasto personal clientela servicios control total de diferentes espacios instituciones el panteón el hospital el hospicio el manicomio al igual que en otras ciudades del estado como veracruz la junta fue un tanto independiente del ayuntamiento pero también actuaron de común acuerdo según fuera el caso lo que generó enfrentamientos y desacuerdos con la jefatura política del cantón o con el propio gobierno estatal tanto este como la legislatura promovieron varias medidas para el control de su administración su rendición de cuentas así como el manejo de bienes y capitales para someterlas a un control más efectivo sin embargo fuera de la legislación y algunos apoyos económicos en momentos coyunturales el gobierno del estado no impulsó la mejora de los servicios que siguió quedando en manos de las referidas juntas lo anterior demuestra la importancia de las oligarquías regionales en el control de la política la economía y los espacios urbanos en sus respectivas regiones para lo cual hicieron uso de los vacíos de poder dejados por el gobierno estatal y federal y el aprovechamiento de las instituciones a su cuidado como las de beneficencia en este caso la junta de vamos a iniciar con la última de las presentaciones de esta mesa que se titula la ponencia asistencia a los ancianos e interdicción olvidados olvidadas perdón por la historia no ya estoy como leyendo en otro en nuestro arreglo perdón asistencia a los ancianos e interdicción en los albores del siglo XX el caso de la Ciudad de México nos presentes este trabajo con Pablo Ibaldo Martínez de la Universidad Nacional Autónoma de México adelante por favor bueno buenas tardes a todos comienzo comienzo agradeciendo a la doctora Gloria Guadarrama la doctora María Dolores Lorenzo por su gentil invitación y por la gran oportunidad que representa para cada uno de las personas que estamos haciendo estas investigaciones entonces me voy a ceñir al tiempo espero yo y voy a darle lectura a un texto el trabajo que presento es una primera aproximación histórica a la asistencia a los ancianos durante la primera década del siglo XX exploro algunos aspectos del tratamiento este grupo de la población en las instituciones públicas y privadas de la Ciudad de México y me interesa demostrar que la asistencia pública y privada no fueron proyectos que funcionaron por separado sino que en el caso específico de los ancianos se complementaron en una versión más amplia quizá pueda explorar en mayor profundidad los juicios de interdicción para demostrar que estos se trataron de un mecanismo para desasistir a un tipo de anciano en particular de la sociedad porfiriana al anciano poseedor de bienes no obstante por ahora me centraré en diferenciar concepciones y tratamientos de este grupo social en dos ámbitos del auxilio al anciano este trabajo forma parte de la investigación de doctorado que actualmente realizo en la facultad de filosofía y letras de la UNAM y que pretende convertirse en una historia social de la vejez durante el porfiriato dividiré mi exposición en tres partes la primera se refiere a la asistencia a los ancianos que brindó la beneficencia pública del distrito federal en el hospicio de pobres en la segunda reviso el auxilio que se otorgó a la población provecta en tres establecimientos de la beneficencia privada el asilo Matías Romero la casa Betty y el asilo particular para mendigos por último solo apunto algunos avances relativos a los juicios de interdicción como la herramienta que emplearon los familiares de las personas envejecidas para manejar sus bienes como ya lo había comentado el doctor Castillo es importante definir conceptos en este sentido habrá que definir o intentar definir que se entendía por vejez que era un viejo en 1876 para Joaquín Escriche en su diccionario razonado de legislación y jurisprudencia la vejez representaba una edad de la vida que daba comienzo a los 60 años además establecía una serie de características jurídicas para los ancianos que por alguna circunstancia debían ir a juicio penal como el hecho de que al tener esa edad la persona cito puede excusarse de admitir la tutela o curaduría y cualesquiera otros cargos públicos y consejiles fin de la cita si bien en la definición de Escriche se advierte un tratamiento diferenciado ante la ley de acuerdo a la edad y su condición diferenciada para la administración pública fue en 1890 que en sus sinónimos castellanos el prolífico filósofo republicano español Roque Barcia claramente muestra la ambivalencia entre lo que se debía entender por un viejo y por un anciano cito viejo se refiere a la edad anciano a las cualidades del espíritu el viejo tiene achaques el anciano experiencia por si esto no quedara suficientemente claro el autor enfatizó el viejo es raro extravagante gruñón egoísta el anciano es discreto prudente previsor resignado el viejo es el sensor constante de la juventud el anciano es su guía su maestro aunque aún no puedo asegurar que esta distinción entre viejo y anciano haya sido empleada con todo rigor en los asilos públicos y privados parece que esta concepción no estuvo alejada de considerar al anciano como el merecedor de recursos y al viejo como una persona a quien se le podía desplazar según su comportamiento un par de casos ilustra lo anterior el primero es la carta escrita por Telesforo Gómez al director de la beneficencia pública para solicitar un lugar en el hospicio de pobres para su hijo pues Telesforo hallándose viejo enfermo y sin recursos era incapaz de mantenerlo por otro lado un grupo de ancianos e insolventes se quejaron con las autoridades del hospicio por no dejarlo salir del establecimiento con la frecuencia a la que estaban acostumbrados es importante señalar que entenderé el concepto de beneficencia pública como un conjunto de instituciones asilos hospicios hospitales etcétera que ya no aluden a la caridad o a la filantropía sino que responden a un objetivo planteado desde el estado y que se alinearon a un proyecto federal que dirigiera y administrara tales establecimientos el texto que ha entregado describió el funcionamiento de los asilos y su capacidad para auxiliar a los ancianos ahí recluidos mi intención ahora no es profundizar sobre los reglamentos de estos lugares sino en el comportamiento de algunos ancianos al interior de ellos sin embargo con base en las fuentes localizadas en el archivo de la junta de asistencia privada del distrito federal comentaré brevemente algunos requisitos que los tres establecimientos privados que estudio Matías Romero asilo particular para mendigos y Casa Betty pidieron para aceptar a los viejos antes que nada resalta el hecho de que mientras los primeros dos lugares abrieron sus puertas a ancianos de ambos sexos el tercero se dedicó exclusivamente a una población femenina es decir a la Casa Betty los tres coincidieron en la importancia de que las personas no tuvieran enfermedades contagiosas así como en la petición de que los asilados entregaran documentación que comprobara la necesidad del auxilio en cuanto a la edad a la que se podría acceder al asilo resulta curioso que solo el Matías Romero estableciera que para ser admitidos deberían tener cuando menos 50 años mientras que tanto el asilo particular para mendigos y la Casa Betty se especificaba que en ellos atendería a personas de avanzada edad cabe mencionar que el hospicio de pobres consideró a los ancianos como aquellos mayores de 60 años Lorenzo argumenta que al finalizar el siglo XIX existió una convicción de que la inversión estatal debía enfocarse a niños y a jóvenes quienes aún no estaban encasillados como los menores infractores o los ancianos en el vicio y la mendicidad de la cita esta percepción sobre la vejez se puede ilustrar con la experiencia acaecida en el hospicio de pobres cuando el 14 de febrero de 1880 José A. Ortiz el superior de niños entró al dormitorio de ancianos y ordenó levantar las camas de un solo lado con el propósito de que esta pudiera ser aseada adecuadamente cito quitando hasta donde fuera posible ese foco de inmundicia que a la larga puede perjudicar la salud de los niños asilados fin de la cita al permanecer allí el empleado del hospicio se dio cuenta de que al levantar la cama del anciano Bernardino Prado había 39 pares de zapatos usados algunos pero en muy buen estado y muy viejos los otros desde esta perspectiva desde su perspectiva la razón de que el anciano tuviera el singular calzado bajo su cama obedecía a que este mediante una serie de abusos cambiaba a los niños cito los zapatos nuevos por viejos mediante alguna friolera que les daba saliendo después a venderlos fin de la cita el trabajador también mencionó en el reporte que aunque se tenía conocimiento de esa actividad anteriormente hasta ese momento no contaban con las pruebas para demostrar el abuso sin duda este motivo fue uno por los cuales el prefecto del hospicio J.L. Villavicencio propuso al director una serie de medidas para evitar cito los constantes abusos que cometen los ancianos especialmente las mujeres fin de la cita y que desembocaron en el traslado de los viejos al asilo particular para mendigos entre ellas destacaron únicamente salir del establecimiento los jueves y domingos de cada semana realizar las tareas que el prefecto con acuerdo del director se les encomiende no consumir alimentos fuera de las horas destinadas para ese fin la amonestación para quienes por su carácter impertinente y díscolo sean motivo de represión y en caso de mantener esa conducta se estudiaría su revocación del hospicio por último se dejaba claro que los ancianos y ancianas que abusen de los días de salida y pidan limosna en la calle o regresan al establecimiento en estado de embriaguez serían expulsados el 15 de marzo de 1899 buscando el objetivo de sumar y aprovechar los esfuerzos de los particulares para solventar la carga de los problemas relacionados con la beneficencia pública el presidente Díaz le encargó a Luis G. la bastida entonces titular de la secretaría de gobernación redactará una ley para la beneficencia privada en donde entre otras cosas se estipuló cito que la caridad privada sea considerado como el medio más eficaz de sustituir la caridad oficial y que siempre que los esfuerzos sean impotentes para evitar la desgracia la beneficencia privada acude solicita ahí en donde haya un anciano que proteger un enfermo que curar y alivia al estado del enorme peso que soporta en el sostenimiento de las instituciones de beneficencia pública fin de la cita de esta forma y en contraparte a la consideración de los ancianos como viciosos y mendigos la asistencia privada se esforzó por modificar esta idea y dar otro enfoque a este sector de la población esto lo sostuvo enrique de olavarría y ferrari director del periódico literario renacimiento y al referirse al asilo particular para mendigos sugerió que a este se le llamara de pobres y no de mendigos ya que estos últimos cito los que ejercen la mendicidad como una profesión como un sistema de vida no merecen los heroicos sacrificios del fundador de este establecimiento fin de la cita si bien el lugar también asiló a niños y adultos la población envejecida tuvo cabida en él al menos desde 1879 teniendo incluso una sala exclusiva destinada para las ancianas asiladas de acuerdo con María Dolores Lorenzo a quien por cierto agradezco me haya compartido el dato de un total de 165 asilados solo 34 de ellos era mayor de 60 años a dicho grupo se añadieron 55 ancianos más 10 hombres y 45 mujeres cuando en 1884 fueron trasladados del hospicio de pobres al asilo particular para mendigos el comportamiento de los ancianos hemos visto definió su condición de asilados o excluidos la edad significó un criterio para clasificar y separar a la población no productiva esta distinción permitió trasladar a los ancianos de un establecimiento de beneficencia privada en donde la población envejecida no fue repudiada por otro lado debemos preguntarnos por los otros tipos de ancianos es decir por aquellos que poseyeron bienes y que tuvieron una vejez hasta ese momento tranquila es en este punto en donde entraron en juego los juicios de interdicción herramienta legal que hizo referencia al estado de una persona a quien cito se le ha declarado incapaz de los actos de la vida civil por causa de mentecatez demencia o prodigalidad privándola en consecuencia de la administración de sus bienes o negocios para cuyo cuidado se le nombra a un curador sujeto a las mismas reglas u obligaciones que los tutores o los ciudadanos o los cuidadores de los menores fin de la cita si bien en estos procedimientos no se especificó con toda claridad que los juicios entablaron al anciano por el simple hecho de serlo una parte de la documentación que se anexó a los expedientes y que contiene los reconocimientos médicos que rigurosamente se le practicaron a los interdictos refleja claramente que ellos fueron considerados como viejos por parte de los facultativos para ilustrar este apartado recurro al caso del comerciante Nicolás Campero radicado en París a quien un familiar entabló la interdicción cito por encontrarse atacado de un debilitamiento de sus facultades intelectuales fin de la cita una vez que los médicos lo revisaron concluyeron que aunque tenía 58 años de edad cito parece tener unos 70 y la primera impresión que produce es la de un anciano profundamente debilitado física e intelectualmente fin de la cita un par de casos adicionales que analizaré serán los de Matiana Guerrero viuda de don Eleuterio Zedillo quien cito padece de idiotismo y pérdida de memoria quizá por su avanzada edad fin de la cita que por cierto decía en en el apartado de los médicos que era como de 65 años el otro corresponde a la interdicción que pidió el inquilino de Genoveva Garza mayor de 60 años el proceso lo pidió el arrendatario porque la señora Garza cito no sabe leer ni escribir y es desmemoriada fin de la cita a manera de conclusión señalo que si bien la asistencia pública atendió a la población envejecida una vez una vez que la edad de los ancianos incrementó y comenzaron a perder mayores capacidades y mayores facultades intelectuales la asistencia privada fue la encargada de brindarles auxilio esto refleja lo que expuse al principio de este trabajo en el sentido que no hubo una separación entre asistencia pública y privada sino que ambas se complementaron en cuanto a los verdaderos ancianos hasta este momento sostengo que fueron aquellos que se comportaron de acuerdo a lo previsto por los requisitos de los establecimientos es decir fueron aquellos que los cumplieron manteniendo así su posición como merecedores del auxilio gracias gracias a los cuatro investigadores por comentarnos sus trabajos para mí fue un gusto leerlos aún no siendo especialista en el tema debido a que todos ellos abarcan algo que un tema que siempre me ha apasionado que es cómo se forman los ayuntamientos y el papel de los municipios durante el siglo XIX desde la época borbónica debido a esa relación con mucho interés leí los textos mis comentarios pueden ser un poco reiterativos porque algunas de mis reflexiones coinciden con lo que algunos de ellos comentaron esto que hoy presentan la mayoría forma parte de un trabajo más extenso entonces por lo tanto ahora que los escuché me di cuenta que ahora que yo lea mi comentario coincide con alguna sugerencia de incorporar a su texto algo que ahora verbalmente ya nos han indicado en estos cuatro trabajos se analizan proyectos de asistencia social tanto pública como privada partiendo desde las postrimerías de la colonia hasta la tercera década del siglo XX los cuales exponen los discursos e instituciones que contribuyeron a forjar la protección social en tres lugares del país Ciudad de México Yucatán y Orizaba los estudios permiten observar algunos de los cambios en los discursos ideas textos legales y acciones dirigidas a la población que en diversos momentos de la historia han sido excluidos en las condiciones materiales necesarias para su reproducción estos hechos de asistencia social que ahora nos han comentado los investigadores siendo desarrollado en una época precisa cada uno es producto de distintas corrientes de pensamiento movimientos ideales políticos y religiosos en este sentido vale destacar las continuidades y cambios en las acciones asistenciales en los momentos históricos que regularon la junta de caridad la ayuda a los ancianos a los leprosos y a los que no tenían maíz suficiente para sus necesidades el texto que analiza la asistencia social a los habitantes de la intendencia de yucatán derivada de la escasez de maíz en 1895 1804 y 5 permite apreciar la actitud de las autoridades civiles según los principios de la ilustración prevalecientes en la época es importante para entender los cambios propuestos por la política borbónica de fines del siglo 18 mencionar que el principio de ese siglo la asistencia era cubierta por un complejo sistema de caridad protagonizado por la iglesia estas reflexiones las hago después de haber leído y escuchado esta ponencia el sistema de caridad haciendo relación a esa necesidad de los conceptos el sistema de caridad actuaba como un amortiguador de potenciales conflictos sociales y se sustentaba como en siglos anteriores en una relación dependiente entre las clases privilegiadas y una población de cliente potencial de una asistencia social el mantenimiento del equilibrio particularmente por la escasez de alimentos era posible gracias a la existencia de este mecanismo esencial en la estructura estamental de la sociedad en el sistema de caridad religiosa y en el monopolio en materia de asistencia social suceso que como nos ha explicado el autor tenemos que comprender qué cambios hubo al final del siglo XVIII con el reinado de Carlos III donde ya vemos la existencia de dos sistemas opuestos de asistencia pública el religioso tradicional y el nuevo sistema estatal pero la legislación que tendía a la centralización y racionalización administrativas comenzó a hurtar competencias de la iniciativa privada en materia de asistencia con el objetivo del estado de extraer mayor utilidad a la gran cantidad de recursos dispersos y evitar alimentar a vagos ociosos y maleantes a partir de la publicación de la nueva en nueva España de las ordenanzas en tendencias en 1786 empezaron a desmoronarse las bases financiadoras del sistema religioso ¿cómo sucedió esta en la intendencia de Yucatán? es mi primera pregunta pero ahora nos ha explicado el autor que esto estos cambios y continuidades los ve e incluso antes de las intendencias como después de ellas con el proceso de la constitución gaditana el estudio de la asistencia social sus características del antiguo régimen y las transformaciones sufridas a lo largo del siglo XIX atrae la atención de las diversas facetas que aún falta dilucidar principalmente sugiero al autor abordar el sistema gaditano por eso decía que él ya nos dijo que lo ha hecho en su tesis tengo una pregunta en esta primera ponencia el estudio de la asistencia social es muy importante porque nos permite dentro de las crisis agrícolas ver lo que tiene aparejado por ejemplo los problemas del hambre de las enfermedades las epidemias la mortandad el concepto de pobreza y esto son nuevos argumentos discursos y centros asistenciales que se crean estas crisis se traducen en espectacular aumento de la demanda asistencial y provoca una disminución notoria en sus bienes y patrimonios por lo cual debido a la política borbónica descentralización administrativa y a las necesidades financieras de la monarquía las cajas de comunidad llegaron a servir más para la auxiliar al gobierno español que para aliviar las carencias de maíz de los indios dentro de este contexto que el autor desarrolló en su ponencia le pregunto ¿te interesa profundizar en yucatán el proceso desintegrador de instituciones asistenciales del antiguo régimen que tuvieron un primer ataque frontal con el estado en formación al tratar de aplicar las ordenanzas de intendentes en los años especialmente difíciles de crisis agrícolas y de subsistencia es decir no solamente concretarse a estas crisis sino abarcar por ejemplo la percepción de las rentas los cambios demográficos en este complicado momento de transición de las instituciones de asistencia entre el antiguo régimen y las reformas borbónicas se encuentra un trabajo muy importante porque es de largo alcance el trabajo sobre el hospital de San Lázaro para leprosos que se creó en la época colonial y subsistió al liberalismo gaditano y de este al liberalismo con profundos rasgos de secularización a mediados del siglo XIX considero que como el trabajo anterior de yucatán en este es importante remitirlo al periodo anterior al que se estudia por ejemplo es importante saber qué sucede antes de 1821 es decir qué papel jugó este hospital en la época colonial que llamamos antiguo régimen para ver y notar esos cambios tan importantes que el propio texto nos ha mencionado o sea qué pasó en la época desde el siglo XVI XVII XVIII vemos ya un cambio borbónico y toda la ponencia de hoy nos trata del 21 al 61 entonces esa es como una inquietud de ver el largo alcance es una de las instituciones que nos permite ver eso cómo se transforma la institución de acuerdo a los cambios tan importantes en México durante la colonia se brindó atención a los más necesitados es decir a los enfermos los pobres los pobres las viudas los huérfanos existieron varias instituciones que presentaban servicios asistenciales por ejemplo el de esta ponencia durante los primeros años de la colonia haciendo eco del sentimiento de caridad se impulsó la construcción del hospital de San Lázaro con las ideas de la ilustración el hospital cumplía una función de control fundamental para el mantenimiento del orden y la salud pública como otros hospitales la situación de los hospitales de la época será duramente criticada por la ilustración con la constitución de Cádiz se inicia su control por par de manera administrativa y la asistencia se inscribe en el marco del nuevo estamento político territorial la expresión beneficencia adquiere rango constitucional en la carta magna de 1812 que se reclama por primera vez para el estado y los organismos públicos la asunción y el control de la asistencia social establecía la obligación de los ayuntamientos y diputaciones provinciales de cuidar de hospitales hospicios casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia por eso considero que si tenemos una historia más larga del hospital podríamos ver esto que pasa también con Cádiz que empieza a retomar la ilustración pero también empieza a dar un giro a la administración en todos los debates de cortes el trabajo en todos los trabajos en todos los debates de las cortes se notaría que este trabajo tiene una importancia en 1820 como nos lo explicó en su momento la autora los aspectos relevantes que podemos notar son el papel del hospital dentro de la sociedad en las primeras décadas del México independiente complementariamente al proceso de municipalización liberal este que da inicio con Cádiz se registró en la legislación del siglo XIX otra corriente orientada a recordar la intromisión de la beneficencia pública aunque pretendía utilizar sus recursos al tratamiento de los riesgos que representaba la pobreza en el primer tercio del siglo se declaraba que su dirección correspondía al gobierno a través de las juntas provinciales por ejemplo y después de los congresos estatales y también a los municipios se especificaba su carácter público que debía ejercer aunque admitía como centros benéficos particulares a los que cumplieran con el objetivo de su fundación y su financiamiento si bien como menciona la autora el ayuntamiento de la Ciudad de México no tuvo un presupuesto ni una política estable para mantener regularmente el hospital entre 1821 y 1861 tampoco concibió la ayuda hospitalaria como una obligación exclusiva sino como un deber colectivo nos comenta la autora estoy de acuerdo plenamente después de estudiar el ayuntamiento del siglo XIX solamente sugiero tomar en cuenta que el ayuntamiento de la Ciudad de México era la principal autoridad civil de la ciudad pero estaba bajo la tutela de un gobernador en un proceso de marcada centralización con finanzas públicas comprometidas para la defensa constante de la ciudad por los pronunciamientos militares de la guerra civil y cumpliendo con una legislación liberal basada en la formación de un ciudadano para ser buenos trabajadores con actitud de progreso y además todos los ayuntamientos tenían que cumplir con ordenanzas municipales particularmente a partir de 1840 entonces yo creo que estudiar el hospital dentro de esta problemática del ayuntamiento quizá nos podría explicar la autora algo más de por qué el por qué actuó de de esa manera que parecía que no le importaba un hospital tan importante como el de San Lázaro pero yo creo que dentro de la dinámica del liberalismo de esa época hay varias explicaciones que podrían estar presentes en el mismo trabajo de la doctora Carmen como parte de las atribuciones y obligaciones de los ayuntamientos decimonónicos se establecen las juntas de caridad principalmente a partir de la república centralista que acorde con sus pensamientos liberal el congreso pugnaba por la coordinación de las instituciones de asistencia social que no fueran de fundación privada en manos de los municipios menciono esto de la república centralista porque inmediatamente cuando leí la época cuando cuando se instauró en Orizaba o también la época cuando dan los reglamentos en el hospital pertenecen a una república centralista ¿qué significa que la república centralista dé ese tipo de reglamentos para la beneficencia y no los federalistas por ejemplo en este trabajo sobre las juntas de caridad es para mí muy importante invitar al autor a reflexionar sobre algunas aseveraciones que pones casi como conclusiones por ejemplo en la página 11 ¿con qué datos podemos apreciar la afirmación? el control que alcanzó el ayuntamiento de Orizaba sobre la beneficencia después del triunfo de los republicanos fue palpable es después de tu explicación que nos das de la importancia de las juntas y en tus conclusiones nos mencionas esto yo entiendo que ya tienes más desarrollada tu investigación ¿cómo podríamos de verdad tener ejemplos algo más sobre esta liberación? y también si tienes alguna información sobre cómo funcionaban las juntas de caridad en Orizaba en los diferentes rubros de beneficencia o solamente lo tienes así como no lo pones en tu trabajo de manera general y también me llamó la atención por último en esta ponencia ¿cuáles eran los intereses que prevalecían para orientar las labores de la junta de caridad en una sociedad como era en ese momento la de Orizaba rural con importante movimiento comercial con una jerarquía de autoridades locales encabezada por jefe político que tenía un peso importante siempre lo tuvo durante todo el siglo XIX con vecinos que practicaban hábitos colectivos consuetudinarios y contextos legales impregnados de liberalismo o sea es un mundo complicado realmente el de Orizaba entonces ¿cómo actúo en ese mundo tan complicado de muchas fuerzas económicas pero también de educación de poder político ¿cómo actúo y logró tanto poder una junta como la que tú estudias? discutir si la ayuda de instituciones de asistencia resuelve problemas o genera otros ahuyentando las motivaciones para trabajar por ejemplo al final del siglo XIX si apoya a los miembros más débiles o los segrega al ubicarlos en espacios de aislamiento o si los usuarios de los servidores de los servicios asistenciales son víctimas o reclaman o realmente reciben bienestar de los proyectos de asistencia social son inquietudes que surgen con el trabajo sobre la asistencia de ancianos en la Ciudad de México al iniciar del siglo XX o sea es como otros que he escuchado hoy también es bueno es malo cómo funcionaban en qué momento se puede decir que no apoyaban a la sociedad que realmente lo requería en qué momento sí esto me surgió al leer este texto que ahora escuchamos sobre los ancianos en los conceptos que se les daban cómo los trataban a veces que no los dejaban salir esto dentro del mundo de ayuda a los ancianos en la época del régimen de Porfirio Díaz se acentuó el sentido económico y disminuye el piadoso empezaba a desarrollarse una doctrina de la asistencia social y de los remedios para rastrearle para restablecer y apoyar la economía durante el porfiriato se desarrollan las ideas de la industrialización como actividad idónea para ampliar la población ociosa y solucionar el problema de la bendicidad y la de asignar al Estado la función de promover el incremento de la población útil del país ambas ideas se pudieron aplicar en los programas de asistencia social es decir por un lado ese desarrollo económico el cuidar las finanzas pero también el que pudiesen trabajar quienes estaban dentro de estas asociaciones algunos de los ancianos incluso podían trabajar entre la realidad y la propuesta del liberalismo decimonónico mediaba un abismo es decir en todo lo que hemos visto de los reglamentos y de la realidad hay un abismo cuando vemos cómo funcionaban estas diferentes instituciones de asistencia solamente preguntar al autor del trabajo de los ancianos sobre cómo piensas tú que se puede articular esto que nos explicaste de la vida de los ancianos de cómo se trataban con la segunda parte de tu trabajo porque pareciera que ahorita están separados de los juicios estos juicios que nos pone un ejemplo como articular para que no parezca que estás haciendo dos trabajos diferentes solamente concluyo con este párrafo después de este recorrido por los cuatro formas que ha adoptado la protección social en estos trabajos que hoy nos hemos escuchado se puede afirmar que con independencia del carácter de sus motivaciones es decir si fueron religiosas de filantropía o tal vez fueron necesidades liberales las acciones en pro del bienestar social se han organizado históricamente de acuerdo con los objetivos políticos económicos y sociales de la época donde se crean y desarrollan por lo tanto la invitación en general es explicar con más detalle el funcionamiento de cada proyecto de asistencia inmerso en su contexto social del cual surgieron entonces gracias ¿alguno de ustedes quisiera comentar preguntar algo a los ponentes y así ellos reúnen sus respuestas para darles el micrófono sí Dolores viendo lo que decía Carmen me parecía que si bien son tres formas de auxilio distinto en tres espacios diferentes no están descontextualizados Carmen señalaba el gobierno centralista pero están en una república federal surgen de una de una forma de gobierno específica y yo me preguntaba si las legitimidades la forma de legitimarse frente a la sociedad habían cambiado es decir porque todos hablan de esta parte de tener muy claro que el dinero se está llevando de manera adecuada que el dinero es transparente ¿por qué esa ante quién se están legitimando? yo quisiera hacer un comentario quizás para el compañero que presentó el trabajo sobre las juntas de caridad en el caso de Puebla nos encontramos con que se va a fundar la junta de caridad patriótica para la buena educación de los niños un poco cuando se nos se pregunta sobre ante quién se legitiman me parece que creo bueno me da la impresión que se están legitimando ante las autoridades que controlan en ese momento por ejemplo la beneficencia pero ya se busca legitimarse ante la autoridad civil por un lado yo efectivamente no había reflexionado sobre la cuestión de las juntas de caridad solamente cito un caso la junta de caridad del orfanatorio de Puebla que fue precisamente la encargada de echar a las hermanas de la caridad en 1868 entran en una pugna soterrada un pleito larguísimo hasta que finalmente son expulsadas porque la junta de caridad del orfanatorio supervisaba el quehacer de estas mujeres cada ocho días las llegaban a pasar inspección y siempre les encontraban algún algo que no estaba bajo las normas entonces aquí claramente el argumento que utiliza la junta de caridad del orfanatorio es que las hermanas ya no son útiles porque que tienen todavía ideas proimperialistas realmente el pretexto para echarlas es porque las han sorprendido enseñándoles a los niños del orfanatorio canciones donde se loa al emperador y entonces ya la república se ha restaurado en el 68 y estas juntas van a cumplir una función de como legitimar la república que se ha instaurado entonces es me parece muy interesante porque revisar cómo se van comportando estas juntas de caridad porque como que van respondiendo a la autoridad pública de su tiempo me da esa impresión ese nombramiento de que haya sido una junta patriótica de caridad ya nos habla estamos hablando de 1813 todavía no se ha consumado la independencia pero bueno ya un poco se está buscando un reacomodo era solo un comentario gracias recibimos una más para darle la palabra a los compañeros bueno entonces damos la palabra en el orden que expusieron por favor Jorge si muchas gracias bueno en cuanto a yo aquí mismo estaba anotando sobre el papel de la iglesia en Yucatán porque para que podamos digamos mirar si el proyecto borbónico significa algo distinto a lo que antes había hay que mirar a la institución que que tenía precisamente el sistema asistencial no y que pasa en Yucatán en Yucatán están los franciscanos si y en otras partes hay hospitales hay una red asistencial de hospitales incluso en el área rural en Michoacán por ejemplo verdad pensando en Vasco de Quiroga pero que pasa en Yucatán en cuanto a la iglesia la iglesia no participa en ese sentido del clero regular porque aquí hay que diferenciar clero regular del clero secular el clero regular no tiene hospitales a mí me sorprende de sobremanera el caso poblano que desde el mismo siglo XVI haya instituciones de esta naturaleza realmente en el área rural por ejemplo los los cuando hay crisis de esta naturaleza como 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 se asisten bueno con los recursos comunitarios que no sé que los han tenido autónomamente la población indígena ellos mismos mueven esos recursos comunitarios no hay no hay por eso ahí el punto es en realidad que se empieza a construir un sistema asistencialista a partir del reformismo borbónico y con quien se iba a hacer incluso una una conexión el poder civil lo va a hacer con la iglesia pero no va a ser con el clero regular va a ser con el clero secular el cabildo catedralicio el obispo son los que son los que en realidad promueven instituciones de esta naturaleza por eso hablar de digamos de de quien de de que llegó llegaron los borbones o llegaron los liberales hicieron un lado a la iglesia primer punto que tenemos que preguntarnos es a qué iglesia se refiere al clero regular al clero secular el clero secular como pasó en España estuvieron muy cerca estuvieron muy cerca en cuanto al gaditanismo totalmente de acuerdo me parece que 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 la época gaditana nos muestra nos muestra cómo actuaron cómo actuó el protagonista de la beneficencia que es en este caso el la institución municipal no ahí sin duda me parece que es que es que es fundamental el el momento gaditano no sé este la impresión a lo mejor de repente muy muy regionalista pero en Yucatán el impacto de de Cádiz fue tremendo y y es explicable porque porque no está en situación de guerra y al no estar en situación de guerra ahí los ayuntamientos constitucionales estuvieron en áreas de 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 la beneficencia pública secularon los secularon los dos hospitales que hubo el hospital de San Lázaro en el hospital de San Lázaro que yo digo que es el primer experimento moderno hospitalario en Yucatán porque desde 1760 y 60 a 66 recuerdo ahorita pero ahí ya hay ya el hospital de San Lázaro no no bueno sí sí el perdón sí ciertamente estoy pensando en el obispo de los años el hospital de San Lázaro es ya un experimento moderno el papel del médico ahí es 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 tremendo no ya es importante ya es importante no no tremendo pero sí ya ya es importante entonces son casas de beneficencia son las casas de beneficencia en el contexto municipal ahora en el contexto de 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 ayuda en 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 el contexto de 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 crisis o de escasez de 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 maíz pues el el ayuntamiento va a tener un papel primordial a diferencia del reformismo borbónico en donde eran los subdelegados los subdelegados habían jugado ese papel llega el constitucionalismo gaditano y hay un proceso de municipalización que le llaman y en el área rural son los ayuntamientos los que juegan ese papel que antes lo había jugado habían jugado los subdelegados totalmente muchas gracias gracias a lo mejor que decía que el malo de la historia pero no era mi intención poner que era el malo porque si finalmente está imposibilitado todo el tiempo está grabado con un montón de gastos y un montón de cosas y no tiene los recursos entonces no era mi intención de ponerlo como el malo como el malo de la historia lo matizaré para que no aparezca así y referente a lo de que me dice de los reglamentos si tiene que ver con las ordenanzas municipales de 40 que hay una dotación ahí de algunas fincas bajo el compromiso de que se haga reglamentos para San Lázaro si no me equivoco el dato pero además tiene que ver justamente el año anterior al reglamento de San Lázaro se crea el Consejo Superior de Salubridad en 1840 y yo creo que también tiene que ver con esto con la influencia médica que es muy palpable en el proceso del hospital incluso lo que decía el interés del ayuntamiento por que tuviera un médico por las asistencias médicas más bien la historia del ayuntamiento frente a San Lázaro es una historia de tensión entre el objetivo utilitario y también de su intención caritativa que no deja de estar ahí es una administración civil pero no laica bueno pues eso es y bueno a ver voy a tratar de responder así puntualmente para no gastar mucho tiempo porque en la república centralista es la del 37 bueno es el reglamento del 37 o porque se retoma lo de las juntas de caridad en realidad no es que sea una novedad ya existían desde el siglo XVIII las juntas de caridad la pregunta es por qué retoman este modelo y no otro yo creo que precisamente por su carácter centralista es decir tratan de controlar o tener un mayor control de la beneficencia a través de los municipios y otras también porque se reconoce el papel de la iglesia en este momento en el 37 y prácticamente hasta los 50 la iglesia va a tener parte como el modelo ilustrado van a conformar los clérigos y sobre todo los curas párrocos del clero secular son los que van a ir ganando estos espacios en la beneficencia van a formar parte de las juntas de caridad por ese lado por otro porque bueno ya lo dije retomo el modelo porbónico y también porque Orizaba es un escenario bastante interesante en cuanto a lo político Orizaba siempre fue siempre se caracterizó por ser hasta antes de la república liberal conservadora en primer lugar y centralista muchos movimientos armados incluso se gestaron en Orizaba a favor de la república central o tenían un marcado tinte conservador por ejemplo cuando llegan cuando llegaba Maximiliano y Carlota en Veracruz que es más liberal así un frío recibimiento y creo que es cuando Carlota llora y toda la cosa que no los vivieron como los príncipes que eran pero cuando llegan a Orizaba la gente trata de quitar el carruaje y llevarlo se desborda pues lo cual queda de manifiesto bueno lo pongo como este ejemplo de que tan conservadora era Orizaba porque precisamente apoyaba al bando conservador ¿por qué es palpable el control de las juntas de querida a partir de la década de los 70? bueno pues por un montón de razones que efectivamente ya no me dio tiempo de hacer yo este tema y no lo dije al principio lo abordé porque yo estudié en la tesis doctoral la beneficencia pública y privada en Veracruz de 1873 a 1930 entonces traté de abarcar absolutamente no absolutamente pero mayoritariamente todos los aspectos economía política actores sociales instituciones legislación etcétera etcétera y por supuesto me interesaban o me interesan mucho las estructuras y la estructura de la beneficencia en Veracruz es la junta de caridad o son las juntas de caridad en los diferentes y porque a partir de la década de los 70 en 1861 y en 1873 pero sobre todo en el 61 se establecen o se retoman las bases del establecimiento de las juntas de caridad que por otra parte ya existían ya estaban o sea solo se reglamenta lo que ya estaba en Veracruz ya había una junta de caridad para esa época y en Orizaba también que son las dos más importantes ¿por qué digo esto? porque concentran en sus manos los dos hospitales de hombres y mujeres porque fundan un hospicio porque después van a fundar un manicomio estatal que va a quedar bajo su cuidado porque van a administrar el manicomio perdón el panteón y porque van a administrar una gran cantidad de bienes y capitales y políticamente el ayuntamiento la jefatura política y el gobierno del estado asumen que no pueden controlar a las juntas de caridad no las pueden controlar son organismos cuasi autónomos prácticamente aunque participa el ayuntamiento algunos miembros del ayuntamiento de las ciudades en este caso Veracruz y Orizaba no las pueden controlar y funcionan casi de manera cuasi autónoma y bueno por un montón de cosas más se hacen de un montón de propiedades de un espacio propio establecen su reglamento a partir de 1871 con lo cual corroboran su autonomía respecto al ayuntamiento al gobierno estatal y también con respecto a las jefaturas políticas bueno esta cuestión de la composición de la ciudad de Orizaba efectivamente es compleja Orizaba cambia radicalmente sobre todo a partir del porfiriato con la industrialización pero muy rápida de la ciudad se establecen muchísimas fábricas en dos tres años en una fábrica el nombre de una fábrica por ejemplo Santa Rosa o Río Blanco se constituyen como pueblos como municipios por la cantidad de migración que llegan a tener y efectivamente es muy compleja yo aquí nada más diría que van a ser los empresarios y los miembros del ayuntamiento como oligarquía o como élite regional o local las que se van a imponer en las juntas de caridad porque les interesa por supuesto la parte económica los bienes los capitales y la beneficencia y otra pregunta que hacía María Dolores ¿ante quién se legitiman? pues en primer lugar bueno las élites ilustradas se legitiman a través de varias cuestiones ya Cristina Torales Pacheco había dicho que la participación de muchos ilustrados en el siglo XVIII tenían una legitimación social por ejemplo Antonio Basoco que es uno de los ilustrados y acaudalados novohispanos participa en la junta de caridad contra las viruelas contra la viruela en México y también hace donativos al hospicio de pobres con lo cual legitima o se legitima ante en primer lugar ante su contexto social ¿no? porque es una forma también de adquirir prestigio y de adquirir cierto ascendente dentro de la política dentro de la sociedad ¿no? en primer lugar y en el caso de las juntas de caridad pues por supuesto se legitiman ante todos aunque son dependientes en alguna parte del ayuntamiento funcionan de manera independiente igual con el gobierno estatal y el federal pues prácticamente como todos lo sabemos no tiene ninguna injerencia o muy poca injerencia en la administración de la beneficencia más que ciertos controles de la venta de bienes y este tipo de cosas pero no tiene por ejemplo no hay visitadores de la beneficencia de carácter federal y estatales y si corresponde a las estructuras bueno creo que básicamente eso sería todo para no tampoco comentar bueno doctora Salinas pues antes que nada le agradezco las observaciones los comentarios y la pregunta y si es es importante saber cómo voy a articular esto porque yo tenía la idea de trabajar los juicios de interdicción como la desasistencia a la vejez es decir como la contraproducción pero ya revisando las fuentes y dándome cuenta lo que contienen encuentro que primero que nada las personas que entablan estos juicios no los entablan primero por viejo digamos no es explícito si aparece la edad aparece la edad avanzada aparece alguna serie de deficiencias pero no son por viejo y tampoco aparece el que los quieran remitir era un asilo entonces a mí me parece que sería mejor que es más prudente trabajarlo desde la parte de la representación del viejo porque si al principio del texto el texto que leí hablo sobre los conceptos que se tenían estos son estos conceptos vienen desde España y entonces yo quiero ver qué tanto se pueden implementar aquí qué tanto se usan y entonces yo creo que con estos reportes médicos en donde ya los facultativos hacen toda la descripción entonces ahí puedo establecer un puente y respecto de sobre ante quienes se legítiman estos establecimientos yo creo es que les comento es mi asesora y dan calambres entonces primero sí sí primero que nada yo creo que se legitiman ante el Estado como para decir bueno ven como la beneficencia pública no es tan funcional para atender a estos a este grupo etario y nosotros sí podemos nosotros sí les damos atención nosotros ya tenemos un establecimiento dedicado específicamente para ancianos tal vez el asilo particular de mendigos no puesto que ahí había niños adultos pero ya en los restantes Matías Romero y Casa Betty ahí sí es más notorio y también creo que como ya lo había lo habían comentado se legitiman ante la sociedad es decir nosotros sí estamos recibiendo a sus parientes a sus ancianos les estamos dando buenos tratos incluso Ángel de Campo que él escribe más o menos en este periodo tiene una crónica en donde dice que en el asilo particular para mendigos se les permite fumar se les permite llevar sus cigarros y esto viene a colación con lo que comentaba en el auspicio de pobres en el auspicio de pobres pedían mandaron una carta al director para pedir para exigir que salieran que se les dejara que se les diera permiso para salir a conseguir cigarros entonces yo creo que es doble ante el Estado y ante la sociedad gracias muchas gracias a mis compañeros antes de terminar esta sesión solamente les quiero entregar su reconocimiento por haber participado en este coloquio e invitarlos a que sigan la tercera mesa ¿a qué hora empieza? a las tres y cuatro muchas gracias por estar aquí gracias 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 gracias